Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Marine hijo oscuro escondido en este grupo de piratas, General Revolucionari Army, Empresan Cock, Blackbeard, Rede Arl, Bullet y otros quieren unirse e informar las noticias de hasta Jiance a Marshal Marine. Esto le dio a Marshal Marine solo un dolor de cabeza. Al mismo tiempo, también estaba molesto. La emperatriz Angkog no quiere el título de Shichibukai. Bastardo, no tenemos miedo de que nuestra marina recupere los privilegios de su Amazon Lily Island. En Amazon Lily Island, el privilegio de la emperatriz es muy simple, es decir, marine no puede ingresar a las aguas cercanas, excepto en circunstancias especiales, pero incluso en circunstancias especiales, no pueden aterrizar directamente en la isla. Y el bastardo de Barba Negra, es hora de establecer una recompensa por él. Sengoku está muy arrepentido ahora, y debería haber pensado en traicionar al sexto Barba Negra de Wittebeard, y dejarlo unirse a Shichibukai no es algo bueno para Marine. No creía que Barba Negra hiciera tal cosa porque se enteró de que Marine y Barba Blanca habían hecho un trato con él. Fue directo a la prisión submarina para crear problemas. Debe haber habido tal plan antes. Dado que Shichibukai Yankok aparecerá en la Alianza de las Cien Bestias, significa que ha tomado una decisión, ya sea que se una a la Alianza de las Cien Bestias o no, podemos privarla directamente de los derechos de 553 Shichibukai. Kong dijo con voz profunda. Los más problemáticos son Bullet y Redearl. En el corazón de Kong, estas dos potencias de antaño son las que le dan dolor de cabeza. Después de una pausa, Kong agregó. Claro. ¿Y el ejército revolucionario? El hecho de que el ejército revolucionario apareciera allí era algo en lo que nadie pensó, por lo que Kong casi se olvidó de que existía tal cosa. No esperaba que este grupo de ratones se atreviera a correr el riesgo. De hecho, cuando pensó en el ejército revolucionario, consintió que el mayor problema era el ejército revolucionario. Aunque se dijo que el ejército revolucionario era el único con el poder de combate más alto, Long era el único, pero esta era una gran organización con su propia fuerza militar. Comparado solo con Redearl y Bullet, no es un concepto en absoluto. Una vez que el ejército revolucionario se una a la Alianza de las Bestias, el poder de la Alianza de las Bestias aumentará enormemente. Tanto Sengoku como Kong se sentían extremadamente molestos y tenían dolor de cabeza. Vamos e informemos este asunto a los cinco ancianos y veamos qué contramedidas tienen, dijo Kong a Sengoku. Sengoku asintió. Dado que los cinco ancianos ahora están participando en la próxima batalla, el mando supremo de esta batalla está en manos de los cinco ancianos, y deben informarles las noticias. Usando rápidamente la puerta aleatoria, Sengoku y Kong llegaron a Tierra Santa Mariejois y se encontraron con los cinco ancianos. Después de algunos informes de los dos, los cinco ancianos no tuvieron ninguna reacción importante. Esto sorprendió tanto a Sengoku como a Kong. No entendían por qué los cinco ancianos estaban tan tranquilos, se veían muy confiados e incluso querían reírse. Solo escucha al primer anciano decir, eso es bueno, aprovecha esta batalla final en la cima para limpiar todo el mar. Así es. El segundo anciano también parecía estar de buen humor. No esperaba que el ejército revolucionario se involucrara, realmente no tomó ningún esfuerzo, jaja. Luego, los cinco ancianos estaban charlando y riendo, y parecía algo bueno para ellos unirse a la alianza de las bestias. Cuando el primer anciano vio a Sengoku y Kong, se quedaron perplejos, así que abrió la boca y les explicó a los dos. ¿No les dije? Esta vez, Lord Jaimu tomará medidas personalmente. Aquellos que son desfavorables para el gobierno mundial saltarán cada vez más, así que puedo aprovechar la oportunidad para resolver a estas personas y aprovechar esta oportunidad. Para limpiar el mar de una vez por todas. Sengoku y Kong no saben si lo son, después de todo, nunca han visto a Jaimu, y no saben quién es el llamado Jaimu y cuál es su fuerza. Además, los dos son un poco extraños, porque los cinco ancianos parecen tener más confianza que antes, incluso si la persona llamada Jin va a disparar, no tienen tanta confianza. Lo que Sengoku y Kong no sabían era que los cinco ancianos les habían dicho a todos por su propia iniciativa que Jin tomaría medidas, pero no tenían confianza en sus corazones y no estaban seguros de que Jin realmente se arriesgaría a exponerse para tomar medidas en persona. Sin embargo, ahora que Jin ha accedido a ellos, los cinco ancianos están naturalmente confiados. El gran anciano aún dudaba en ver a Sengoku y Kong, y dijo con una sonrisa, No te preocupes. Estableció una bandera para los dos. Esta vez, no importa quién se una a la Alianza de las Bestias, no importa cuán poderosa sea la supertecnología del desastre natural, incluso si se inventa una nueva supertecnología durante este periodo, se terminará. Así es. Los cuatro o cinco ancianos restantes intervinieron. Esto hizo que Sengoku y Kong se sintieran un poco conmovidos en sus corazones. Realmente no esperaban que un Jin hiciera que los ancianos de los cinco ancianos tuvieran tanta confianza. Los dos no son muy curiosos, ¿qué tipo de existencia es Jin? Tal vez influenciados por la confianza de los cinco ancianos, los corazones que Kong y Sengoku acababan de mencionar se sintieron aliviados. Esta vez, ¿puede ser realmente útil para despejar el mar? Los dos comenzaron a esperarlo. ¿Batalla superior? Justo después de que Anko informara a Sengoku, el dragón del ejército revolucionario, Bullet, Redearle, Blackbeard, Empress Ancock, y otros y sus fuerzas ya habían aterrizado en Ghost Island. La multitud no fue conducida al vestíbulo del edificio esqueleto, sino que fue conducida a una pequeña casa por la persona capaz que abrió el camino, No! Para ser precisos, debería ser un túnel que conduzca al subsuelo. Esto no puede evitar que Blackbeard, Bullet, y otros tengan dudas en sus corazones. Sin embargo, todos siguieron a la persona capaz que abrió el camino hacia el sótano y luego llegaron a una puerta en el sótano. El sótano aquí resultó ser una habitación. Todos, Kaido-sama dijo que pueden entrar directamente. Sin embargo, Barba Negra y otros estaban atentos. Como el sexto viejo, Barba Negra está más alerta que nadie ante estas cosas desconocidas, lo que también es la razón por la que puede sobrevivir. Todos los demás están más o menos atentos. Después de todo, ¿quién elegiría reunirse en una habitación subterránea? Pero entre la multitud, Earl Red fue el más brillante. Cuando todavía estaba en la prisión submarina, pudo leer la memoria de Jack y vio la aparición de la Sala del Tiempo. ¿No es este muy similar a la Sala del Tiempo? ¿Y también es subterráneo? Había algunas especulaciones en su corazón, pero Earl Red no pudo evitar preguntar por la salida. Solo después de obtener la confirmación de los miembros de B.A.S.T. Allianz sería el camino correcto. Esta es una de las supertecnologías inventadas por el desastre natural, la Casa del Tiempo. La persona capaz que lideraba el camino asintió, así es. Eso es todo. Al mismo tiempo, se sentía un poco extraño en su corazón. Obviamente, Time House solo está disponible en la Isla Fantasma, y... Solo la gente de B.A.S.T. Allianz la ha visto. Aunque se dice que la Casa del Tiempo no es un secreto, se puede adivinar a primera vista. Inesperado. Cuando la gente alrededor escuchó que esta era la Casa del Tiempo, sus ojos se iluminaron de repente. Todos comenzaron a mirar la casa frente a ellos. Hablando de cómo la Casa del Tiempo es subterránea, es para hacerla más espaciosa. Angok tenía un poco de curiosidad. Sin embargo, Barba Negra también tenía dudas. Incluso si el espacio subterráneo puede ser más grande, pero una vez que la persona fuerte se cultiva, no puede sostenerlo. El poder de la batalla de los fuertes es muy grande, así que no tienes miedo de que todo el terreno se derrumbe. El ejército revolucionario y otros permanecieron en silencio, pero también tenían mucha curiosidad y dudas sobre esta sala de tiempo. ¿Por qué tantas preguntas? La fuerte voz de Bullet sonó directamente. Esto es de la mano de los desastres naturales, puedes pensar en problemas, ¿los desastres naturales no pensaron en eso? 35. Bala no podía esperar. Una de las razones por las que eligió unirse a Beas Pirates fue que quería practicar en Time Room. Kaido superó a Roger con esto, y también quería volverse más fuerte. No más tonterías, Bullet salió primero y entró en la sala del tiempo. Cuando todos en la parte de atrás vieron esto, ya no continuaron dudando y comenzaron a ingresar a la sala del tiempo. Mientras todos caminaban por un pasillo y llegaban a la luz del final, se quedaron estupefactos al ver todo lo que tenían delante. Todos quedaron estupefactos, incluso el dragón muy serio, que nunca había cambiado su expresión, perdió la compostura en este momento. Estoy soñando, Lon estaba tan sorprendido. La boca de barba negra se abrió de par en par, revelando algunos dientes faltantes, ¿es como un mundo? Todos estaban desconcertados y horrorizados. ¿Este lugar es subterráneo, pero ha entrado en otro mundo? Pronto, los pensamientos de todos fueron devueltos a la realidad por las voces de gritos uno por uno. 3. 6. Solo entonces todos inventaron Kaido, a Untie y Golden Lion, así como 3 Disasters, General Star y Brother Min, y otros, los ejecutivos de alto nivel de B.A. Sayance están todos aquí. Justo ahora, me sorprendió la escena frente a mí, así que no había Kaido y a los demás por primera vez. Lo que sorprendió a todos fue, ¿por qué Kaido y los demás se veían tan dolorosos? Y todos jadeaban, como si estuvieran bajo una gran presión. ¿Qué están haciendo? Sabo se preguntó. En este momento, el rey de Arlen entró en juego. El anciano se rió y dijo, todos tienen calcomanías de gravedad en sus cuerpos, y pueden aumentar la gravedad que quieren en sus cuerpos a través de su propio control, hasta 100 veces. Todos tomaron una respiración profunda. Oye, 100 veces la gravedad, no sé si el cuerpo de la concubina pueda soportarlo. El conde rojo se rió y continuó. Pero la parte más poderosa de esta casa del tiempo no está realmente en la gravedad, sino en el flujo del tiempo con el mundo exterior. Pronto Red de Arlen explicó completamente la situación de la sala del tiempo a todos. ¿Todos se sorprendieron de nuevo? E. Arlen Red había leído la memoria de Jack antes y, naturalmente, entendió los principios de la sala del tiempo, por lo que comenzó a explicar todas las funciones de la sala del tiempo a todos. Esto hizo que Barba Negra y los demás, la emperatriz Hancock y el ejército revolucionario respiraran profundamente. En cuanto a Bullet, había tenido noticias del conde rojo antes, por lo que siempre ha deseado entrar en esta habitación del tiempo. El motivo del cultivo está adentro, pero no esperaba que el interior de la casa del tiempo fuera una situación así. Un mundo, así que también me sorprendió al principio. Esta vez, ya no fue solo el silbido de la emperatriz, todos hicieron un silbido. Esto es demasiado aterrador, no es así. El desastre natural todavía es desarrollado por la tecnología, realmente, creador. Los prisioneros bajo Blackbeard que acababan de ser liberados de la prisión submarina estaban aterrorizados. Me gusta mucho el creador. No es de extrañar que Kaido, Big Mom, Golden Lion, etc. se estén fortaleciendo tan rápido, dijo Blackbeard. Esta vez todos entendieron, Kaido, Golden Lion y Big Mom se fortalecieron antes de que todo pudiera explicarse. Mientras cultives en esta habitación durante unos años, los cerdos pueden convertirse en cuatro emperadores, dijo Sabo con emoción. Lindbergh, el comandante del ejército, también se mostró muy emocionado. Es simplemente un artefacto de cultivo. He decidido que adoraré el desastre natural como mi maestro. El científico del ejército revolucionario decidió que después de conocer a Higgen, lo tomaría como su maestro y aprendería de él. Escuché que el desastre natural es un hombre joven, Lindbergh. Jazmín dijo. A Lindbergh no le importó en absoluto, incluso un joven merece mis rodillas a los 19, es realmente una existencia que no puedo superar en toda mi vida. Después de ver la sala del tiempo, todos entendieron completamente por qué todos los miembros de Beastalliance podrían volverse tan poderosos en un corto periodo de tiempo. En mi corazón, admiro a Higgen, un desastre natural y, al mismo tiempo, estoy más decidido a que mi elección no sea incorrecta. Y justo cuando todos seguían TSK-TSK de la emoción, de repente el público estalló en vítores. Impresionante. 66, 66, 66, Kaido-sama, eres simplemente un espectáculo. Trinchera. Bunker, ¿de acuerdo? 6699. La increíble voz de Allianz of Beas es un estilo de pintura completamente diferente, que está profundamente influenciado por la cultura de Ji y General. Esto hizo que Barua Negra y otros, el ejército revolucionario y otros, la emperatriz Hancock, Redearly Bulliet los miraran. En la multitud, el haki de Kaido estaba completamente expuesto y el aliento hizo que todos sintieran terror. Felicitaciones a Kaido-sama por abrirse camino de nuevo. 65 veces la gravedad es realmente aterrador. Esta puede ser una altura que nunca podré alcanzar en mi vida. 39, Mound. Los ojos de Jack están llenos de envidia. El hermano mayor Jin se rió y dijo. No seas tan pesimista, si tienes tiempo, puedes alcanzar esta altura algún día. La comodidad de Jin le dio confianza a Jack. Ahora confía más en la tecnología de Ji y General. La tía y el león dorado que estaban al frente también estaban asombrados. La tía no pudo evitar decir emocionada. Kaido, volvamos a estar juntos. Vamos, volvamos a estar juntos pronto, déjame sentirme renovado, estoy a punto de temblar de emoción. Las palabras de tigres y lobos de la tía muestran su entusiasmo por el avance de Kaido. Debes saber que mientras Kaido se abra paso, su fuerza también aumentará después del ataque. Después de todo, los pendientes ajustados permiten superponer la fuerza de estos dos. De esta manera, la tía podrá experimentar un nivel completamente nuevo. Golden Lion no es tan sediento como a un tía, dijo con emoción. Creo que ya soy un monstruo, Kaido es solo un pervertido. Kaido elimina lentamente la gravedad de su cuerpo. Después de alcanzar tal gravedad, no puede cambiar la gravedad a otra inmediatamente, lo que sería dañino para el cuerpo. Pero después de pensarlo, ¿no tienes frijoles de hadas? Kaido ya no dudó y ajustó directamente la gravedad a cero veces, y de repente se sintió tan ligero como una golondrina. Ugg, cloqueo, cloqueo. Kaido inmediatamente se rió con orgullo, muy satisfecho con su avance esta vez. En la casa del tiempo, resulta que el cuello de botella no es nada en absoluto 35. Del lado de Arlred y los demás, Bullet, que sentía que no era inferior a Kaido, inmediatamente se entristeció cuando escuchó que algunos conocidos lo felicitaban. ¿Alguna vez te han llamado monstruo? Dio un paso adelante con decisión, se acercó a Kaido y los demás, y dijo sin rodeos. Kaido, yo también quiero desafiar la gravedad. Kaido, tía, León Dorado y los demás no pudieron evitar mirar a Bullet, y detrás de él, el conde rojo, Barba Negra, la emperatriz, y otros también caminaban lentamente. Al ver a estas personas aquí, Kaido no se sorprendió, después de todo, este era el que había llamado a los guardias. Cuando Kaido vio a Bullet que estaba ansioso por intentarlo, no pudo evitar burlarse. Entonces puedes probarlo. Después de la experiencia, veamos si eres terco. Según las palabras de Higen, la persona que cavó tu tumba durante muchos años, descubrió que tu cuerpo había desaparecido, siempre y cuando tu boca aún esté dura. Kaido recordó las oraciones de Jin y Yang que Higen le enseñó, pero como estaba un poco oxidado, dijo que no era muy expresiva. Para Bullet, quien solía ser la mano derecha de Roger, Kaido, la tía y el León Dorado en realidad son muy curiosos, ¿cuántas veces puede soportar la gravedad? Así que no dije nada y decidí dejar que Bullet lo desafiara. Pronto, alguien puso calcomanías de gravedad en Bullet y le preguntó a Bullet. ¿Estás listo? Bullet dijo con confianza. Deja de decir tonterías y empieza. Inmediatamente, la persona con habilidad aumentó directamente la gravedad a diez veces. Bullet, que experimentó esta calcomanía de gravedad por primera vez, casi saltó directamente al suelo debido a una negligencia por un tiempo. Bullet se asustó por un tiempo, pero parecía simple, pero de hecho, la duplicación de la gravedad no fue nada descuidada, y fue casi vergonzoso. Pensando en su corazón, Bullet comenzó a ponerse serio, ya no se atrevía a ser descuidado y contuvo su arrogancia. Con toda su fuerza, diez veces la gravedad sigue siendo muy fácil para esta potencia de antaño. Pronto la gravedad llegó a veinte veces. Este múltiplo solo puede considerarse general para Bullet. Treinta veces. Bullet comenzó a fruncir el ceño ligeramente y comenzó a sentir algo de presión. Cuarenta veces. El cuerpo de Bullet tembló, sus venas azules se hincharon muy claramente y su rostro comenzó a ponerse rojo, lo que era una manifestación de esfuerzo. Al ver esta escena, el personal que controlaba el control remoto de gravedad comenzó a aumentar ligeramente, porque tenía experiencia. Cuando el probador tuvo esta situación, mostró que el límite estaba a punto de alcanzarse. Vale la pena mencionar que ahora hay una nueva posición en Beas Allianz, que es ayudar a los cultivadores en la sala del tiempo. Después de todo, es imposible controlar la gravedad todo el tiempo cuando se cultiva, y se requiere que otras personas ayuden, por lo que parece ser conveniente. Una publicación así, y esta posición se ha convertido en una de las posiciones más populares en Beas Allianz en la actualidad. Todos están tratando de obtener esta posición, porque a excepción de los altos funcionarios de Beas Allianz, todos los demás deben aportar puntos si quieren ingresar a Time House, no si quieres ingresar, puedes ingresar, pero esta posición puede quedarse. En la sala del tiempo todo el tiempo. La gravedad aumentó a 45 veces, Bullet era muy obvio y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Incluso si apretaba los dientes, apenas podía aguantar, pero Bullet sacó con decisión su forma más fuerte, sacó todo tipo de armas en su cuerpo y usó la habilidad de la fruta de fusión para fusionar estas cosas y convertirse en un gigante. Pasó el umbral de 45 veces la gravedad. Continuar. En este momento, Bullet ya se estaba sonrojando y estaba haciendo todo lo posible para soportarlo. El personal ajustó inmediatamente la gravedad a 50 veces. En un instante, el gigante comenzó a colapsar y desintegrarse, y todo lo que acababa de fusionarse comenzó a desintegrarse. Bajo este terrible aumento de la gravedad, Bullet no pudo sostener a 553 y simplemente cayó al suelo. Este tipo de fuerza es casi la misma que la de Kaido, que entró en la sala del tiempo para desafiar la gravedad al principio. Todos a su alrededor parecían sorprendidos por esta escena. Originalmente Dragón, Blackbeard, Redearly y estos hombres fuertes sintieron que el desafío de la gravedad no era nada, al menos no eran tan fuertes como Kaido, y podían alcanzar una altura de unos 60. Ahora, con el precedente de Bullet, todos entendieron que era necesario alcanzar la altura de Kaido. ¡Qué difícil! No es de extrañar que tanta gente exclamara y saltara de alegría justo después del avance de Kaido. Sin embargo, esto también hace que la gravedad circundante sea interesante, ¿cuánta gravedad puedo soportar? Pronto, Barba Negra ocupó el segundo lugar y comenzó a probar desafíos de gravedad uno tras otro. Después de un período de desafío, salieron los resultados de todos. A excepción de Redearly, Lon y otros, que superaron las 40 veces, lo que estuvo cerca de Bullet, los demás no pudieron llegar a las 40 veces. Barba Negra se quedó estupefacto de inmediato, yo, soy tan débil. De hecho, la razón principal es que confía demasiado en la habilidad de la fruta del diablo. Después de que todos lo experimentaron, no pudieron evitar admirar la super tecnología de los desastres naturales. En ese momento, Lindbergh, un científico del ejército revolucionario, abrió su cerebro y lo escuchó decir. Afortunadamente, esto se usa para el cultivo. Si tal gravedad se puede usar en super armas, puede dar un golpe completamente fatal al oponente. Debes saber que incluso las personas que han practicado Kaido durante tanto tiempo, pueden soportar 65 veces la gravedad. Si esto puede hacer que el enemigo resista 100 veces la gravedad, ¿será una muerte instantánea? Todos sintieron miedo después de pensar en eso, especialmente aquellos que participaron en batallas épicas como Bullet, Redearly y Ancocantes. ¿Presión? En la multitud, Barba Negra guardó silencio y estaba secretamente sorprendido, después de que Barba Negra experimentó la gravedad, se sorprendió en secreto. Ahora entiende que la gravedad no es nada simple. Kaido ha llegado directamente a 65 veces, pero no puede llegar a 40 veces. Incluso Golden Lion y Aunt tienen la fuerza. Más de 50 veces el horror. Lo que sorprendió a Barba Negra fue que incluso Min-G, Shichibukai, puede soportar una gravedad mucho mayor que él. Aunque ser capaz de soportar una gravedad más fuerte no significa que podrá derrotarse a sí mismo en la batalla, también es cierto. Representa el patrimonio de una persona, cuanto mejor sea el patrimonio, más cierto es. Inconscientemente, hay tantas personas fuertes. Y la razón por la que estas potencias son fuertes es porque dependen de la sala del tiempo, que también se puede decir que es indirectamente de la mano de Gijgen, el desastre natural. ¿El dios de la invención realmente está cambiando esta era? Esto le dio a Barba Negra una inexplicable sensación de urgencia. Originalmente pensó que había atraído a algunos grandes prisioneros de la prisión submarina, y su fuerza general había mejorado mucho, pero ahora parece que todavía está muy por detrás. Bea Saiyance es completamente capaz de producir jugadores fuertes en lotes, e incluso si se une a Bea Saiyance ahora, todavía está atrasado. Brother Min, Golden Lion y Auntie se unieron temprano a Bea Saiyance y ganaron en la línea de salida. Los pensamientos de Barba Negra estaban llenos de pensamientos. Sintió que si quería cerrar la brecha, debía comenzar a darse prisa para cazar la poderosa fruta del diablo. El plan original era capturar la habilidad Shockfrui de Wittebeard, pero ahora que la antigua enfermedad de Wittebeard se ha curado y se unió al campamento de marine, no sé si hay alguna posibilidad. Barba Negra no quiere armar un escándalo, después de todo, igualar la fruta del diablología más fuerte de Barba Blanca es el camino del rey, y realmente puede hacer que su fuerza dé un salto cualitativo. Después de pensarlo, Barba Negra siente que en realidad es una oportunidad. Mientras pueda unirse a Bea Saiyance, debería poder usar Time Rom con una alta probabilidad, para que pueda mejorar rápidamente su fuerza en un corto periodo de tiempo. Mientras mejore su fuerza, puede comenzar a capturar la fruta de Shockfrui de Wittebeard. Y la gente a su alrededor, naturalmente, no sabía lo que estaba pensando Barba Negra. Después de ver la fuerza de todos, Kaido asintió. Aunque está lejos de mí, no está mal. En cuanto a Bulliet y Rede Arl, Kaido naturalmente sabía lo fuertes que eran, y Barba Negra, la emperatriz, el dragón y los cuadros bajo su mando fueron reconocidos por Kaido. Después de escuchar las palabras de las personas de los alrededores, sus corazones estaban muy deprimidos. ¿Qué significa ser mucho peor que tú? ¿Tenías cara cuando dijiste esto? ¿Cuánto tiempo has estado usando la Sala del Tiempo? Si tuviéramos un desastre natural, Kaido no habría dicho eso ahora. Esta es simplemente la suerte de Kaido. Kaido no presta atención a lo que todos piensan, ya que reconoce su fuerza, está dispuesto a dejar que estas personas se unan. ¿Puedes unirte a nuestra alianza de bestias? Exclamación de cierre. Después de las batallas anteriores, Kaido y otros se dieron cuenta de que la alianza bestia actual tiene inconvenientes. No hay muchas personas fuertes que puedan apoyar la escena. Entre la multitud, solo Kaido, Golden Lion y Aunt son los mejores. El líder, los tres desastres, la estrella y el hermano mayor Min, todas estas personas son pseudopoderes que dependen de la supertecnología para acumularse, por lo que todavía quieren integrarse en esta sangre fresca. Por lo tanto, Kaido dejará entrar a estas personas y luego les permitirá unirse a B.A.S.T. alianza. Sin embargo, aunque B.A.S.T. alianza necesita a estas personas, estas personas necesitan a B.A.S.T. alianza aún más, por lo que Kaido todavía quiere tomar una fortuna de estas personas. Kaido miró a Golden Lion y dijo con una sonrisa. Golden Lion, díselo y agrega una de las condiciones de B.A.S.T. alianza. Esta frase hizo que Golden Lion se sorprendiera al principio, pero pronto sonó, y se reprendió a sí mismo por arrancar lana antes, pero de hecho, a Golden Lion no le importó en absoluto, porque el valor de la cosecha en B.A.S.T. alianza mucho más de mil millones de B.A.I.L.E.I. Ante las dudas de todos, Golden Lion dijo que hay una condición más para unirse a B.A.S.T. alianza, es decir, cada facción debe pagar un billón de B.A.I.L.E.I. La tía es la más encantada, porque no gastó los mil millones de B.A.I.L.E.I. para unirse antes, pero ahora, cuando lo comparo, siento que he ganado la mitad de cualquier puerta. Debe saber que la compra de la puerta arbitraria requiere dos mil millones de B.A.I.L.E.I. Estos mil millones de B.A.I.L.E.I.L.E.I. son equivalentes a boletos. Tía dijo con una sonrisa. El ejército revolucionario, la emperatriz, los piratas de Barba Negra y Bullet y el conde rojo se miraron entre sí. Pronto, el ejército revolucionario fue el primero en hablar. Long dijo a la ligera. Nuestro ejército revolucionario no tiene ningún problema, pero no tenemos tantos con nosotros en este momento, y debemos entregarlo en el futuro. Vi que Hin salió y dijo. No seas tan problemático, Long, solo necesitas que alguien que pueda hablar conmigo en la organización me siga, y nuestra B.A.S.T. Allianz puede usar cualquier puerta para seguirte y obtener dinero. 99. Todos en el ejército revolucionario quedaron atónitos cuando escucharon las palabras, ¿cómo pueden seguir siendo así? Con Arbitrar y secta haciendo tratos con cualquier fuerza, no hay necesidad de temer que estas fuerzas pongan excusas para no endeudar tanto dinero. Sin embargo, Lon no tiene ningún problema con esto, porque para una gran organización como el Ejército Revolucionario, aunque un billón es un número enorme, no será demasiado doloroso, por lo que Lon dijo directamente, Sabo, entonces depende de ti cuidarte. De esta. Sabo asintió, indicando que no había problema. La Emperatriz se sintió un poco angustiada, pero para poder unirse a la Alianza de las Bestias, aún apretó los dientes y estuvo de acuerdo. Nosotros también podemos. Habiendo dicho eso, le pidió a una de sus hermanas menores que siguiera a Ginanine Snag Island para obtener dinero. Barba Negra también estaba muy alegre, y estaba contento de que acababa de tener mil millones de bailes. Solo Bullet y Red Earl se miraron. Earl Red miró a su alrededor, y de repente sintieron que ellos y Bullet estaban perdidos. Porque cada fuerza paga mil millones de bailes, pero los dos acaban de salir de la prisión submarina. Uno es una fuerza, y hay más de una docena más, e incluso una gran fuerza de decenas de miles de personas como el Ejército Revolucionario solo tiene mil millones de baluartes, y uno de ellos es una fuerza. Por mil millones de bailes, esto. No pierdas demasiado, ¿de acuerdo? Bullet también tenía cerebro, y pensó en esta pregunta de inmediato, así que miró a Kaido y dijo. Kaido, ahora estoy formando una fuerza con el Conde Rojo, por lo que somos considerados uno. ¿Cómo podría Kaido preocuparse por esto? Esto es explotar completamente las lagunas. Si él mismo estaba de acuerdo con Bullet, ¿no significaría que el Ejército Revolucionario, la Emperatriz y los Piratas de Barua Negra también podrían combinarse en una gran fuerza, con mil millones de bailes? Kaido, naturalmente, no dejaría que tal cosa sucediera, de ninguna manera. Todo el mundo debe tener un billón de bailes, o simplemente jodeme. 35. Las palabras de Kaido no son nada educadas estos días. Aunque el discurso de Kaido fue feo, Bullet y Red de Arl no estaban enojados. Después de todo, todavía querían unirse a Beasta Gyanze. Si esto ofendía a Kaido, entonces se unirían. Pero simplemente escaparon de la prisión submarina y luego fueron directamente a la Isla Fantasma, ¿de dónde vino el dinero? Sin mencionar mil millones de bailes para una persona, incluso si Kaido prometiera hacer que los dos contaran como una sola fuerza, mientras un billón de bailes, no lo tendrían. Kaido, quien se enteró de que los dos eran pobres fantasmas, se quedó sin palabras. Con una línea negra en su rostro, dijo enojado. Ustedes dos no pueden obtener un billón de bailes, así que discutieron una mierda conmigo. Completamente redundante. Bullet piensa que lo que dice Kaido tiene sentido, pero no escucha. Por un tiempo, Bullet no supo qué hacer. ¿Podría ser una pérdida de tiempo esta vez? En este momento, el conde rojo, que no había hablado, solo lo escuchó mirando a Kaido, y le dijo a Kaido. Kaido, de lo contrario, ¿lo debemos primero? También entiendes nuestra fuerza. Mientras nos des tiempo, definitivamente podremos compensar los dos mil millones de bailes. Si se mejora la fuerza, entonces no hay problema. Kaido reflexionó al escuchar esto. Kaido también reconoció la fuerza de los dos. Mientras los dos se concentraran en arrebatar riqueza, no sería demasiado difícil recolectar mil millones de bailes. Pero la vea estallante de hoy necesita a Bullet y Red y Arl para completar el poder de combate de alto nivel. Después de un rato, Kaido asintió y estuvo de acuerdo. Sí, pero solo te doy un mes. Si no has pagado en un mes, entonces vete de aquí. Bullet y Arl Red dieron un suspiro de alivio, Liliao, y esta vez los dos no vinieron aquí por nada. Hasta ahora, Bullet, Red y Arl, Blackbeard Pirates, Revolucionary Army y el predecesor Shichibuka y Ninesnake Pirates se han unido oficialmente a Beas Allianz y se han convertido en uno de ellos. Esto ha mejorado enormemente el poder de combate de Beas Allianz. El poder de combate más alto es Kaido, seguido de Aunt y Golden Lion, y luego el poder de combate de alto nivel se complementa con Bullet, Red de Arl y Lon y otros, seguidos por los tres desastres. Ataca la estrella. En términos de fuerza militar, también hay fuerzas bajo el ejército revolucionario, que complementa en gran medida la fuerza militar de la Alianza de las Bestias. Y justo cuando Jin iba a llevar a la gente a conseguir el dinero, dos figuras entraron en la Sala del Tiempo en este momento. Erran era Higen y Yamato. Ahora los dos salen todos los días. Esto también convierte a Shiryu en el guardaespaldas de la lluvia. No puedes seguir el lado de Higen en cualquier momento y en cualquier lugar. En palabras de Higen, quería un espacio privado, pero pronto Shiryu de Rain también entró en la Sala del Tiempo. Porque esta vez sabía que Higen iba a anunciar una nueva tecnología y no quería estar ausente. Al frente, antes de que Higen pudiera hablar, escuchó a Yamato decir con entusiasmo a todos. Todos, la nueva tecnología de Higen está disponible. Tan pronto como salieron estas palabras, todos a su alrededor lo miraron por primera vez, y luego hubo un sonido de exclamación emocionada. La Sala del Tiempo dio la bienvenida a Higen y Yamato. Tan pronto como apareció Yamato, inmediatamente anunció que la nueva tecnología de Higen estaba lista. Inmediatamente, hubo una exclamación de la audiencia. La eficiencia del Lord Natural Disaster sigue siendo tan alta como antes. Jaja, ¿sí? Nadie puede compararse con Lord Natural Kalamity, pero recientemente he estado en la Casa del Tiempo durante mucho tiempo, y se siente un poco como toda una vida. El tiempo envuelve la piel, ¿es realmente emocionante? 6699. Todos en Beas Allianz saben cuál es el nuevo invento de Higen esta vez, y todos esperan resucitar a aquellos que han estado muertos durante muchos años. Los ojos de Kaido, Golden Lion, la tía y el hermano Ming parpadearon. Todos tienen a alguien a quien quieren resucitar, y todos esperan con ansias el milagro que sucederá a continuación. Las personas que se han unido recientemente a Beas Allianz están ansiosas, pero no saben cuál es el nuevo invento esta vez, y están llenos de expectativas. Solo escuchando a Barba Negra Jeje sonrió y dijo, es mejor venir por casualidad, no esperaba que justo después de unirme a Beas Allianz, naciera una nueva tecnología. Kaido, ¿qué nueva tecnología es esta vez? Bullet no podía esperar para pedir la salida. Kaido miró a Bullet y se burló, lo descubrirás más tarde, ¿cuál es la prisa? La cara de Bullet se queda sin palabras, ¿puede tener prisa? He visto cuán poderosa es la super tecnología inventada por Higen antes, y ahora Bullet no puede soportar qué tipo de nueva tecnología será esta vez. Para ser honesto, este sentimiento hizo que Bullet se sintiera irritable. Por otro lado, la emperadora también tenía ojos brillantes y sentía curiosidad por la última tecnología de desastres naturales y, al mismo tiempo, no podía evitar mirar a Higeneral. Antes de 570, conoció a Higeneral. En el último campo de batalla, un desastre natural vino a revertir toda la situación, trayendo pendientes de nueva tecnología, lo que hizo que Kaido y Auntie encajaran y se convirtieran en la pesadilla Bogan. Sin embargo, fue la primera vez que la emperatriz vio a Higen de cerca y vio al científico más grande de este siglo. En este momento, sus hermosos ojos brillaron y hubo una luz de adoración por Higeneral. Esto no es una broma. La emperatriz Ancock adoraba a Higen, de lo contrario no aparecería aquí. Aunque dijo que estaba haciendo cola para la próxima tendencia general, no tenía la confianza en el desastre natural en su corazón. ¿Cómo podría ser tan decisiva la adoración del desastre natural para unirse a la Alianza de las Bestias? El ejército revolucionario y los piratas de Barba Negra, que estaban parados cerca de la emperatriz, vieron el desastre natural por primera vez. Fueron muy emotivos. Eran tan jóvenes como las personas rumoreadas. Crea innumerables desastres naturales de super tecnología. Y después de la segunda mirada, todos aprecian más a Higen, y esto es lo que dijo el apuesto joven. Es realmente tan joven, dijo Crowe con emoción. Por cierto, Lindbergh, ¿no querías tomar a Higen como tu maestro? Jazmín dijo. Los hombres no pueden hablar sin palabras, cuando dijo, la falda JK en su cuerpo se balanceó. Lindbergh no sintió nada en absoluto, dijo. Si el desastre natural está dispuesto, ¿me arrodillaré ahora mismo? No es importante ser desvergonzado. Es importante poder aprender habilidades reales del desastre natural. Sin embargo, cuando Lindbergh vio el desastre natural por primera vez, sintió que era un poco vergonzoso arrodillarse directamente, por lo que hablaría de ello más tarde. Barbas Negras, BJDG, el ejército revolucionario y otros miraron el desastre natural, y hubo una especie de adoración que los transeúntes vieron estrellas. El emocionado Yamato se detuvo inmediatamente después de ver a Bullet, Earl, Red y otros, con una mirada de vigilancia, ¿por qué estás aquí? Esto no es para culpar a Yamato, en la batalla épica de hace unos días, Bullet y Red e Arl todavía eran enemigos, y cómo podría la presencia del enemigo hacer que las personas no tomaran una posición de lucha. Detrás de él, Higen seguía mirando la espalda de Yamato. Se sorprendió cuando vio a Red e Arl, Blackbeard Pirates, Bullet, y otros. Había estado en el laboratorio con Yamato antes, pero no sabía nada del mundo exterior, por supuesto. Higen tampoco prestó atención al mundo exterior. Pero lo que sorprendió aún más a Higen fue el ejército revolucionario, y griega. La reina es realmente hermosa. Higen no muestra ningún cambio en su apariencia, pero su corazón está conmocionado. Sus piernas largas, su figura, su piel clara, belleza de clase S. Es imposible decir que un hombre vea a la emperatriz sin ninguna turbulencia en su corazón. La única diferencia es que algunas personas pueden demostrar que no les importa. Higen pertenece a este tipo de persona, para ser honesto, la razón principal es porque Yamato está allí. De lo contrario, Higen quiere ir y decir, Justo cuando Higen estaba pensando salvajemente, del lado de Yamato, Earl Red vio venir a Yamato y Higen, y pensando en lo que dijo Higen antes, fue muy amigable con Yamato y quería complacer. Él solo se rió y dijo, Hija de Kaido, no tienes que estar tan atenta a nosotros, seremos una familia en el futuro. Aunque Bullet es un artista marcial, su actitud hacia Yamato también es muy buena, así es. Hija de Kaido, ya nos unimos a la liga de las bestias y pagamos las entradas. Esta oración hizo que la boca de Kaido se torciera directamente, Bullet, toca tu conciencia y habla. Bullet originalmente quería responder en broma. Los piratas tienen conciencia, pero después de pensarlo, sigo pensando que está bien, no pagaron el dinero, Kaido realmente quiere volver, tengo miedo de que los echen de la isla fantasma. La emperatriz, Barba Negra, el ejército revolucionario y los demás, expresaron que se habían unido a la alianza de las bestias, lo que hizo que Yamato relajara su vigilancia y no atacara a estas personas. Al ver que Yamato alivió sus emociones, Barba Negra no pudo esperar para preguntar, ¿qué tipo de tecnología inventó el desastre natural esta vez? Esto también es algo a lo que todos los presentes están prestando atención, y Bullet no puede esperar para hablar. ¿Sí? ¿Qué nueva tecnología se está desarrollando en este momento de desastre natural? Justo ahora Kaido se agotó, lo que hizo que Bullet realmente entrara en pánico. No te apresures, no te apresures. Yamato originalmente quería hablar, pero cuando escuchó la voz de Higen detrás de él, giró la cabeza para ver que Higen había caminado lentamente a su lado. Inmediatamente, una sonrisa apareció en el rostro de Yamato, deja que Higen te lo diga. Los ojos de todos se volvieron hacia el desastre natural. Higen se rió, no hizo trampa, sacó el Taimura pa' la vista de todos. Esta es una tela rectangular con un fondo rojo y muchos círculos, que expresan el patrón amarillo del reloj. Cuando vieron esta piel envuelta en el tiempo, todos en Beasta Yance estaban extremadamente emocionados y sus ojos estaban llenos de anticipación. Pero Barba Negra, el ejército revolucionario, Bala, el conde rojo y la emperatriz se miraron entre sí. Su rostro estaba lleno de sorpresa y confusión. ¿No es esto solo un trozo de tela? ¿Es tela? ¿Y parece que está hecho de materiales inferiores, manteles? Aunque se dice que el nombre del desastre natural es muy fuerte y todos están aquí por Higen, después de ver este trozo de tela, todos todavía quieren decir, es solo un trozo de tela, ¿puede esto, puede ser? ¿Considerado como un invento? La gente no puede ver lo útil que es esta cosa. Aunque dijeron que estaban sorprendidos, todos permanecieron en silencio. Después de todo, fue una invención de Higen, y Higen fue reconocido como el dios de la invención. Y viendo que todas las alianzas de bestias están emocionadas y emocionadas, me temo que si alguien se atreve a cuestionar la voz, serán asesinados por estas personas, ¿verdad? Higen no prestó atención a estas personas y no explicó por qué no sabían la función de este reemplazo de tiempo. Miró directamente a Kaido y preguntó, ¿Capitán Kaido, a quién quiere resucitar? Esta piel que envuelve el tiempo se desarrolló con la liquidez de las bestias. Dado que el derecho a usarlo está naturalmente en manos de Kaido, Tía, Golden Lion y otros no tienen opinión. Los dos planean ver la poderosa función de la piel que envuelve el tiempo con sus propios ojos, y luego ganar dinero. De todos modos, no tienen prisa por resucitar a los muertos que llevan tantos años muertos. Tan pronto como todos los que se unieron a la alianza de las cien bestias se enteraron de la resurrección, todos tenían conjeturas, pero también estaban muy desconcertados. ¿Esta tela puede resucitar a los muertos? Bala se dijo a sí mismo. ¿No es esto lo mismo que Xiandou? ¿Esta función es algo? Bullet originalmente no quería tener puntos brillantes, repitiendo la tecnología anterior, pero las palabras llegaron a sus labios y tragó. Estaba un poco aterrorizado al descubrir que los tres puntos de vista de Higen sobre las cosas se habían llevado demasiado lejos. Incluso si esta cosa tiene la misma función de resurrección que las habas, es muy poderosa, ¿verdad? Los muertos pueden resucitar, que también es una tecnología que desafía al cielo. ¿Quién ha sido capaz de hacer? 6.699. Aunque las personas alrededor dijeron que no dijeron una palabra, más o menos compartieron una idea con Bullet, y todos sintieron que la tecnología esta vez era deficiente. ¿El punto brillante era algo que podía ser reemplazado por un solo frijol de hada? Sin embargo, todos se consolaron a sí mismos de la misma manera que Bullet, aunque solo fuera una resurrección, pero en realidad fue bastante notable. Por un lado, Golden Lion escuchó las palabras de Bullet, y Golden Lion conocía muy bien a Bullet para este poderoso luchador bajo el mando de su antiguo oponente. Probablemente también sabía lo que estaba pensando Bullet, Golden Lion miró a la multitud ignorante e inmediatamente mostró una mueca, su expresión llena de desdén por la ignorancia de la multitud. Solo escuchando la expresión algo ostentosa de Golden Lion, dijo, la nueva tecnología esta vez es incomparable con Xiandou. Xiandou solo puede revivir a las personas que murieron en un corto periodo de tiempo, y esta vez la nueva tecnología Time Warp Skin puede revivir a las personas que han estado muertas durante décadas. Tan pronto como salieron estas palabras, los piratas de Barba Negra, Bala, el Conde Rojo, el Ejército Revolucionario y la Emperatriz, todos cambiaron sus rostros, Golden Lion les contó a todos sobre la verdadera función de Time Warp Skin, que podía revivir a hombres fuertes que habían estado muertos durante más de diez años. Todos no pudieron evitar respirar hondo. ¿Esto, es esto una broma? Sabo se sorprendió y su voz tartamudeó. Ser capaz de revivir a los difuntos que han estado muertos por más de diez años es demasiado exagerado, y es simplemente inimaginable. Otras personas también se sienten inimaginables. Las personas que han estado muertas durante más de diez años se han convertido en un hueso. ¿Cómo pueden resucitar? Bullet no pudo evitar tragar, ¿qué significa esto? Si esto es cierto, ¿no significa que Roger, quien fue ejecutado públicamente por Marine, también puede resucitar? ¿Es un poco desafiante al cielo? Bullet y los demás estaban todos incrédulos, y sus expresiones estaban llenas de sorpresa. Esto hizo que todos contuvieran la respiración, prestando mucha atención a lo que sucedía frente a ellos, ¿a quién resucitará Kaido? ¿Cómo vuelven a la vida las personas que han estado muertas durante muchos años? ¿Estas son las cosas que hacen lo inimaginable? Después de escuchar las palabras, Kaido no tuvo demasiados pensamientos, ni pensó en cómo resucitaban las personas que murieron durante muchos años. Esta es su confianza absoluta en Ji General. Mientras Ji Gen dijera que podría resucitar, definitivamente resucitaría. No sólo Kaido tiene esta idea, otros miembros de Beasta Jiance también tienen esta idea, y tienen una confianza absoluta en Ji General. Ji Gen es lo que dice, pronto Kaido dijo sin dudarlo, ¿quiero resucitar a la madre de Yamato? Esa es la esposa de Kaido. Esto hizo que los pensamientos de Kaido regresaran a muchas veces antes. En ese momento, cuando la madre de Yamato aún vivía, él no era tan extremo, ni tan violento, ese momento también fue el momento más feliz para él, pero debido a la liquidación previa del gobierno mundial por él, fue cambiado a Marine cuando era en el reino del Vodka, y luego escapó de Marine. El gobierno mundial comenzó a liquidar a las bestias, lo que involucró a la esposa de Kaido, y finalmente murió a manos de los dragones celestiales, y nació un rey de las bestias que defendía la violencia sin fin, hasta ahora. Cuando dijo esta oración, Kaido tuvo una ligera vacilación, miedo en su corazón y pánico. Si él dijera que el tiempo envolviendo la piel no podría, pero pronto este pensamiento se apartó de su mente, esta es hi-general, la tecnología desarrollada por él, y tiene una gran fe en hi-general. La expresión de Kaido de repente se volvió extremadamente solemne, extremadamente solemne, y dijo con voz profunda, solo resucita a la madre de Yamato, hi-gen, por favor. 35. Yamato, que estaba a un lado, vio esta escena y su corazón fluctuó mucho. Las emociones que había estado reprimiendo en lo más profundo de su corazón fluyeron, lo que hizo que gotas de agua cristalinas emergieran del rabillo de sus hermosos ojos. Punto 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 Mirando al padre serio y serio, el distanciamiento de Yamato con este padre realmente no desapareció hasta este momento. Resulta que el padre nunca ha olvidado a su madre, y siempre ha guardado esa parte en su corazón. Hi-gen asintió y dijo, Capitán Kaido, también debe buscar las cosas de la dama, como las cenizas o el cabello, siempre que sea la cosa de la dama. Kaido no se lo tomó a la ligera después de escuchar las palabras, y él mismo fue a buscar las cosas de su esposa. Después de un tiempo, Kaido apareció con una urna y rápidamente caminó hacia Hi-gen, un poco impaciente. Luego le entregó la urna en su mano a Hi-gen, y Hi-gen derramó las cenizas directamente después de tomar la urna. Si alguien más se atreviera a hacer esto, Kaido estaría furioso, pero Hi-gen lo hizo, Kaido no dijo nada. Después de hacer todo esto, Hi-gen puso la piel que lo envolvía en su mano sobre las cenizas. El entorno estaba tranquilo, la tía, el león dorado, el hermano Ming, los tres desastres, Tianxin, todos contuvieron la respiración y se concentraron en lo que sucedería a continuación. Aunque todos en Beas Allianz tienen absoluta confianza en Hi-gen, la resurrección de una persona de las cenizas sigue siendo inimaginable. Todos en Beas Allianz tienen estos pensamientos en sus corazones, sin mencionar a Blackbeard, Redearl, Revolutionary Army, bulletiempres que acaban de unirse a Beas Allianz. Para ser honesto, realmente no creen que esto pueda revivir a una persona, incluso si lo que tienen enfrente es la tecnología desarrollada por el dios de la invención, pero para ser honesto, esto es realmente escandaloso. En este momento, a los ojos del público, el paquete de tiempo comenzó a moverse. Vi que la piel que envolvía el tiempo que originalmente estaba colocada en el suelo fue empujada lentamente hacia arriba por algo y en 10 segundos apareció una figura humana en la piel que envolvía el tiempo. Kaido miró esta escena, incluso si solo había un contorno, pudo reconocer esta figura familiar de un vistazo, lo que hizo que su corazón se contrajera repentinamente y los ojos de esta criatura más fuerte se pusieron rojos. El corazón de Yamato también latía violentamente. Cuando era joven, su madre murió y se olvidó de cómo era su madre. Madre, Yamato murmuró para sí mismo. Las figuras en innumerables sueños ahora han aparecido en la realidad, en este momento, Yamato se sintió inexplicablemente asustado. En ese sueño, quiso arrojarse a los brazos de su madre innumerables veces y quiso ver el rostro de su madre, pero siempre fue así. ¿No se puede hacer? ¿Todo lo que queda está roto? ¿Esta vez será? Otros también levantaron el corazón e inmediatamente vieron una cabeza expuesta desde el momento en que se envolvía la piel y apareció una hermosa mujer. Su apariencia era muy similar a la de Yamato. Una mujer muy gentil. Higen estaba bastante emocionado. Con razón Kaido se enamoró de esta mujer al principio, con razón Yamato era tan hermoso. Resulta que la madre de Yamato también es una mujer hermosa. Hubo un silencio total a su alrededor, ya fuera la alianza de las cien bestias o las varias fuerzas principales que acababan de unirse a la alianza de las cien bestias, sus rostros estaban llenos de horror, inimaginable, increíble, todo escrito en los rostros de todos. Realmente vivo. Barba Negra se sorprendió. Nadie le respondió, porque todos estaban demasiado sorprendidos para hablar. Una persona que ha estado muerta por más de 10 años realmente puede resucitar de las cenizas. ¿Sigue siendo esto tecnología? ¿Es el medio de los dioses? Tanto Kaido como Yamato estaban llenos de esperanza. Unos segundos después, Yamato no pudo contener sus emociones por más tiempo, y con un wow, corrió hacia su madre y se enterró en los brazos de su madre. Aunque Yamato ya había olvidado cómo era su madre, la conexión hecha de carne y eso hizo que Yamato entendiera que la mujer frente a él era su madre. Yamato enterró su cabeza en los brazos de su madre, las lágrimas brotaron, sollozando constantemente. Madre, madre, yo, yo, finalmente te veo. Inumerables noches, inumerables veces quise arrojarme a los brazos de mi madre, quería ver cómo era mi madre, al final, solo me desperté inumerables veces y dormí llorando, pero ahora ella finalmente ha entrado en casa de su madre. Brazos. La madre de Yamato, por instinto, extendió la mano y acarició la cabeza de Yamato. En este momento, Yamato era como una niña pequeña. Kaido se mordió el labio, tratando de evitar llorar, pero al final, la criatura más fuerte todavía encendió el modo de llanto y se echó a llorar. Solo había llanto en la audiencia, y todos todavía estaban digiriendo el hecho frente a ellos. Mientras la madre de Yamato acariciaba la cabeza de Yamato, su expresión estaba desconcertada. ¿Qué está pasando? Su voz era suave, en marcado contraste con Kaido Oz de Beas, el violento Kun. Marido y mujer se complementan. La madre de Yamato está fuera de la maternidad y entiende claramente que la niña que llora en sus brazos en este momento es Yamato cuando crezca. Pero este es también el punto que más la confunde, es decir, ¿no está muerta? ¿Murió a manos de Celestial Dragons? ¿Cómo puede estar vivo ahora? Mucha gente alrededor ha digerido este hecho. Cero. Jin, Jack, Kin y otros solo sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. El disparo del hermano Higen es realmente impactante, dijo Jin con las pupilas temblorosas. Esto está completamente más allá de mi conocimiento científico. 35. Kin tragó saliva. Las otras personas alrededor tampoco eran mucho mejores. Auntie, Golden Lion y otros habían visto a la madre de Yamato y realmente resucitaron. Tía, recuerdo vagamente que la esposa de Kaido murió hace más de 20 años. Preguntó León Dorado. La tía asintió, así es exclamación de cierre, Golden Lion aspiró una bocanada de aire frío. Todos alrededor también entendieron el horror de esta nueva tecnología. No significa esto que todas esas potencias que desencadenaron olas turbulentas en el mar en ese entonces pueden resucitar, Silveraxe, Ochoku, One Piece Roger, e incluso Rox, el antiguo maestro del mar. Las caras de todos estaban llenas de horror. ¿En qué se desarrollará esta era? Está más allá de la imaginación de todos. En la multitud, Barba Negra respiró hondo y quiso calmarse, pero descubrió que no podía calmar las olas tormentosas en su corazón. Después de una pausa, preguntó apresuradamente, ¿Esta super tecnología es un vendo? Es caro. Barba Negra también está muy ansioso por esta cosa. Después de ver a un personaje que puede resucitar hace décadas, Barba Negra también quiere resucitar a una persona, así que preguntó cuánto costaría la I más de. Geigen sonrió y dijo simple y directamente, 10.000 millones. Después de escuchar este número, Barba Negra de repente se encogió un poco, ¿Es este costo demasiado alto? Pero pronto volvió a sentirse normal, esta tecnología está cambiando por completo las leyes de este mundo, rompiendo la vida y la muerte, y es normal que sea cara. Bullet, Rede Arl, Empress, Revolutionary Army y otros se calmaron un poco después de escuchar el precio. El costo es tan alto que no es de extrañar que tengan funciones tan poderosas. Pero para aquellos que tienen un objeto que quieren resucitar, esta piel que envuelve el tiempo es lo que anhelan, incluso si son 10.000 millones de bailes, sienten que es un buen negocio. Y en ese momento, Geigen una vez más sacó la segunda pieza de Taimurap. Geigen también ignoró a las personas a su alrededor que todavía estaban asombradas por su piel envuelta en el tiempo y sacó la segunda pieza directamente. Bajo los ojos ardientes de todos, Geigen dijo con voz profunda, esta es la segunda vez que lo envuelven. Ofertaré por él y el mejor postor lo obtendrá. Si el precio inicial es el precio de costo de 10.000 millones de bailes. 99. Esta vez el envoltorio está hecho de tesoros robados tras la victoria de esta guerra. Debido a que mi nueva tecnología requiere mucho dinero, dije que les daría la oportunidad de obtener una envoltura de tiempo. Todos todavía estaban pensando en hacer una oferta, pero rápidamente se sintieron atraídos por la nueva tecnología que dijo Geigeneral, tan pronto para tener una pista sobre la nueva tecnología. Barbanegra expresó su sorpresa. Solo en este momento comprendió realmente la eficacia del dios de la invención. La velocidad es aterradora. En aproximadamente tres meses, se han lanzado más de cinco super tecnologías, y ahora continúan desarrollándose. Golden Leon, Auntie y los demás de repente se iluminaron frente a sus ojos. Esta vez, la función de nueva tecnología que desafía al cielo, no esperaba que hubiera nueva tecnología en el seguimiento. Geigener es simplemente una máquina de movimiento perpetuo para desarrollar super tecnología. El ejército revolucionario y los demás estaban conmocionados y atónitos. Habían escuchado antes mayo setenta que no había cuello de botella en la investigación y desarrollo de desastres naturales. Ahora solo lo han visto y entendido lo que significa no tener cuello de botella. Afortunadamente, elegimos unirnos a la alianza de las bestias. De lo contrario, a esta velocidad de invención, nuestro ejército revolucionario no Marine Andeve hasta Yance sería un perdedor en una pelea, pero ahora, a esta velocidad, Marine no necesita jugar en absoluto. Hancock y las dos hermanas menores también provocaron una conmoción en sus corazones. Esta nueva tecnología aún no ha estado de moda y el desastre natural tiene que continuar inventando nueva tecnología. Esta velocidad es simplemente impresionante. La emperatriz Hancock fue afortunada en su corazón, afortunadamente, eligió unirse a la alianza de las bestias, de lo contrario, si se ponía del lado de Marine, temía que el juego terminaría en cualquier momento. Todos quedaron asombrados por un tiempo por la velocidad a la que Y-GEN inventó la nueva tecnología, y luego Bullet no pudo esperar para preguntar, desastre natural, ¿qué nueva tecnología es esta vez? Justo ahora, la nueva tecnología de Time Mura Pindeskin lo ha conmocionado profundamente, y ahora tiene que desarrollar una nueva tecnología, Bullet tiene mucha curiosidad sobre la próxima tecnología. ¿Existe alguna tecnología que pueda aumentar instantáneamente el poder de combate? Esta vez, H-GEN no lo ocultó, no lo vendió y declaró directamente la nueva tecnología que se desarrollará a continuación. La nueva tecnología que quiero desarrollar a continuación se llama Zengin. Zengin. Después alrededor murmuraron y repitieron. Inmediatamente, todos comenzaron a tratar de adivinar el papel de Zengin por su nombre, sin embargo, H-GEN no esperó a que todos lo adivinaran y presentó directamente el papel de Zengin a todos. Después de todo, él quiere mucho dinero esta vez, y como quiere hacerles saber el valor de Zengin, todos aumentarán el precio de piel de envoltura de tiempo por sí mismos. Para complacerse a sí mismo, el precio definitivamente aumentará para que H-GEN pueda ganarlo. Después de todo, H-GEN dijo antes que los vendería a precio de costo, pero ahora está demasiado avergonzado para cambiar sus palabras, por lo que tiene que recurrir a esto. El oro vibratorio es un tipo de material, todos a su alrededor no pudieron evitar ser muy curiosos. Esta vez, el desastre natural no investigó ni desarrolló tecnología, sino que la cambió a materiales de investigación y desarrollo. Todos tenían este pensamiento. Este material de metal vibrante tiene varios usos. Primero, se puede mezclar en cualquier lugar para fortalecer la tecnología original, es decir, la cápsula universal, la puerta arbitraria, el cañón de aire, la nube de salto mortal, y todo el tecnología 35. La gente a su alrededor levantó sí, y todos vieron los pensamientos en los ojos de los demás. Todos adivinaron el efecto. Gilgen les dijo antes que querían mejorar el cañón de aire. Esperando la super tecnología, ¿quieres usar este oro vibrante para mejorarla? En segundo lugar, Zengin puede absorber mejor la energía cinética, después de una pausa, Gilgen organizó sus palabras y dijo, de hecho, para decirlo sin rodeos, puede absorber mejor el daño y aumentar la capacidad de defensa. Tome la nube de salto mortal como ejemplo, Isaac pudo disparar a Xiao con un cañón antes, pero una vez que entra el vibranio, básicamente Isaac no puede hacerlo, incluso si uso mi cañón de aire, la defensa está llena. Xiao se hizo a un lado, aparentemente muy feliz. Incluso con la fuerza actual del capitán Kaido, es posible que no pueda matar de un solo disparo, como mucho, solo puede resultar herido. Todos a su alrededor gritaron sorprendidos. Este Zenjin ha provocado un aumento tan grande en la defensa de Hindou Yun. En la multitud, el hermano Min estaba muy emocionado. Lord Natural Disaster, eso no significa que, como en la situación anterior, si mi nube de salto mortal es una nube de salto mortal que se une a Zenjin, y Saak no podrá atravesar la defensa. En absoluto 35, Higien asintió con confianza. Así es. Hubo un alboroto alrededor. De esta manera, Marine quiere confiar en este método para quitar la nube de salto mortal, que es más difícil que ir al cielo. Este poder defensivo está lleno, no es directamente invencible. Bala dijo en estado de shock. Earl Red ni siquiera sabía qué decir. Solo quería estar contento de haber elegido unirse a la alianza de las bestias. Todos habían visto el horror de Somersault Claude antes, pero ahora, una vez que Zenjin esté integrado, solo será más aterrador. En el futuro, serás tú quien te dejará golpear, tiempo, todavía estaba extremadamente frenética en sus corazones. Esta nube de salto mortal tiene una función de defensa automática. Una vez que se mejora el poder de defensa, es casi imposible que el oponente se lastime. Todos en el ejército revolucionario y otros se miraban unos a otros y no podían calmarse. Aunque dijeron que nunca habían visto estas super tecnologías, como nubes de salto mortal y cañones de aire, tenían un agente encubierto que las había visto antes. Baokun Shion dijo una vez que la combinación de nubes de salto mortal y cañones de aire puede hacer que Shichibukai como Minghe básicamente mate la fuerza de Admiral. Aunque es un poco difícil, se puede hacer. Esto es equivalente a hacer la fuerza de Mingbro. Elevado al cooperadores. Pensando en esto, todos respiraron profundamente. Comandante, parece que su decisión anterior fue correcta, susurró Cuervo. Antes de que el dragón planeara unirse a la alianza de las bestias, el cuervo y otros comandantes del ejército estaban muy desconcertados. La alianza de las bestias era pirata, y ellos eran un ejército revolucionario. Querían convertirse en los ortodoxos de este mundo. ¿Ahora pueden cooperar con los piratas? Sin embargo, ahora, después de ver la sala del tiempo y encontrar casualmente el nacimiento de una nueva tecnología, los comandantes del ejército han cambiado de opinión. Afortunadamente, se han unido a B.A. Staglianze, de lo contrario, es posible que su ejército revolucionario no pueda luchar. Obtuvo. Golden Leon y Auntie también están muy emocionados. Ja jajaja Mon, Mon, solía ser capaz de luchar contra tres almirantes por mí mismo, pero una vez que Zen se una, podré luchar contra cinco generales por mí mismo en el futuro. 35. ¿De dónde vienen los cinco generales? Se quejó León Dorado. Esta vez, nuestra fuerza ha mejorado, y si agregamos a Zen los cinco ancianos ya no serán un problema para nosotros. Golden Leon no pudo evitar estallar en carcajadas. Excepto por el gran anciano, los otros cinco ancianos no eran más débiles que los dos, y el gran anciano tenía el nivel de fuerza de Kaido. Pero ahora, mientras aparezca el nuevo material Zen los cinco ancianos pueden ser ahorcados antes de salir a la sala del tiempo para practicar durante unos días. No puedo evitar esperar ver a esos futuro. El hermano Ming se rió. Para una potencia como él, lo más importante es no ser despojado de la super tecnología que le dio un cambio cualitativo, de lo contrario, sería golpeado directamente de regreso a su forma original. Gil Gen asintió, no solo la super tecnología, sino también el lado de la fábrica siempre está siendo observado, esta es la principal fuente de reproducción en masa de toda la super tecnología, si hay un problema, será un problema, así que me uní al zen gin para llevar a cabo un las olas son fuertes, todos a su alrededor sintieron que las palabras de g eran muy cabuto, y eso es lo que se suponía que debía ser. Así es. El gobierno mundial, marines son un grupo de tipos obsesivos que quiere nuestra fábrica todo el tiempo, pero se debe hacer una ola de refuerzo, de lo contrario siempre habrá problemas y también tendremos dolor de cabeza. 66, 99, Higem vio que la atmósfera de la interpretación era casi la misma, por lo que comenzó a actuar. Suspiró y dijo, pero zengin es extremadamente caro, un kilogramo cuesta 100 millones de baileis, y 10.000 millones de baileis solo pueden producir 100 kilogramos a 3,6 y la cantidad que se puede fortalecer es limitada. Hablando de eso, Higem miró las cuatro direcciones y dijo, así que tengo que pedir más apoyo financiero, ¿entiendes? Todos a su alrededor lo entendieron, es decir, Higem dijo antes que la máscara de envoltura es de 10.000 millones de baileis, pero ahora quiere que muchos de ellos no pueden reunir demasiado dinero. El precio original es de 10.000 millones de baileis. El valor puede alcanzar los 15.000 millones de baileis hacia arriba. Sin embargo, lo que nadie sabe es que Zengin no necesita tanto dinero. De hecho, el precio de costo de la investigación y el desarrollo es 100 veces más bajo que su cotización y la razón de esta cotización es porque él ha dibujado algo nuevo hoy. Resurrection Cristal. Y esta cosa de inicio de sesión en realidad debe comprarse y el precio es muy alto y después de que Igen vio la función de este cristal de resurrección inmediatamente provocó una ola en su corazón y solo había una palabra en su mente que acaba de comprar. Un artículo tan poderoso debe ser comprado. La razón por la que Igen necesita mucho dinero no es para investigar y desarrollar el oro vibratorio como dijo sino para comprar el derecho a comprar cristal de resurrección que se abre después de iniciar sesión. La razón por la que Igen quiere comprar este cristal de resurrección es que su función es muy útil para Igeneral. Siempre que se obtenga el cristal de resurrección Igen puede establecer un punto de resurrección. Mientras Igen muera puede resucitar directamente en este punto de resurrección y según la descripción la cantidad de resurrecciones es ilimitada. Al principio Igen todavía estaba emocionado y se quejaba en su corazón ¿otro mundo desde cero? Y este cristal de resurrección realmente le dio a Igen la capacidad de resurrección infinita del protagonista masculino en este programa ¿verdad? Cabe decir que está más cerca del punto de resurrección en el juego Mientras mueras en la mazmorra volverás al punto de resurrección Otros no pueden matarlo en absoluto así que no hay errores ¿de acuerdo? En este mundo caótico después de tener esta cosa Igen no necesita tener miedo a la muerte en absoluto y Igen ni siquiera necesita preocuparse por ser secuestrado con esta me hace sentir mal me mataré para mostrártelo Igen de repente encontró un punto propio pero eso es lo que significa después de todo su propia fuerza no es demasiado fuerte por lo que aún es posible en cuanto a una forma de suicidarse Igen también ha encontrado la forma más perfecta que es hacer referencia a la memoria de los viajes anteriores S19 es el veneno escondido en los dientes una vez que quiere resucitar luego lo muerde directamente para que todo vuelva a empezar sin embargo para asegurarse de que nadie haya reaccionado nadie sabrá qué sucedió y todo se ha reiniciado la razón por la que Igen puede estar seguro de morir instantáneamente es porque Igen casi se suicida antes cuando lo probó por primera vez Igen accidentalmente rompió el veneno escondido en sus dientes y casi lo rompe muerte directa afortunadamente había preparado los fríjoles de hadas con anticipación y esto le salvó la vida de lo contrario el desastre natural se habría convertido en una cosa del pasado después de varios intentos Igen dominó por completo la habilidad de ocultar veneno en los dientes en este momento varias voces hicieron retroceder la mente de Igen el desastre natural puedo apostar por el tiempo envolviendo la piel en tus manos león dorado dijo primero yo también puedo quiero envolver mi piel esta vez también hermano general 35 la comisura de la boca de Igen se torció para ser honesto si la tía no fuera una mujer rica le habría pedido directamente a Kaido que echara a la tía de beasta yance solo ustedes dos Igen reprimió sus pensamientos y preguntó miró a su alrededor y vio que muchas personas tenían desgana y lástima en sus ojos para este envoltorio de tiempo básicamente todos lo querían en esta era caótica y oscura quien no ha perdido a alguien a quien le importa y básicamente más de uno o dos sin embargo la mayoría de la gente no tiene dinero Igen finalmente miró al hermano Ming y lo vio apretar los dientes y finalmente dijo quiero envolver mi piel esta vez también 35 durante este periodo de tiempo el hermano Ming después de tener su propia puerta arbitraria su negocio de armas está en pleno apogeo no es bueno ahorra tiempo y también ahorra el costo del transporte lo que hace que el hermano Ming gane mucho y finalmente planee participar esta vez la subasta de pieles envueltas en el tiempo la tía y el león dorado han estado comprando la super tecnología de Higen por un tiempo sin embargo estas super tecnologías en Golden Lion han robado mucho territorio de piratas y también cobraron tarifas de protección para algunas áreas e incluso desenterrar los países que se unieron al gobierno mundial también le hizo ganar mucho dinero en cuanto a la tía él la reina de la industria cuenta con una amplia oferta de canales utiliza estas super tecnologías para revenderlas y las paga en minutos debe saber que el precio de los frijoles de hadas y las cápsulas universales en el mercado negro hoy en día es extremadamente caro por lo tanto estas fuerzas que se unieron primero a Beas Allianz fueron las primeras en recibir beneficios junto con esta batalla épica todos han robado mucho dinero por lo que se dice que todos tienen la fuerza para ganar esta envoltura de tiempo después de un periodo de licitación el Golden Lion finalmente ganó la envoltura de tiempo a un precio de 20 mil millones de bailes esto hizo que la tía se enfadara mucho León Dorado tanto dinero de tu parte Golden Lion no se sintió angustiado por gastar muchas monedas de oro y dijo con una sonrisa no es necesario que te preocupes por eso tía de todos modos tomé la envoltura en este momento la tía quería revivir a la monja originalmente sintió que estaba obligada de ganar pero mató al caballo oscuro del León Dorado en el medio el hermano Ming no está demasiado decepcionado aunque dijo que su negocio está en pleno apogeo pero también entiende que es difícil ganar este paquete de tiempo madre espera un momento definitivamente te traeré de vuelta a la vida el hermano Ming pensó para sí mismo pronto Jijen entregó el paquete de tiempo a Golden Lion y Golden Lion también entregó 20 mil millones de baile y directamente a Jijen Heral hoy en día las transacciones de dinero son demasiado simples con la cápsula omnipotente todo lo que necesitas hacer es poner todo el dinero en la cápsula omnipotente pronto Jijen compró el cristal de resurrección directamente en su sistema Wangji esta cosa no es real pero existe en el mar de conciencia de Jijen Heral en resumen es virtual y muy misterioso Jijen no te preocupes por eso tampoco después de comprar el cristal de resurrección Jijen estableció la ubicación de su resurrección en Onishima de modo que tan pronto como muera regresará al cristal de Onishima y volverá a la vida ¿por qué se siente como un pueblo de novatos? Jijen se quejó en su corazón y ahora puede sentarse y relajarse y todos a su alrededor no saben que Jijen ha instalado un cristal de resurrección en la isla fantasma después de todo todo esto se hace en la mente de Jijen la gente ahora está prestando atención al león dorado a quien resucitará el león dorado león dorado a quien vas a resucitar caído se interesó en su memoria a golden lion no parecía importarle nadie cuando estaba en rox pirate golden lion era un lobo solitario oye quieres resucitar al capitán rox preguntó la tía tan pronto como salieron estas palabras las expresiones de todos a su alrededor cambiaron lon tiene aún más las pupilas arrugadas rox este fue una vez el señor supremo del mar y era la pesadilla de todos pero pronto el corazón de lon se sintió aliviado y caído ahora es más fuerte que rox está bien todos los ojos están puestos en quien resucitará el león dorado a quien le importa el león dorado la gente es curiosa y tiene algún significado de los ocho trigramas y en un lugar discreto Yamato se acurrucó ante la sospecha de su madre la madre de Yamato señaló del león dorado en la distancia y pregunto esto es lo que me devolvió a la vida así es Yamato asintió es realmente sorprendente que un mantel pueda devolverme la vida dijo la madre de Yamato con emoción Yamato inmediatamente hinchó las mejillas madre esto no es un mantel es una tecnología inventada por Gigen de acuerdo madre miró a Yamato estupefacta niña tu codo está torcido diciendo eso la madre de Yamato miró aquí general este niño pequeño a mi madre también le gusta mucho Yamato tienes que apreciarlo 66 99 Yamato y la madre de Yamato estaban hablando pero todos los que estaban al frente estaban muy concentrados esperando que el león dorado resucitara vi que Golden Lion sacó una cápsula omnipotente e inmediatamente sacó un hueso dentro este hueso estaba roto y parecía que había estado allí durante varios años Golden Lion ya estás preparado dijo la tía Golden Lion se rió por supuesto desde que Igen anunció la nueva tecnología esta vez ya la he estado preparando de lo contrario porque estoy trabajando tan duro para ganar dinero diciendo eso puso el hueso en el suelo y luego Golden Lion tomó la venda del tiempo y la cubrió sobre el hueso y gritó en voz alta resucitar Roger entendido 570 este nombre fue lanzado directamente a los oídos de todos lo que hizo que la tec de todos cambiara sorprendida es Roger a quien el león dorado quiere resucitar oye oye estás bromeando los ojos de barba negra se agrandaron Roger One Piece Roger algunas personas alrededor estaban horrorizadas otras estaban aterrorizadas en la distancia Yamato se puso de pie directamente One Piece va a resucitar el hombre que una vez vio la verdad de este mundo está a punto de resucitar el nombre Roger es mucho más fuerte que el de Rox aunque Rox es más fuerte que Roger los siglos que Roger ha estado haciendo no son comparables a Rox es el rey en el corazón de todos los piratas y lo que la gente busca es su tesoro en este momento las olas en el corazón de todos se elevaron si aparecía Roger podría preguntarle cuál era el gran tesoro secreto una sonrisa emocionada apareció en la cara sorprendida de Bullet ese hombre está regresando en Kaido Bullet Dragon Redearle Brother Min y otros están deseando que llegue Kaido abrió aún más la boca Roger sal 99 entendido a ver te he superado soy más fuerte que tú esta era no tiene espacio para tu barco todos los demás también están emocionados queriendo dejar que Roger vea la brecha entre su nueva era y la vieja era aplastando a Roger con la super tecnología de los desastres naturales en la multitud Barba Negra de repente entró en pánico y si Roger supiera a quién envía su hijo a la marina ahora Barba Negra no cree que su fuerza pueda derrotar a Roger y la fuerza de Roger es aquí sin la habilidad de la fruta del diablo su habilidad de la fruta oscura está muy debilitada a los ojos de todos una figura apareció lentamente en el tiempo envolviendo la piel el tiempo envolviendo la piel apareció lentamente una figura y esta figura con la que todos están familiarizados no puede estar familiarizado sin importar si han experimentado esa era o no todos están familiarizados con la apariencia de esta persona una pieza Roger Roger realmente vuelve a la vida one piece Roger la existencia que una vez llegó a la cima de este mundo realmente ha resucitado es casi como un sueño jaja deja que Roger vea como es realmente nuestra nueva era 6699 hubo un alboroto por todas partes emoción emoción y muchas expectativas para que Roger se viera bien Higen no pudo evitar suspirar en su corazón resultó que esta es la deidad de Roger tengo que decir que es algo parecido a Luffy si llevas barba definitivamente serás Luffy este pensamiento hizo que Higen mirara al dragón sintiendo un poco de verdor en la cabeza del dragón Lon notó su mirada y cuando siguió su mirada se dio cuenta de que Higen lo estaba mirando lo que hizo que Lon se sorprendiera un poco luego asintió a Higen para mostrar su respeto Higen pensó para sí mismo si el dragón supiera lo que estoy pensando probablemente me mataría ¿verdad? en medio de la multitud Roger abrió los ojos luego miró a su alrededor sintiéndose un poco aturdido estaba muy confundido ¿cómo llegó aquí? obviamente todavía estaba bajo Hugh Kwan en este momento al mirar algunas caras desconocidas y algunas caras conocidas Roger no pudo evitar quedarse atónito ¿no son esto Golden Lion Kaido Big Mom y Bullet? aunque se ve un poco diferente Roger todavía lo ve preguntó con voz profunda ¿por qué también estás muerto? todos quedaron impactados por la primera oración de Roger ¿qué significa que estamos muertos? ¿podemos hablar? Golden Lion no pudo evitar reírse Roger ¿de qué estás hablando? no moriremos tan pronto como tú Roger no pudo evitar quedarse desconcertado ¿qué significa que no murió tan pronto? el león de oro le explicó a Roger Roger ¿has resucitado? no nosotros estamos muertos 39 ¿resurrección? Roger el rey pirata estaba aún más perdido ¿qué es exactamente esta situación? ¿resurrección? ¿cómo es esto posible? al ver la mirada aturdida de Roger la tía se sintió muy feliz sonrió y dijo así es Roger has estado muerto durante casi 20 años y ahora has resucitado Roger se sorprendió cuando escuchó esto y dijo un poco asombrado ¿resucitarme a mí que murió hace 20 años? ¿quién hizo esto? ¿podría ser que exista tal habilidad de la fruta del diablo? Roger sintió que esta era la única manera de tener sentido si una escena tan milagrosa pudiera ocurrir sólo la habilidad de la fruta del diablo podría explicarla y todos miraron a Higen después de que Roger preguntó quién lo hizo mirando este desastre natural los ojos de todos convergieron incluido Roger es una suerte que cuando Higen celebró una nueva conferencia sobre tecnología antes estaba acostumbrado a estas miradas y ahora no siente nada de lo contrario definitivamente se sentiría incómodo Roger miró a Higen de arriba abajo sorprendido de ver al joven es este joven que me resucitó cómo se hace aunque aunque curioso Roger también admiraba mucho a Higen en su corazón y su porte era extraordinario a primera vista no era una persona común después de una pausa Roger mostró su sonrisa característica y dijo de todos modos quiero agradecerte cuando Golden Lion vio a Roger y agradeció a Higen rápidamente dijo Roger la persona a la que quieres agradecer soy yo gasté 20.000 millones de bailes para resucitarte para el Golden Lion Roger es su oponente de toda la vida por lo que recibir el agradecimiento de Roger le da a Golden Lion un tipo diferente de satisfacción Roger también entendió los pensamientos de Golden Lion pero optó por no estar acostumbrado a Golden Lion y cambió de tema aunque dijo que me resucitó Golden Lion teme que su dinero se desperdicie y todavía tengo síntomas después resurrección como para confirmar las palabras de Roger tosió de repente violentamente y finalmente tosió sangre sin embargo al mirar la sangre a Roger no le importó en absoluto y lo vio mirar al cielo y reír no sirve de nada resucitar pero todavía estoy muy satisfecho de poder resucitar después de casi 20 años y ver el mundo de hoy después de una pausa Roger sintió que todavía tenía que agradecer a Golden Lion y luego dijo Golden Lion todavía tengo que agradecerte sin embargo Golden Lion desdeñó esto y dijo a si los 20 mil millones de baile son inútiles entonces yo no soy el Golden Lion dijo que Golden Lion le lanzó un frijol de hadas a Roger tomalo Roger tomó el frijol de hada inconscientemente luego lo miró y descubrió que era un frijol mungo de aspecto ordinario lo que hizo que el rostro de Roger mostrará una expresión de duda sin entender por qué Golden Lion le dio esto Golden Lion sonrió y dijo este es un frijol de hadas que puede salvar vidas y curar heridas mientras lo tome sus síntomas se curarán en un instante después de que Roger escuchó las palabras se quedó atónito nuevamente y luego no pudo evitar reírse león dorado crees que mi cerebro no funcionará después de mi resurrección diviertas así para mi enfermedad he buscado a casi todos los médicos más poderosos del mundo y todos ellos no tienen forma de tratar mi enfermedad al final para poder completar el viaje final tuve que pedirle al mejor médico que esperara en mi barco y se convirtiera en un médico de barco para continuar con mi vida estaba claro que Roger simplemente no creía que este frijol al no haber experimentado nunca la magia de los frijoles de hadas la gente común no lo creería en absoluto una enfermedad que el mejor médico en el tiempo es indefenso un frijol se puede curar como es posible en ese momento Booyed dejó de hablar capitán Roger estos días son diferentes en esta era aunque solo han pasado casi 20 años ya es muy diferente Golden Leon también encontró un lugar para reírse de este oponente y se rió Roger no esperaba que fueras una persona anticuada puedes ver las cosas de la misma manera que antes no conoces la reputación de los desastres naturales en el mundo ahora el conde rojo se rió pero su tono era normal así es Roger esta era ha cambiado los desastres naturales de hoy han cambiado esta era y también aún más sensacionales en el mundo que cuando eras el rey pirata 66 99 todos cada palabra que dijiste se sorprendieron por lo que dijo Roger quien es la catástrofe tan poderoso en esta era tan famoso Roger inconscientemente miró a Higen mirando al joven indiferente tenía la sensación de que el joven frente a él podría ser un desastre natural por parte de Higen estaba muy satisfecho con que todos actuarán como su no necesitas pretender ser coertitivo en absoluto otros lo harán por ti originalmente este tipo de coerción también puede ser un comerciante Roger retractó su mirada y luego dudosamente se llevó a la boca el frijol de hadas que tenía en la mano inmediatamente los frijoles de hadas se transformaron en un estallido de luz verde en el cuerpo está realmente curada Roger sintió la ligereza de su cuerpo la tranquilidad sin precedentes y la conmoción en su rostro el hombre fuerte que una vez llegó a la cima estaba tan sorprendido que tartamudeó muy muy bien mi enfermedad está completamente curada lo que innumerables doctores genios no podían hacer en esos días no esperaba que lo hiciera un frijol es increíble esta cosa es lo suficientemente mágica punto 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 Roger quería buscar la sombra de hijen entre la multitud pero descubrió que hijen ya no estaba allí lo que le despertó mucha curiosidad cuál es el origen del desastre natural caído se sintió instantáneamente orgulloso de sí mismo y poder presumir frente a one piece fue su verdadera habilidad acabo de escuchar a caído decir el desastre natural es mi bestia y también mi yerno ahora caído siempre se está pegando desastres naturales en la cara como papel de oro eso es realmente una cara la tía también está orgullosa lizao el desastre natural es mi hermano si hijen está aquí las comisuras de su boca se contraerán en cuanto a dónde está hijen se enfrenta a su 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 momento diciendo eso la tía aún se sentía insatisfecha y sacó la cápsula universal entendido esta también es la super tecnología de los desastres naturales usó la cápsula multiusos para crear un postre parecido a una montaña esta escena hizo que roger se sorprendiera directamente esta pequeña cosa es capaz de transportar un objeto del tamaño de un barco pirata golden lion también es un maestro al que le gusta fingir para presumir y ahora está fingiendo frente a roger lo que lo hace aún más reacio y caído no estaba feliz cuando vio a golden lion y a un tío robando su protagonismo ustedes dos cálmense un poco esta es la isla fantasma el territorio de la hoci déjenme ir sin embargo después de unirse a vea salliance durante tanto tiempo tía y golden lion sabían que caído no los trataría bien por lo que ignoraron a caído en absoluto con los tres compitiendo para lucirse roger vio todo tipo de super tecnologías puertas aleatorias cañones de aire nupes de salto mortal los tres discutieron acaloradamente y roger quedó completamente atónito estaba tan sorprendido que estaba más allá de su imaginación si existieran estas super tecnologías en su la tía y el león dorado se esfuerzan por mostrar la super tecnología de roger para lucirse y fingir frente al rey pirata los tres están casi peleando pero todos a su alrededor también están acostumbrados aunque parece estar peleando pero pronto volverá a estar bien así se llevan los fuertes roger miró la super tecnología mostrada por los tres desde el principio le pareció aceptable y luego lo que no podía aceptar roger estaba sorprendido y finalmente desconcertado dudaba seriamente que si tuviera estas super tecnologías antes podría seguir siendo el rey pirata ciertamente no este tipo de cognición hizo que roger hiciera una expresión más exagerada lo que realmente refrescó las tres vistas la gente a su alrededor también vio la expresión exagerada de roger que era exactamente el tipo de sorpresa que este es el mundo y viví este sentimiento completamente en vano antes no hay absolutamente ningún comportamiento y temperamento de one piece bullet suspiró en su corazón en el pasado pensábamos que podíamos superar a roger y alcanzar el punto más alto del mundo como roger pero ahora ya ha cambiado el roger de hoy es completamente vulnerable frente a caído así es en el caso de super tecnología con desastres naturales es completamente vulnerable me temo que cuando el nuevo material de vibración dorada se integre en el futuro roger reciba un disparo de caído y se enfríe directamente esta es la gran diferencia entre la era vieja y la era nueva además solía aspirar a superar a roger pero ahora aspira a obtener la super tecnología de los desastres naturales son dos conceptos completamente diferentes golden lion asintió solía querer ganar a roger como su objetivo pero ahora solo quiere obtener más super tecnología de desastres naturales después de una pausa golden lion no pudo evitar reír pero esto es normal siempre y cuando se integra a la nueva era solo 570 podrán abordar las naves de esta era para que no sean abandonadas el golden lion actual elige creer en y cree que él puede hacerlo aún más fuerte al final roger ya había terminado de ver toda la super tecnología hasta ese momento su corazón no podía calmarse habían pasado varios minutos inclinó la cabeza sacudió la cabeza con una sonrisa irónica realmente no esperaba acabo de morir en casi 20 años el mundo ha cambiado tanto que ya ni siquiera lo sé en ese momento caído dijo jeje con una sonrisa y dijo con orgullo entendido esto no es lo que sucedió en los últimos años han pasado menos de tres meses desde que saqué a hijen para que se uniera a nosotros en veas pirates roger se quedó atónito cuando escuchó las palabras y esperó unos segundos antes de poder reaccionar luego abrió un poco la boca y dijo ¿quieres decir que toda esta tecnología se desarrolló en menos de tres meses pueden cambiar la situación del mundo entero puede convertirse en one piece naturalmente lo entiende dado que la tecnología que puede cambiar la situación en este mundo realmente tomó tan poco tiempo desarrollarla para ser honesto roger no lo creía en absoluto pero al no ver a nadie alrededor para refutar a caído y todos con una sonrisa en sus rostros roger entendió que todo era verdad silbido un dios 35 antes subió a la cima del mundo y se convirtió en el rey de todos los piratas pero aún así no pudo cambiar el patrón de esta era solo pudo influir sutilmente en la marea de esta era y dejar que la marea impulsar a los cambios de esta era poco a poco y le tomó casi 20 años y el patrón de esta era no ha cambiado pero ahora roger siente una sensación de pérdida inexplicable es tan grande la brecha entre las personas simplemente escandaloso después de un largo tiempo roger contuvo sus emociones al menos ahora resucitó con los beneficios lo cual también es algo bueno no pienses más en esto en fin echemos un vistazo paso a paso a las cosas que siguen en este momento roger pensó mejor en su fuerza en un corto periodo de tiempo él es el único que nunca ha visto antes lo que le da mucha curiosidad como sería una habitación que pudiera cambiar el flujo del tiempo cambiar la gravedad y debilitar el cuello de botella del ascensor externo caído déjame probar la casa del tiempo roger mostró su sonrisa característica sin embargo caído agitó la mano directamente y rechazó la propuesta de roger este es el artefacto de cultivo secreto de nuestra alianza de las cien bestias nadie que quiera verlo puede verlo no eres de la alianza de las bestias así que no puedes experimentarlo las personas a su alrededor se miraron de la misma manera y sus expresiones eran un poco extrañas pero todos eran inteligentes y rápidamente entendieron lo que Kaido estaba pensando y ninguno de ellos dijo nada y golden lion sonrió e intervino roger que tal si te unes a veas talliance mientras se una a veas talliance se le otorgará la calificación para comprar estas tecnologías que es algo que muchas personas no pueden obtener 35 al ver a roger vacilante golden lion continuó ahora que tu objetivo está completo y el grupo adaptándote a esta era puedes continuar siendo famoso nuevamente en esta era liwan 5 de lo contrario me temo que al final solo perecerá en el anonimato roger seguía sin responder directamente para ser honesto de acuerdo con su personalidad pasada definitivamente se negaría directamente pero después de ver estas super tecnologías sintió que golden lion tenía razón si no tuviera estas super tecnologías definitivamente no podría sobrevivir en esta era por lo que one piece dudó golden lion continuó siendo implacable cuando empujó a roger a una situación desesperada una vez invitó a roger a ser su subordinado pero roger lo rechazó y en ese momento bjdg sus piratas aéreos fueron derrotados la tormenta fue golpeada con fuerza lo que fue un nudo en el corazón de golden lion que nunca desaparecería en su vida sin definitivamente no habrá una tormenta aquí debe completar el arrepentimiento que no hizo en el pasado esto también puede considerarse como deshacer un nudo en su corazón por lo que golden lion no se dará por vencido entendido la voz de golden lion se elevó de repente con un tono seductor mira a tu alrededor mira las potencias de la era actual las grandes fuerzas de la era actual está el ejército revolucionario que quiere derrocar al gobierno mundial están el conde rojo bala los hombres fuertes de la misma era que tú y yo y la emperatriz barba negra y otras estrellas en ascenso cuál de estas personas es no es arrogante 55 y ahora están aquí para unirse a la alianza de las bestias y seguir el desastre natural golden lion dijo impasible después de los desastres naturales es un honor supremo si pierdes esta oportunidad nunca la volverás a tener en esta vida caído sonrió jerje y estaba muy satisfecho con los elogios de golden lion para su yerno por lo que fingió ser forzado por golden lion y no interfirió roger no refutó las palabras de golden lion porque después de ver la super tecnología de los desastres naturales estuvo después de todo él es el representante de la búsqueda de la libertad el símbolo de one piece y el rey que una vez alcanzó la cima del mundo cómo puede una persona así sentarse bajo el mando de otras personas justo cuando vacilaba una persona capaz se apresuró a informar lord caído lord tía lord golden lion algo ha sucedido 35 ahora la autoridad de la pero generalmente ignora estas cosas caído big mom y golden lion no pudieron evitar mirar la tía preguntó casualmente por qué los marines todavía no tienen vista y atacan nuestra fábrica esto es lo primero en lo que la gente piensa cuando se trata de grandes cosas testarudo la voz de caído se volvió fría había sido golpeado así antes pero esta vez se atrevió a venir pero luego entendieron que lo que sucedió esta vez no tenía nada que ver con vea saliance sino que marine anunció un gran evento al mundo y era ejecutar públicamente al capitán de la segunda división de wittebeard fire fistace marine declara oficialmente la guerra a los piratas de barba blanca tan pronto como salió la noticia todos en la audiencia estallaron y las caras de todos estaban llenas de sorpresa que está haciendo marina sabo estaba atónito completamente inconsciente de lo que marine quería decir al declarar la guerra a los piratas de barba blanca y en este momento sabo no ha recuperado la memoria perdida para él hace es solo la persona de barba blanca sin ningún sentimiento es un poco extraño long frunció el ceño y murmuró para sí mismo en cuanto a bullet e ar red los dos también estaban perdidos marine no cooperó con los piratas de barba blanca antes porque le declaró la guerra a barba blanca de repente el conde rojo preguntó con curiosidad bullet resopló con frialdad sabía que marine no es algo bueno pero afortunadamente no elegimos continuar cooperando con marine antes esta gente solo ve los intereses del con los piratas de barba blanca marine también aceptó las condiciones de barba blanca para entregarlo pero ahora quiere declarar la guerra a los piratas de barba blanca es esto demasiado abrupto caído se rió a carcajadas este es el típico comportamiento de perro come perro tanto golden lion como a un tie también están de buen humor la guerra entre estas dos fuerzas solo es buena para ellos no mala y roger en el medio se rió en su corazón después de escuchar a barba blanca pero no esperaba que el viejo todavía estuviera vivo entonces no pudo evitar fruncir el ceño de nuevo hace esto entiende que es muy familiar este es el nombre de su sable y corresponde a barba blanca la relación entre ambos le hace dudar un poco el sable anterior de roger se llamaba hace y cuando escuchó que marine iba a ejecutar públicamente a hace se puso en contacto con la segunda división de los piratas de barba blanca y tuvo algunas conjeturas será que el segundo equipo de barba blanca se llama hace en honor a él mismo después de pensarlo sintió que era imposible y luego pensó en su hijo en ese entonces le confió a su hijo a garb en ese entonces y no sabía qué le había pasado ahora garb debería entrenarlo para ser un infante de marina ¿verdad? al pensar en esto roger no pudo evitar sonreír no sentía nada por esto en resumen todos son libres incluso el hijo del rey pirata es libre por lo que los piratas son buenos y marine también es el hijo que sabía escucharon la verdad cuando bullet y rede ar se unieron a marine antes entendido he trabajado antes con marine al igual que con los piratas de barba blanca y los piratas de pelo rojo al escuchar que bullet rede ar pirates y red pirates se unieron a marine roger mostró una expresión de sorpresa que está pasando no hablemos de por que estos hombres fuertes y arrogantes cooperan con marine pero hablemos del terrible poder reunido por esta cooperación que hizo marina al ver las dudas de roger rede ar negó con la cabeza y sonrió con amargura es solo para tratar con la alianza de las bestias roger aspiró una bocanada de aire frío tal alineación es mucho más aterradora que la cruzada anterior contra rox pirate y ahora que bullet redear y otros están aquí se puede imaginar el resultado de esta batalla épica la alianza ganó no fue hasta este momento que roger realmente entendió lo que la super tecnología había traído a beasta llance la beasta llance de hoy se ha convertido en la fuerza número uno del mundo bullet continuó hablando desde un lado roger esto se ha convertido en el pasado no cooperar con marine es porque marine usó hace blackbear como fichas para hacer un trato con wittebear pirates y redair pirates la emperatriz también se puso de pie en este momento asintió y dijo así es también puedo probar este asunto roger el ejército revolucionario y los miembros de la alianza de las bestias se dieron cuenta más tarde y de repente se dieron cuenta de que los piratas de barba blanca y los piratas de pelo rojo aceptarían cooperar con marine tan fácilmente por lo que hay un secreto oculto detrás de escena entonces marine ahora está cruzando el río y demoliendo el puente porque no derrotó a la alianza de las bestias y puso toda su ira en los piratas de barba blanca tratando de romper el acuerdo con todos no pudieron evitar volver la cabeza y vieron que sabo continuaba hablando caído difundió todas las noticias de la batalla antes los marines y los piratas cooperaron lo cual es un tabú para las personas y finalmente derrotado lo que lo es aún más aumenta la desconfianza del mundo hacia el gobierno mundial para estabilizar la situación el gobierno mundial ideó esta estrategia con la esperanza de apaciguar los corazones de la gente al derrotar a los piratas de barba blanca después de todo marine tiene mucha tecnología ahora a excepción de la alianza de las bestias marine es la más poderosa a caído no le importó y se rió no me importa cómo se desarrollan estas cosas y cuáles son los planes de marine solo sé cómo puede ser una guerra como esta sin mí caído de las bestias no es demasiado sorprendente que caído dijera esta oración después de todo se sabe que a caído le gusta hacer cosas esta batalla no es solo para participar sino también para unir a marine y los piratas de barba blanca caído filtró en este momento a aquí da la casualidad de que esta vez también es una ejecución pública para que todo el mundo pueda verlo bien la alianza de las bestias domina por completo la cima del mundo la gente alrededor del grupo de piratas de las bestias está toda emocionada toda emocionada y emocionada así es que el nombre de las bestias resuene en todo el mundo esta batalla establecerá por completo la posición número uno de nuestros piratas de las bestias en el mundo 39 la violencia la batalla los hizo sentir emocionados y alegres después de todo en este momento jim dijo hermano caído no planeaste cultivar y luego atacar tierra santa marie joys un mes después no te preocupes el propósito de atacar tierra santa era apoderarse de la riqueza para que tanto la tía como el león dorado pudieran obtener la envoltura de tiempo ahora la tía y el león dorado tienen dinero así que dejemos el asunto de tierra santa marie joys a un lado por ahora esta batalla de ejecuciones públicas es más importante para nosotros la gente verá por sí misma lo terribles que somos hoy no en el concepto de solo leer un periódico la tía también está interesada esta vez también voy a participar mon mon tan pronto como escuchó que podría estar en la pantalla grande la tía inmediatamente se interesó mientras expanda su influencia cuando vaya a replutar gigantes en el futuro tal vez esos gigantes estén de acuerdo de esta manera las naciones sumarán una carrera más este es el sueño de la tía y una de las razones del establecimiento del mundo el hermano min también quiere participar en esta guerra también quiere expandir su reputación y hacer que sus clientes sean cada vez más en todo el mundo y en todo el mundo bullet y red de arles se rieron involuntariamente les permitiría vengarse de marine por encarcelarlos durante tanto tiempo por lo tanto estos dos también quieren hacer cosas y golden lion la potencia de antaño también piensa lo mismo marine ha encarcelado sus diez años más importantes de prisión y esta venganza debe ser de vuelta al ver que todos los presentes estaban interesados caído no pudo evitar reír a carcajadas si ese es el caso entonces todos los miembros de nuestra alianza de bestias serán enviados para que el mundo entero vea cuán feroz es nuestra alianza de bestias 33 todos a su alrededor estaban apasionados y en este momento una voz silenció a la audiencia y solo el desastre natural pudo hacerlo gilgen vino a unirse a la diversión después de escuchar que marina iba a ejecutar públicamente hace lo que no esperaba era que había cambiado tanto la trama pero al final todavía se dirigía hacia la cima gilgen también estaba bastante emocionado es este el destino sin embargo gilgen pronto sintió que algo andaba mal incluso pide flores marina entiende naturalmente a caído de las bestias y es alguien a quien le gustan las cosas grandes por lo que todo el mundo sabe sobre esto y caído también debe saberlo en este caso caído tiene una alta probabilidad de ir a revolver esta escena guerra no importa cuán grande sea el corazón de marine no apostaría a la probabilidad de que caído no iría luego hay otra locos o esto es un conspiración higien cree que probablemente sea lo último y sengoku es el general ingenioso entonces higien no pudo evitar decir no estén muy felices todos marine anunció en este momento que declarará la guerra a los piratas de barba blanca ¿podría ser esto una trampa para nuestra alianza de bestias 35 si alguien más hiciera esta pregunta caído a un golden lion y otros definitivamente se burlarían trampa le tenemos miedo a las trampas qué gracioso no le tenemos miedo a nada en estos días chico deberías ir a casa y beber la leche de tu madre cero pero ahora es higien quien lo dijo así que no importa como a la gente no le importe responderán las preguntas de higien con mucha seriedad solo para escuchar a así es hermano higien ahora que tienes tu super tecnología de qué debemos temer esta vez en la batalla del cuartel general naval fuimos a participar en la batalla y aprovechamos la oportunidad para saquear el cuartel general naval una vez y desarrollar más vibranium para ti 39 para dejarlo de lado el higien de hoy no tiene mucha reacción cuando su tía lo llama hermano menor de higien y el hábito es simplemente aterrador así es marine no puede detenernos en absoluto ahora incluso si los cinco ancianos toman medidas personalmente solo tenemos que quedarnos en la sala del tiempo por unos días más y vencerlos directamente 35 golden lion se rió higien reflexionó y no siguió diciendo nada para ser honesto ahora está un poco nervioso en su corazón después de mentalidad es fácil que las personas se sientan seguras por lo que siente que existe una alta probabilidad de que no haya ningún problema bullet ahora se ha unido a veas alianza y también está lleno de confianza en este momento lord natural disaster no necesita preocuparse por nada en absoluto la alianza by us actual nos tiene y el avance anterior se ha logrado así que ahora palabras aún expresan su propio valor para hijen caído y otros e arlred sonrió y dijo con un comportamiento caballeroso cada vez unámonos a esta batalla para que podamos ahorrar todo el dinero de las entradas sin pagar el dinero del boleto e arlred siempre se sintió incómodo sintiendo que podría ser expulsado de bea salianza en cualquier momento y en cualquier lugar gran hermano desastre natural mientras tu super tecnología esté en su lugar puedes sacar a marine de la mierda jajajaja ya dijo muy emocionado al ver que todos están llenos de confianza jigen solo puede sonreír en este caso haré todo lo posible para obtener el nuevo material zengin esta vez antes de que vayas a pelear 5 antes de la guerra esta vez dale a la tecnología una ola de refuerzo después de que todos escucharon las palabras la atmósfera se emocionó aún más 10.000 punto jigen planea obtener vibranium y fortalecer una ola de tecnología antes de que todos vayan a sumituar esto hizo que todos los que escucharon esto se sintieran más emocionados más confiados y lo menospreciaron producido por desastres naturales debe ser una boutique el ejército revolucionario originalmente todavía estaba mirando y después de escuchar las palabras también expresaron su disposición a participar en esta batalla nuestro ejército revolucionario también está involucrado en esta guerra long dijo a la ligera la razón principal es que quieren experimentar los grandes cambios en la super tecnología después de unirse a zen jin al principio pensaron que como hay tanta gente participando en la batalla no necesitan su ejército revolucionario el objetivo de su ejército revolucionario es el gobierno mundial es la agencia de espionaje cp caído es naturalmente bienvenido esta vez debutará nuestra alianza de bestias una alineación tan lujosa seguramente sorprenderá al mundo entero golden lion también le dijo al ejército revolucionario hiciste la elección correcta sabes por qué estamos tan activos cada vez que revolucionario estaban desconcertados pero lón permaneció inexpresivo león dorado por favor díganos 39 golden lion sonrió y dijo debido a que cada batalla se puede contar como puntos de contribución en ve hasta llance y siempre que se obtengan los puntos de contribución se pueden abrir varias calificaciones para comprar super tecnología 570 explicó león de oro esta vez todos en el ejército revolucionario de repente se dieron cuenta de que cuando se trata de la guerra todos sean como sangre de pollo resulta que este es el caso lón y otros líderes del ejército revolucionario de alto nivel no pudieron evitar ponerse serios y esta vez su ejército revolucionario debe hacer una gran ola todos a su alrededor estaban de buen humor discutiendo cómo limpiar a marine esta vez justo cuando la discusión estaba en pleno apogeo lo que pateó el trasero del marine marshal Sengoku abofeteó la bofetada de garp etc roger que había estado pensando en ello no pudo evitar hablar lo vi preguntar todos quienes hace después de una pausa cambió su tono y dijo pregunté sobre la identidad de hace siempre sintió que algo andaba mal porque barba blanca lucharía contra marine solo por él saber que ir a la guerra significa más sacrificios más miembros para morir y el nombre hace sigue siendo el mismo que el nombre de mi amado cuchillo aquí es donde roger está más desconcertado todos estaban incrédulos roger hay miles de nombres en este mundo y es normal tener el mismo nombre antes de convertirme en cuatro emperadores conocí a alguien llamado caído caído pareció recordar algo que hizo enojar a la gente un poco molesto y un poco disgustado sabes que esa mujer va a morir segundo de silencio por esta persona llamada caído realmente lamentable todos los demás también piensan que el nombre de fire fistace es el mismo que el nombre del cuchillo favorito de roger lo cual es pura coincidencia solo barba negra estaba avergonzado sabía la verdad pero él mismo le entregó hacia marine y ahora que roger resucitó parado frente a él realmente no se atrevió a decir la persona que sabe la verdad sobre el asunto acabo de escuchar a hijen hablar directamente fire fistace es tu hijo roger las personas a su alrededor que pensaron que era una coincidencia quedaron atónitas uno por uno miraron a hijen con los ojos muy abiertos una sensación de desorden en el viento todos quedaron impactados por las palabras de general y las pupilas de roger también se empezó entre la multitud fue barba negra como los dioses y los desastres naturales supieron esta noticia imposible como iban a saber que hace ese hijo de roger y no miembro de los piratas de barba blanca además era tan joven cuando esto pasó este chico acababa de nacer ¿verdad? barba negra estaba atónito en este momento estaba inexplicablemente aterrorizado por general pensó en lo que dijo hijen después de verlo cuando los piratas de las bestias fueron al territorio de los piratas de barba blanca ¿por qué sigues aquí? ¿son omnipotentes los desastres naturales? ¿saber todo en este mundo? en este momento barba negra miró a hijen y tuvo una ilusión inexplicable que el desastre natural no debería ser realmente un dios ¿verdad? de lo contrario ¿cómo puedes crear tantas super tecnologías y aún parecer saberlo todo en este mundo? barba negra respiró hondo incapaz de mantener los ojos en hijen heral es aterrador pero al final barba negra no pudo evitar sentir curiosidad tragó saliva y le mostró una sonrisa halagadora a hijen cielo señor del desastre natural jeje ¿tú cómo lo supiste? claro que lo sé rezo en la superficie solo para ver su expresión piadosa incluso puedo hacer envolturas de tiempo ¿sabes lo extrañas que son estas cosas? barba negra mostró una expresión tímida como si realmente no fuera sorprendente esto hizo que barba negra tuviera aún más miedo de general da mucho miedo saberlo todo como si nada pudiera escapar a los ojos de general y roger miró a gijen con ojos parpadeantes y de repente se dio cuenta de que este joven frente a él era un desastre natural tal logro a una edad tan joven es realmente asombroso esto es realmente impactante gijen sonrió y continuó además en realidad es muy simple demostrar que barba negra le dio hacia marine por lo que barba negra debe saber lo mejor empujó el asunto a barba negra de hecho quería ver la obra y ver qué pasaba los ojos de todos no pudieron evitar enfocarse en barba negra lo que hizo que la cara de barba negra se convirtiera en una calabaza amarga he estado reduciendo mi sentido de existencia porque me empujan estas cosas esto no me mata el corazón de barba negra latía constantemente e incluso los sucede también serán eliminados barba negra sabía que no podía escapar y de todos modos había pagado el dinero del boleto por lo que había una alta probabilidad de que fuera miembro de la alianza de las bestias y no pasaría nada al pensar en esto barba negra se mordió la cabeza y dijo así es Lord calamity tiene razón hace es el hijo de Roger el deseo de sobrevivir lo hizo continuar apresuradamente pero realmente no esperaba que marine usara hace para luchar contra los piratas de barba blanca Roger no dijo una palabra solo siguió mirando a barba negra sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo al final Roger retractó su mirada y suspiró impotente no eligió preocuparse por las acciones de barba negra después de todo realidad es todo mi culpa que un niño sea acusado de tal crimen el niño es inocente pero lamentablemente es hijo de Roger el rey de los piratas por lo que aunque sea inocente se ve obligado a soportarlo caído esta vez voy a pelear también voy a rescatar a hace yo mismo se puede considerar que esto compensa la deuda con hace durante los últimos 20 años como hace no nació se fue y no tiene el amor de un padre desde que era un niño lo que hace que roger quiera compensarlo por lo que tiene que rescatar a hace después de que caído escuchó las palabras ha dijo entendido ya que van a participar juntos en esta guerra es mejor unirse a nuestra alianza bestia después de una pausa el tono de caído se volvió pero es muy razonable porque dado que roger no se unió a su beasta yance entonces el hijo de roger hace está vivo o muerto y realmente no tiene nada que ver con su beasta yance golden lion una vez más cantó junto con caído roger únete a beasta yance y te asignaremos una super tecnología durante la batalla 35 te hace más fácil salvar a tu hijo de esta manera los ojos de roger se iluminaron de repente y esta vez dijo sin dudarlo caído mientras me una puedo ser asignado a la super tecnología 99 caído se burló así es mientras agregues super tecnología es suficiente pero primero hablemos de eso úsalo pero no es tuyo si quieres una super arma aún tienes que hacer una contribución y luego comprarla tú mismo esto es lo que realmente te pertenece roger no se preocupa por 3 6 él sonrió no hay problema ya que ese es el caso me uniré la era de hoy ya no es la era que él era en el pasado como tiene el apoyo de la super tecnología del desastre natural puede rescatar a hace con más certeza al escuchar que roger estuvo de acuerdo caído se sintió instantáneamente 5 caído es realmente feliz por lo que la existencia que una vez admiraba roger el rey pirata que estaba persiguiendo se convirtió en su hermano pequeño el cambio en esta relación le dio a caído un tipo diferente de satisfacción y a su alrededor los otros miembros de beasta y ance también están muy felices con la incorporación de roger el rey pirata su fuerza ha mejorado aún más y serán completamente estables en el futuro sin ningún avance firme como un perro viejo describe a los piratas de las bestias actuales el estado de ánimo de los miembros de la audiencia llegó a su clímax una vez más y todos querían celebrar su victoria por adelantado y hacer una fiesta afectado por esta atmósfera Gijen también mostró una sonrisa y dijo esta vez también me uniré a la diversión el Gijen actual no tiene nada que hacer y las palabras de Zengin son fáciles de comparar precios esta vez por lo que esta vez tiene la intención de unirse a la diversión además aún no ha estado en el cuartel general naval y esta es la guerra de la cumbre que es la batalla más grandiosa en los marine no era tan simple como la superficie esta vez todavía tenía que ir y verlo por sí mismo en cuanto a la declaración de Igen Kaido y todos naturalmente no tienen ningún problema la vea stagyanse de hoy es poderosa agrega una gran cantidad de poder de combate de alto nivel y con aretes ajustados Kaido tía y golden lion no piensan en lo que le sucederá aquí general Igen no digamos que eres el mejor científico de nuestros piratas de las bestias ahora solo porque eres mi yerno haré todo lo posible para garantizar tu seguridad personal y vamos a poner patas arriba el cuartel general naval 99 así es que el mundo vea lo poderosa que es nuestra alianza bestia golden lion también se hizo eco Igen se rió junto con caído y los demás pensando que ahora tiene el cristal de la resurrección en su corazón incluso si hay un accidente no necesita tener miedo en absoluto siempre y cuando muerda el veneno sus dientes estará a salvo vuelve a la isla fantasma resurrección de novice villaje para abreviar y pronto después de que todos decidieran participar en la batalla esta vez roger volvió a hablar de su pedido por cierto caído después de que caído escuchó las palabras 19 miró a roger y dijo solemnemente porque roger dijo lo que quería ver hace un momento ya que me uní a la alianza de las bestias estoy calificado para ir a la casa del tiempo a verlo sin embargo después de que roger terminó de hablar vio a caído reír a carcajadas como si se estuviera riendo de algo esto hizo que roger se quedara atónito por un momento sin entender de que se estaba riendo caído inmediatamente no solo caído se rió golden lion tía bullet y así sucesivamente todos se rieron al igual que la alegría después de un juego exitoso lo que hizo que roger se sorprendiera de inmediato qué pasa con esta gente qué está pasando aquí es divertido hacer esta pregunta usted mismo inmediatamente vio que golden lion dijo en roma entendido el lugar donde resucitas es la sala del tiempo roger no respondió de inmediato qué quieres decir mientras decía eso miró a su alrededor y no vio ninguna habitación dónde está por qué no lo vi 35 roger estaba realmente perdido todos a su alrededor se reían y algunos incluso se reían riéndose de un lado a otro solo gigen un viajero no se rió no sé que es divertido que puede ser feliz podría ser por molestar a roger porque tontamente no sabe que esta es la casa del tiempo antes de que higen trajera la envoltura del tiempo originalmente estaba en la sala del tiempo por lo que la madre de llamato y la resurrección de roger estaban todas en la sala del tiempo el conde rojo miró el despiadado ridículo de las personas que lo rodeaban y no pudo evitar negar con la cabeza luego le dijo a roger que estaba un poco desordenado con el viento roger ahora estás en la sala del tiempo 5 solo ahora roger se dio cuenta de lo que significaba sus ojos comenzaron a abrirse y su boca comenzó a abrirse revelando una expresión de asombro exagerada tú quieres decir roger señaló a su alrededor miró la sala del tiempo que parecía no tener fin y dijo con voz profunda ¿quieres decir que este es el interior de la sala del tiempo roger está completamente estupefacto ¿qué estás bromeando? molestarme? al ver que redear la sintió esta potencia de antaño el antiguo one piece debido a su conmoción la tía y el león dorado se rieron aún más fuerte y alegremente era una sonrisa de suficiencia roger realmente eres como un pueblerino la grasa del cuerpo de la tía tembló jigen duda seriamente que si sigue riéndose así la mamá gorda desaparecerá roger hay momentos en los que haces el ridículo verte así me hace sentir relajado y feliz golden lion también se sintió muy feliz estas personas solían ser las que fueron superadas por roger en este momento roger hizo el ridículo ver a roger así los puso celosos de roger antes su falta de voluntad hacia roger y su envidia todo desahogado es por eso que estas personas son tan felices se puede considerar que y gen entiende cuál es la risa de estas personas y sacudió la cabeza con una sonrisa irónica en su corazón los celos hacen que las personas sean irreconocibles por parte de roger ignoró las burlas de todos hacia él pero aún sumergido en un profundo shock esto es realmente impactante simplemente pensó que este era el mundo real y que este era el mundo con el que estaba familiarizado pero no esperaba que este lado del mundo resultara ser el interior de la casa del tiempo este esto es demasiado exagerado pero roger y luci tienen una cosa en común y es lo fácil que es dejarlo ir pronto roger sonrió irónicamente y se rió de sí mismo con razón me preguntaba por qué no hay nubes en el cielo al ver a roger decir esto golden lion el amigo feliz de roger también dejó volar deliberadamente sus nubes de salto mortal hacia el cielo esquispad roger quien dijo que no hay nubes no es eso lo que es caído y la tía hicieron lo mismo y también dejaron que su nube de salto mortal fuera al cielo para actuar como una nube y luego siguió riéndose de roger esto hizo que roger sonriera irónicamente y sacudir a la cabeza ignorando a estos tres tipos aburridos roger miró a hijen y dijo con emoción vaya realmente me hiciste ver mi visión es la primera vez que puedo alcanzar este nivel hijen mostró una sonrisa de lo contrario porque crees que la gente me llama el dios de la invención ahora puede estar influenciado por personas como caído o tal vez ahora tiene un punto de apoyo firme en este mundo y no es nada humilde todos dejaron de reírse rápidamente y comenzaron a preguntarse acerca de los límites de roger entonces caído no podía esperar a que alguien trajera la calcomanía de gravedad y luego la pusiera en el cuerpo de roger después de algunas pruebas roger puede soportar la misma gravedad que bullet alcanzando 50 veces la gravedad y luego no puede soportarlo más esto hizo que bullet que quería superar a roger se sintiera más que feliz roger tu fuerza actual es casi la misma que la mía tus 20 años de inexpresividad te han debilitado roger puede estar aliviado en otros aspectos pero no cederá en cuanto a fuerza y está 10.000 insatisfecho caído incluso se rió de roger directamente roger ahora puedo soportar 65 veces la gravedad la tía golden lion y otros encontraron algo que se podía mostrar frente a roger el ex one piece y se rieron salvajemente una vez más esto es exactamente lo que inspiró el deseo de roger de ganar en los días siguientes roger comenzó a practicar frenéticamente y bullet también practicó frenéticamente para no quedarse atrás caído aún golden lion las potencias de antaño todas se han inspirado para ganar todos comenzaron su propio cultivo después de todo esta es una rara oportunidad debes saber que sólo en vísperas de la guerra la sala del tiempo estará abierta para todos los miembros y después de la guerra si quieres ingresar a la sala del tiempo debes aportar puntos las prostitutas blancas son las más dulces jigen todavía vive su propio horario la diferencia es que rara vez pasa tiempo con yamato recientemente porque desde la resurrección de su madre yamato ha estado con su madre todo el día jigen no sintió nada después de todo yamato quien perdió el amor de su madre durante tantos años ahora su madre resucitó por lo que es mejor permanecer juntos más tiempo el próximo paso es cumplir con el sumituar 570 para ser honesto potencias aparecieron con frecuencia en el corazón de a mi la batalla más clásica fue la batalla de la guerra de la cumbre y esta batalla comenzará en cuatro días jigen lo esperaba en su corazón parece que tenemos que ponernos al día tratar de obtener el vibranio durante la guerra de la cumbre 35 jigen colocó una bandera para sí mismo en su corazón una vez que se pueda llevar a cabo una ola de refuerzo de hasta jance tendrá un salto cualitativo tanto en el poder de combate de alto nivel como en el poder de combate de rango medio en cuanto a si no sale después de cuatro días bueno es mejor que no salgan de todos modos si hay pendientes ajustados hay una alta probabilidad de que no haya ningún problema pero lo que preocupa a higien es que esta vez la guerra de la cumbre entre marine y los piratas de barba blanca es realmente tan simple como parece en la superficie siempre parece que hay algún tipo de conspiración higien murmuró marine realmente no puede buscar problemas en este momento deben saber que las bestias vendrán podría ser que quieren aprovechar la oportunidad para tender una trampa y luego volverse contra cien bestias y un ejército higien sintió que había una alta probabilidad pero esta vez el avance de las bestias se ha complementado incluso si se envía a los cinco ancianos es posible que no puedan controlar la situación de la batalla en este momento una persona apareció en la mente de higien haré un movimiento para ser honesto higien está muy interesado en esta existencia es la madre de in luffy al pensar en esto higien no pudo evitar sonreír de todos modos lo sabremos para entonces y el tiempo pasó en silencio incluso las personas de beasta y ance que se encontraban en la sala del tiempo sintieron que habían pasado varios meses pronto llegará el momento de la batalla decisiva comienza la guerra de la cumbre en este día la gente de todo el mundo está muy tensa y todos esperan frente a la pantalla de transmisión en vivo esperando la ejecución de fire fistace se acerca la batalla final y todos esperan la ejecución pública de marine de fire fistace el ambiente en todo el mundo estaba extremadamente tenso en este momento y antes del vídeo en vivo todos ya habían comenzado a antes con los piratas de barba blanca si ahora voy a atacar a los piratas de barba blanca de repente realmente no entiendo aparecerá barba blanca no lo sabes barba blanca también le ha dado un guante a marine es realmente emocionante marine siempre ha sido derrotado antes no tengo confianza en marine no solo marine creo que el gobierno mundial ya está podrido y es hora de reemplazarlo si los dragones celestiales son realmente repugnantes esto no se puede decir tonterías si la gente en el gobierno mundial lo escucha será una muerte de que tienes miedo los dragones celestiales de hoy han sido asustados por la alianza de las bestias y se esconden en tierra santa y no se atreven a salir es decir un grupo de tipos que intimidan a los blandos y involucrados en esta guerra de la cumbre quien sabe 6699 hoy en día las diversas batallas entre marine y alianza of veas han hecho que todos pierdan mucha confianza en marine y en el gobierno mundial la razón por la que five elders dirigirá este drama esta vez es principalmente para destruir la alianza de las bestias y una de las razones es recuperar el prestigio del justo cuando el sol se movió hacia la cúpula finalmente apareció la pantalla en vivo vi que la fuerza aterradora de marine se mostraba en la pantalla desde el principio en la plaza de nuoda la presión negra estaba llena de soldados de la marina estos soldados de la marina son la élite reclutada de todo el mundo un total de 100 000 gigantes mirando la fuerza de marine las personas frente a la pantalla se sorprendieron las tropas de la marina aún son fuertes si la derrota anterior no parece haber afectado la fundación de marine 35 después de todo es una institución que se ha mantenido durante 800 años y el trasfondo todavía está aquí la gente pensó originalmente que marine fue derrotado y sufrió grandes pérdidas pero ahora parece que marine sigue siendo poderoso esto también le dio más confianza al mundo y disuadió a algunas organizaciones eso es lo que los cinco ancianos pretenden ejecutar públicamente después de mostrar su fuerza al mundo marine comenzó a mostrar la tecnología que tiene hoy es decir la versión imitadora de los fríjoles de hadas y las cápsulas universales y finalmente el último cañón de aire imitador esta escena de desastres naturales la tecnología de marine es tan avanzada hoy hay fríjoles que pueden curar heridas rápidamente y tecnología similar a una cápsula que puede contener tantos artículos sin embargo algunas personas que sabían miraban las cosas que se mostraban en la pantalla y cuanto más miraban más familiares se volvían pronto todos vinieron no son estas super tecnologías del dios de la invención solo se ve un poco diferente hay mucha circulación en el mercado negro y aún tía ha estado vendiendo estas tecnologías para recaudar fondos recientemente por lo que es más que nunca después de la comparación todos entendieron que estas cosas de marine estaban imitando al dios de la invención pensé que el viejo de Vegapunk se había vuelto mejor ahora pero resultó ser un producto de imitación olvídate del shanzai es solo una piel del shanzai no es esto insultar al dios de la invención es realmente mala suerte la ciencia de todo el mundo que adora a gigen está muy molesta por la práctica de marine y piensa que está mancillando a gigen general la pantalla de transmisión en vivo todavía se estaba moviendo y pronto la cámara volvió a la parte de atrás había una plataforma alta detrás de la plaza la primera persona en subir a la plataforma alta fue shichibuka y kukumbear muchas personas en el mundo exterior conocían la fuerza de este oso violento kun y todos sintieron presión un personaje duro luego vino el espadachín número uno del mundo aukeye la popularidad de aukeye es mucho mayor que la de extremadamente alta su aparición hizo exclamar a personas de todo el mundo primer espadachín ojo de halcón escuché que su espada puede cortar una isla e incluso puede atar el cabello rojo de los cuatro emperadores otro personaje despiadado la quinta división de los piratas de barba blanca parece ser un maestro espadachín y no sé quién es más fuerte que ojo de halcón 9 la aparición de aukeye hizo que la gente discutiera acaloradamente hablando de cuál es la próxima reina de belleza ¿verdad? 99 jaja estoy aquí por la emperatriz escuché que han kok es la mujer más hermosa del mundo pero aún no lo he visto sin embargo estas personas sólo pudieron estar decepcionadas al final y la emperatriz actual renunció voluntariamente al título de shichibukai y se unió a la alianza de las bestias el siguiente es un nuevo shichibukai que nadie ha visto antes wittebeard segundo sólo algunas personas en el círculo conocen la existencia de esta persona y la mayoría de las personas no saben quién es wittebeard segundo en absoluto escuchando este nombre parece estar relacionado con barba blanca barba blanca segundo es el hijo de barba talla en una situación padre hijo en la brecha entre la discusión de todos pronto aparecerá un nuevo shichibukai el emperador dorado taizorro el hombre que desde niño soñaba con convertirse en una estrella es como una pasarela cuando debuta chasqueó los dedos y subió lentamente a la parte superior de la pared inmediatamente mostró una sonrisa malvada vio que le tiraban algo de la mano y luego grito es mi hora del espectáculo el herrán arrojado por el emperador dorado era la cápsula universal y la cápsula universal contenía una gran cantidad de oro las personas frente a la pantalla miraron este momento mucho oro es digno de ser llamado el emperador dorado si tan solo el oro fuera mío 66 99 todos estaban celosos y envidiosos al ver esto barba blanca segundo inmediatamente le dijo a la señorita vagina sus pies mamá yo también quiero inventar una super tecnología puedo la señorita vagina sintió si niño eres el hijo de barba blanca otros no pueden robarte el protagonismo recuerda que el próximo one piece eres tú wittebeard segundo sacó el cañón de aire y se lo puso en la mano y estaba muy emocionado mamá con esta super tecnología definitivamente puedo convertirme en el rey pirata en este momento estaba emocionado como un niño y le gustaban mucho los cañones de aire no prometo en el futuro dejaremos que los desastres naturales nos proporcionen super tecnología ven baja tu cuerpo y mamá te limpiará la nariz es la primera vez que vamos al extranjero frente a todo el mundo y no podemos estar sin una imagen en esta escena las personas frente a la pantalla se quedaron sin palabras por un rato siempre sientes que esto es un niño oso no hay absolutamente ningún temperamento de barba blanca es realmente el hijo de barba blanca la conversación entre los dos era naturalmente inaudible para todos después de limpiarse la nariz bajín también suspiró con emoción la tecnología de los desastres naturales es realmente poderosa con el movimiento de la cámara pronto aparecieron nuevos Shichibukai a saber Kid Luo Kira y otras supernovas todas ellas también tienen cañones de aire en sus dedos cada una con ojos feroces y agudos la aparición de estas personas sorprendió a mucha gente aunque la aparición de Igen un desastre natural suprimió mucho la popularidad de estas supernovas pero las supernovas de la peor era siguen siendo muy famosas y nadie pensó que estos tipos que originalmente eran los dolores de cabeza de marine serían reclutados por marine esto sigue siendo Shichibukai es todo Hubukai marine habla en serio esta vez las supernovas tienen sus propios propósitos al unirse a Shichibukai por ejemplo Luo se unió a Shichibukai para derrotar a Minghe y vengar a su emperadores el nuevo mundo es demasiado peligroso ahora y la alianza de las bestias está en pleno apogeo estas personas necesitan tecnología más poderosa dado que la tecnología de desastres naturales no se puede obtener solo pueden tomárselo con calma y unirse a Shichibukai para obtener la tecnología de imitación de marine marine también prometió a algunos de ellos que mientras Lizao pueda arrebatar la super tecnología del desastre natural todo les pertenecerá esto llevó a las supernovas a unirse decisivamente a los siete señores de la guerra del mar de marine todas las supernovas estaban muy animadas y tenían sus propios planes en el corazón pronto el tiro sale del alto muro y se dirige hacia la zona más trasera al pie del bloque de ejecución donde se encuentran los asientos sino dos asientos más de almirante esta vez el público frente a la pantalla no estaba tranquilo como es que hay cinco asientos qué pasa no hay tres almirantes no digas marine tiene dos almirantes más no será necesario hacer conjeturas pronto porque los almirantes están aquí detrás de los tres conocidos almirantes en servicio activo hay dos personas una con los ojos cerrados y caminando con un bastón ciego mientras que la otra está sentada en una silla de ruedas con un mi propio par se mueve con una silla de ruedas si las personas frente a la pantalla estaban atónitas indignante un hombre ciego un hombre cojo este es el nuevo almirante de marine parece demasiado confiable 99 el mundo estaba alborotado después de ver a los dos nuevos almirantes pura y un cojo con la cabeza verde esta escena parece extremadamente inconsistente este es el campo de batalla pero está a punto de enfrentarse al otro número uno del mundo el campo de batalla de los piratas es realmente adecuado para estos dos venir aquí estos dos también son almirantes todavía hay algunas dudas frente a la pantalla solo el almirante puede reunirse con el almirante obviamente está bien 66 99 por un tiempo todos no sabían qué decir en la pantalla uno de los dos nuevos almirantes es fugitora y el otro es green bully en este momento ambos sostenían el cañón de aire en sus manos y ninguno podía dejarlo solo escuchando a fugitora hasta ahora no puedo evitar suspirar esta cosa es realmente útil 99 cuando use esto golpeé directamente a marshall marine con fuerza puedes creerlo la vaca verde sonrió con desdén quien no el ataque de esta cosa puede elevar la propia fuerza a un nivel que es simplemente aterrador creo que es mejor que la fruta del diablo que lástima si tan solo el desastre natural fuera de marine delante los tres almirantes les echaron una mirada después de escuchar las palabras solo escuchando a kainu dijo gente en este momento los ojos de kainu se llenaron de llamas esta vez marine despachó todo su poder de combate e incluso los cinco ancianos tomaron acción personalmente y había una fuente de energía misteriosa mencionada por los cinco ancianos este tipo de fuerza definitivamente ganará la alianza bestia a okijino dijo una palabra y cuando llegó a shishu se sentó y enderezó las piernas de es tan poderosa como 570 los cañones de aire usados por admiral no son réplicas de marine sino cañones de aire genuinos en el verdadero sentido que pueden elevar el nivel de admirar a un nuevo nivel no somos muchos los marines esta es la primera vez que ustedes dos participan en una batalla así tengan cuidado después no se dejen robar por el enemigo 35 los desastres naturales son todos buenos productos la vaca verde en la silla de ruedas sonrió con confianza no te preocupes solo agarraré unos pocos más y definitivamente no me robarán después de una pausa sonrió y dijo hoy mi vaca verde va a matar al emperador 35 quizá ruiz son yo medio sonriendo tengo mucha confianza y los demás no mostraron nada solo a Akainu resopló con frialdad y se dijo en silencio es realmente ingenuo Akainu instintivamente no siente nada por este tipo green bull sin él siempre inexplicablemente confiado tiene una especie de sentimiento arrogante y es muy desapegado sin ninguna inteligencia emocional así que esto hizo que Akainu se disgustara mucho anteriormente marine en realidad quería restaurar las heridas de luni y fugitora ya no quiere ver la oscuridad de este mundo y la razón del toro verde es que un cojo vence a un enemigo fuerte que es más artificioso y puede acumular fans para sí mismo escuche esto es esto lo que debería decir el almirante después de que los cinco almirantes tomaron sus asientos la pantalla de transmisión en vivo se disparó rápidamente hasta que llegó a la plataforma de ejecución que tenía cientos de metros de altura en este momento no había nadie en la plataforma de ejecución justo cuando todos estaban sorprendidos apareció una puerta rosa la puerta se abrió y marshall marine salió de detrás de la puerta con una cara majestuosa esta escena hizo que los espectadores bjdg frente a la pantalla de transmisión en vivo se fríen directamente habían la mayoría de ellos no la habían visto hoy marine se transmite en vivo en todo el mundo y ahora todos tienen la oportunidad de conocer esta serie de super tecnología una puerta aparece de la nada es esto magia habilidad de la fruta del diablo no has leído el periódico hay una introducción a la super tecnología de desastres naturales una de las cuales es presentar algo similar a la escena frente a ti parece llamarse la puerta arbitraria esta también es la super tecnología de los desastres naturales es simplemente increíble verdad no es de extrañar que el desastre natural se llame el dios de la invención si existe esta puerta no sería posible viajar alrededor del mundo ir directamente al tesoro de one piece el lo jie como puede ser tan simple de lo 99 todos estaban discutiendo con mucho entusiasmo la puerta arbitraria y para qué podría usarse sólo entonces la gente de todo el mundo supo realmente lo asombrosa que es la tecnología del dios de la invención en la pantalla vi a shengoku saliendo lentamente por la puerta luego se detuvo y cualquier puerta detrás de él también desapareció como si nunca hubiera existido lo que hizo que todos los que estaban frente a la pantalla se sintieran asombrados el rostro de shengoku es impresionante lo que le da una sensación de majestuosidad pronto vi que este mariscal de la marina sacó un micrófono lo puso frente a él y dijo hola a todos la voz resonó y los soldados de la marina frente a la pantalla y debajo de la escena no pudieron evitar mirar a shengoku uno tras otro no necesito presentarme más contigo ¿verdad? ya seas tu la audiencia mundial frente a la pantalla debes saber quién soy ya que ese es el caso entonces no necesito decir tonterías escoltaré al prisionero que vamos a ejecutar hoy cuando la voz de shengoku cayó se escucharon pasos desde las escaleras detrás de la plataforma de ejecución pronto Garp escoltó a hace para que apareciera porque esta vez en la mente de Garp marine va a actuar esta vez así que si ese es el caso entonces hace estará bien su estado de ánimo no se ha visto afectado e incluso cooperó muy bien para actuar juntos escoltando a hacia la ejecución en el escenario sin embargo esta escena frente a audiencia frente a una el primer héroe de marine desde hace 800 años en realidad vino a escoltar al fire fist es tan grande esta carta de fire fist todos estaban muy sorprendidos y sorprendidos siempre siento que la identidad de hace no es simple el capitán de segunda división de wittebeard no tiene esa tarjeta wittebeard mismo puede decir la multitud pareció sentir que algo inesperado estaba a punto de suceder les vi en la pantalla hace estaba arrodillado en la plataforma de ejecución de garp sengoku que estaba a un lado lo miró y luego dijo todos todos deberían tener mucha curiosidad porque marine es tan inspirador esta vez solo para ejecutar a un grupo de piratas excepto por la ejecución de roger ese año marine básicamente no ejecutó a los prisioneros directamente sino que los encarceló en la prisión submarina para que estas personas atroces nunca vieran la luz del día y esta vez la ejecución de un as resultó ser una ejecución pública en todo el mundo lo que realmente sorprendió a todos originalmente garb del lado de marine insistió en que la identidad de hace no debería ser revelada pero five elders exigió que la identidad de hace fuera revelada dijeron que como estaban actuando tenían que hacer un set completo incluso si garb fuera un héroe de la marina no podrían cambiar los pensamientos de los cinco ancianos así que esta vez marine anunciará la identidad de hace aquí quiero que me expliques el significado de esta ejecución y lo que no sabes shengoku sonó como una campana lo que hizo que los nervios de las personas a su alrededor se tensaran todos miraron a shengoku que no sabemos que es no solo los soldados de la marina de abajo sino todo el mundo parecía estar en silencio en este momento todos observando a shengoku esperando sus palabras solo para escuchar a shengoku respirar hondo y luego decir en voz alta hace en realidad es el hijo de one piece roger este sonido fue como un trueno que retumbó en los oídos de todos en la escena y en los oídos de las personas de todo el mundo el mundo entero estaba alborotado que one piece roger tiene sangre para quedarse 35 como puede ser es increíble está más allá de nuestra imaginación resultó ser el hijo del diablo es terrible el fuego del diablo no se ha detenido personas de todo el mundo se sorprendieron con esta noticia y nadie pensó que recibirían una noticia tan emocionante hoy sin embargo el asunto aún no había terminado y pronto otra persona fue escoltada hasta la plataforma de ejecución ¿quién es? ¿por qué hay otro? marine no anunció la ejecución de hace he visto este sombrero de paja este es el niño pirata en ese momento todos comenzaron a especular sobre la identidad de luffy y quién era su hijo después de todo con el precedente de hace todos sintieron que la identidad de luffy no era simple esta vez no sólo se sorprendió el público frente a la pantalla sino también todos los shichibukai ¿cómo podría ser atrapado y ejecutado este tipo del sombrero de paja kit parecía desconcertado después de convertirse en shichibukai ahora no sabía las noticias y ludo también estaba muy sorprendido el maestro del sombrero de paja pero cuando vio la sonrisa en el rostro del chico del sombrero de paja se quedó sin habla por un rato luffy fue escoltado por con y su aparición tomó a todos por sorpresa vi a luffy sonriendo y después de ver a hace incluso saludó emocionado hace hace finalmente te veo de nuevo hace mostró una expresión muy sorprendida luffy que estáis haciendo aquí luffy mostró su sonrisa característica jeje y se rió estoy aquí para actuar contigo la expresión de hace fluctuó y cuando garpe escuchó que luffy estaba tan boqui abierto inmediatamente lo maldijo y lo saludó con el puño lo que provocó que luffy sonriera de dolor lo bueno es que el sonido era tan pequeño que no se contagiaba al bicho del videotelefono de lo contrario se desvelaría el plan como segundo verdugo luffy sorprendió a la gente de todo el mundo y no esperaba que apareciera un nuevo verdugo y el escape de luffy hizo que todos se sintieran sin palabras como se puede decir algo así como una tontería garb simplemente le dio a luffy un puño de amor y le dijo que se callara sengoku frente a él se quedó sin palabras por un momento luego ignoró a luffy tosió y dijo todos marine ejecutará un prisionero más esta vez este prisionero es un miembro de la peor época que una vez provocó los órganos judiciales del gobierno mundial y quemó la bandera del gobierno mundial sengoku contó los diversos crímenes del pasado de luffy y finalmente dijo solemnemente y él también tiene la sangre del pecado en él la comisura de la boca de garb se torció en secreto cuando escuchó esto como habló pero ahora que se transmite en vivo por todo el mundo garb no tiene nada que ver con sengoku en esta solemne ocasión lucí es el criminal más vicioso de esta era el hijo del revolucionario long 35 tan pronto como salieron estas palabras la audiencia se sorprendió nuevamente el hijo del revolucionario long es realmente increíble el padre se convirtió en revolucionario y el hijo en pirata es realmente una familia terrible en otras palabras el abuelo de esta familia también debe ser un contrario como podría haber un hijo y un nieto así son todos villanos debajo de la plataforma de ejecución no pudo evitar mirar a garpe en la plataforma de ejecución al ver la línea negra en su rostro no pudo evitar mostrar un leve arco en la comisura de su boca ese tipo garpe debe estar maldiciendo en su corazón ahora jeje la gente del mundo estaba alborotada esta vez fue la escena de la ejecución de los dos hijos del diablo este día es de gran significado por cierto ahora barbablanca le ha entregado un guante a marine entonces si marine ejecuta al hijo de un revolucionario más de una vez provocará al ejército revolucionario quien sabe el diablo todavía se preocupará por su propio hijo difícil de decir y justo cuando la gente de todo el mundo estaba hablando de eso de repente en la superficie del mar de la medialuna del cuartel general naval las burbujas con gugu continuaron emergiendo y pronto estas ampollas se pusieron a hervir y luego apareció una enorme sombra negra bajo el mar que es eso las personas frente a la pantalla exclamaron parece que hay algo debajo del mar 66 99 en la escena los soldados de la mar también exclamaron sorprendidos un general se apresuró a decir bruscamente todos presten atención toda vigilancia en la plataforma de ejecución vi que sengoku cambió rápidamente y se volvió extremadamente digno y luego gritó por teléfono todos todos prepárense para la batalla 35 esta guerra ha comenzado por un lado con también fingió ser muy solene y murmuró en voz baja no esperaba que apareciera del fondo del mar como se esperaba de barba blanca todos sabían naturalmente que los piratas de barba blanca salieron del fondo del mar y como querían hacer un espectáculo tenían que hacer un set completo o perderían la verdad ahora la reacción de los marines no puede decir que esto es actuar esto es en realidad un juego contra beasta guance en las aguas de crescent guay los movidi saltaron del fondo del mar no solo uno sino tres enormes barcos piratas beluga en el momento de saltar del mar los tres barcos miraban en diferentes direcciones aparecen los piratas de barba blanca 35 vamos barba blanca 99 en la plaza los soldados de la marina soltaron estallidos de exclamaciones resultó que el revestimiento apareció desde el fondo del mar realmente se esperaba exclamación de cierre 66 99 para los soldados de la marina todo el mundo se mantuvo en la oscuridad no todos estaban calificados para saber que esta escena a gran escala era en realidad solo una obra de teatro la mayoría de los soldados de la marina pensaron que estaban tratando con barba blanca los ejecutivos de la marina no se lo contaron a todo el mundo después de todo hay muchas personas y una vez que se filtre el plan será bastante problemático después de ver la aparición de los piratas de barba blanca los soldados de la marina desinformados se enfrentan al enemigo vi que el revestimiento del movidi estaba roto y los piratas de barba blanca aparecieron frente a todos los 16 capitanes bajo y tbeard están aquí marco el capitán de la primera división jod el capitán de la tercera división saachi el capitán de la cuarta división saachi realmente volvió a la vida 66 99 esto conmocionó a la gente del mundo sin ninguna razón antes se rumoreaba que barba negra desertó de los piratas de barba blanca y mató que saachi apareció frente a la pantalla grande que el mundo se sorprendió de que xiandou realmente tuviera el efecto de la resurrección el desastre natural es realmente terrible no debería decirse que es el dios de la invención volviendo a la vida muchas personas se sorprendieron y codiciaron después de escuchar las palabras antes pero estos frijoles de hadas y cápsulas omnipotentes se incluso si están disponibles en el mercado negro el precio no es asequible para la gente común por lo tanto muchas personas no pueden juzgar si lo que dice el periódico es cierto o no y ahora ven a saachi que está vivo y vivo frente al mundo después de su muerte y todos lo creen la tecnología del dios de la invención realmente puede cambiar el destino cambiar la vida y la muerte en este momento todos están locos todos están locos por el dios de la invención y lo mismo ocurre con la gente común cuál es el gran tesoro de roger es decir la tecnología del dios de la invención es la más asombrosa tengo que encontrar una manera de obtener fríjoles de hadas quiero curar mis enfermedades persistentes mi esposa está gravemente salir y ver el mundo no quiero estar atado por el mar el mundo entero está emocionado en este momento y esta escena sucedió antes cuando roger fue ejecutado hace más de 18 años cuando dijo que todos sus tesoros estaban en la isla final pero ahora el objetivo de todos ha cambiado no la riqueza sino la tecnología de Higen en la pantalla aparecen los capitanes bajo Wittebeard y pronto el vigía exterior hizo sonar la alarma muy muy lejos hay varios piratas bajo los piratas de barba blanca estos son los famosos nuevo mundo más de 40 grandes grupos de piratas están aquí el ambiente en la escena era tenso y los soldados de la marina estaban todos nerviosos los ejecutivos marinos sin embargo tienen un enfoque diferente su enfoque es cuando las exclamaciones se escucharon pasos en la madera contrachapada del móvidi y pronto barba blanca caminó hacia la proa con un camión de aire comprimido en la mano el estilo era completamente diferente antes barba blanca sostenía un gran cuchillo pero ahora el cañón de aire se ha convertido en la corriente principal de las armas en este mundo si jigen está aquí definitivamente suspirará de emoción no debería haber espadachines en el futuro y se debe decir que el primer rey de artillería del mundo u como sientes que algo anda mal la razón por la que los cañones de aire se han convertido en la corriente principal es en realidad una tendencia inevitable las personas fuertes anteriores pudieron ser inmunes a la artillería pero el poder del aplastamiento aéreo pudo romper las defensas de los fuertes por lo que era inevitable convertirse en la corriente principal del mundo es como si tuvieras un cuchillo y alguien más tuviera un arma no importa lo bueno que seas otros pueden matarte fácilmente con un arma mientras tengas aliento en la proa barba blanca rápidamente se detuvo enfrentándose al ejército de marina en la proa sin el menor temor frente a la pantalla todos miraron a barba blanca y no pudieron evitar suspirar aunque barba blanca ya no sea el hombre más fuerte pero sigue siendo muy poderoso cero si como se esperaba del más fuerte después de roger en la pantalla barba blanca sonrió mientras miraba a los soldados de marine y luego miró detrás del bloque de ejecución mirando a sengoku se echó a reír corriendo riendo sengoku está bien mi hijo ustedes los marines no pueden permitirse el lujo de perder un cabello en la plataforma de ejecución sengoku se burló barba blanca se atreve a gritar cuando llega a nuestro cuartel general naval hoy nosotros los marines dejaremos que te entierren con fire fistace sengoku y barba blanca se gritaban bestia sengoku ustedes los marines son pérfidos y sus palabras no cuentan pero me prometieron dejar ir a hace el tono de barba blanca era un poco enojado realmente no esperaba que las habilidades de actuación de wittebear fueran tan buenas sengoku pensó para sí mismo esta majestuosidad de ira se mostraban vívidamente como si fueran reales sengoku actuó de inmediato para mostró muy enojado y dijo no sabía que hace era el hijo de roger barba blanca resultaste ser el hijo de un demonio roger fue una vez tu enemigo tu oponente exclamación de cierre los dos siguieron clamando y actuando pero siempre observaban su entorno por el rabillo del ojo prestando atención a la posible llegada de la alianza de las bestias para ellos la aún no apareció ni siquiera un poco de problema lo que los impacientó un poco si continúas hablando de esto me temo que te agredirán porque no ha venido la alianza de las bestias no debería no es caído o de veas lo que más le gusta hacer hablando lógicamente caído debería estar muy animado en este momento ansioso por participar en estas cosas lo antes posible pasó otro medio minuto y tanto Sengoku como Itbear sintieron que no podían seguir así entonces los ojos de los dos no pudieron evitar intercambiar una mirada y luego barba blanca lanzó decisivamente el plan b 10.000 novelcrack le trae esta novela si la está escuchando en otro canal con esta marca significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo hasta ahora la alianza de bestias no ha aparecido y todos entienden que no pueden seguir hablando de eso de esta manera de lo contrario se darán cuenta de que algo anda mal sería malo que Allianz Oz veas estuviera frente a la pantalla y viera que esto era una conspiración contra ellos entonces después de que Sengoku y barba blanca se miraran barba blanca inmediatamente comenzó a implementar el plan b vi que en la proa del barco barba blanca directamente dio un paso adelante e hizo una postura de caballo y luego gritó violentamente sus puños se acumulaban frente a su pecho los músculos de sus brazos se hinchaban las venas azules se retorcían constantemente y sus puños se movían también había habido un resplandor aterrador antes esa es la luz que solo pertenece a shock fruit frente a la pantalla todos exclamaron barba blanca se va antes de que la gente pudiera terminar sus exclamaciones los puños de barba blanca en la pantalla de repente se estrellaron hacia ambos lados y los puños rompieron el vacío en una grieta el vacío se hizo añicos como un espejo y aparecieron grietas y se extendieron a los alrededores de soldados de la marina sintieron el terremoto y temblaron violentamente sin embargo frente a un ataque de nivel de desastre tan aterrador todos simplemente no sintieron nada correcto los soldados de la marina de 570 realmente sintieron que tal ataque parecía muy común al menos no enfrentó el horror de Beasta Dianze el cañón de aire utilizado por Beasta Dianze es real alarmante en la plataforma de ejecución Garg también vio los cambios en las expresiones de los soldados de marina y luego no pudo evitar sonreír con amargura y dijo tal vez sea bueno enfrentar a un enemigo aterrador como la alianza de las bestias al menos ahora que se enfrentan a los piratas de barba blanca los soldados de la marina no tienen miedo 35 sengoku sacudió la cabeza un poco impotente y dijo es esta una forma diferente de entrenar pronto barba blanca sacó el maremoto las aterradoras olas gigantes resultaron tener hasta 100 metros de altura más altas que la pared circundante de marine estas olas gigantes eran como bestias gigantes con la boca abierta tratando de engullir el cuartel general naval los soldados de pánico ante una situación tan aterradora sin embargo la mayoría de las personas afuera nunca habían visto una escena así y las personas frente a la pantalla seguían exclamando es esta la fuerza del hombre más fuerte jamás resultó que estaba arrastrando directamente el tsunami que podría destruir completamente un país es difícil imaginar que tal existencia se vería privada de la posición número uno del mundo que tan aterradora sería la alianza de bestias con la super arma del dios de la invención 66 99 todos no podían creer que una existencia como barba blanca sería derrotada por la alianza de las bestias como sería la alianza de bestias actual destruir una gran nación con tus propias manos a ok he saltó y comenzó su propia actuación teatral solo para saberlo usar hice aids para congelar el enorme tsunami en una enorme escultura de hielo inmediatamente usó un ataque de tridente en wittebeard que era un ataque transformado de hielo sin embargo fue resuelto por el simple golpe de puño de barba blanca y el cuerpo de auki ji fue sacudido centímetro a centímetro sin embargo estos ataques están completamente en pequeños problemas sin el uso de cañones de aire incluso si son heridos accidentalmente son inofensivos en la plataforma de ejecución el rostro de shengoku estaba apagado no entendía por qué kaido no había aparecido todavía podría ser que planeaba esperar a que pelearan y patearan o es que esta vez no tiene la intención de involucrarse en absoluto de cualquier manera es un poco complicado en este momento apareció otra sombra negra debajo del lecho marino e inmediatamente apareció otro barco pirata la aparición de este barco pirata conmocionó directamente a la gente del mundo este es este es el estandarte pelirrojo de los cuatro emperadores shanks pelirrojo otros cuatro emperadores han aparecido la gente de todo el mundo se sorprendió cómo podría haber un cuatro emperadores y algunas personas con ojos agudos también encontraron que junto al pelirrojo había un anciano que estaba en la misma posición que el pelirrojo entonces ese es pluton ray lake de verdad ray lake el ayudante de roger 66 99 ahora todos entienden cómo apareció aquí el cabello rojo de los cuatro emperadores y este también es el poder para rescatar a hace el hijo de roger el rey pirata doble reyes llegó a la cima no es de extrañar que marine esté tan bien preparado esta vez agregando urgentemente dos almirantes y expandiendo tantos shichibukai esta batalla es increíble 6699 la gente del mundo estaba hirviendo pero los soldados de la marina en la escena no tenían demasiadas olas después del accidente al principio frente a los cuatro emperadores todos estaban muy tranquilos la mayoría de los marines aquí son élites por lo que se dice que son personas que han participado en batallas anteriores y han sobrevivido han experimentado muchas batallas de potencias de nivel emperador antes en las batallas anteriores de nivel épico las potencias de nivel emperador incluso superaron a más de 10 y ahora solo hay 2 4 emperadores no es trivial la aparición por un tiempo y que continúe actuando el pelirrojo dijo directamente sengoku antes no solo prometiste a barba blanca sino que también me prometiste liberar a hace ahora denle a ustedes marines otra oportunidad y dejen ir a hace el pelirrojo no pudo evitar mirar hacia la plataforma de ejecución e inmediatamente vio a luffy al lado de hace quien estaba muy emocionado al verlo esto hizo que el pelirrojo se detuviera y agregara y luffy también va mientras hablaban los grupos externos pelirrojos llegaron a crescent y se reunieron con los grupos externos de los piratas de barba blanca en este momento el número de las dos partes llegó a casi 200 000 personas cuya escala dejó a todos atónitos en la posición de admirante quizá un miró la escena frente a él y no pudo evitar suspirar solo escúchalo haciendo pucheros yo esta escala es realmente increíble este es el drama más grande de la historia y la cantidad de actores es aún mayor a Kizaru y dijo en un mal tono Kizaru presta atención a tus palabras bajó la voz y luego dijo estoy hablando de eso aunque esta vez es actuación de la alianza de las bestias debemos hacer todo lo posible todos los ejecutivos de la marina saben que hasta ahora es solo un juego esperando que el anzuelo de la presa muerda el anzuelo en la pared alta en el frente vi a Shichibukai mirando a su alrededor constantemente buscando algo también son personas que conocen la historia interna estoy muy sorprendido de que tallianze no llega en todo este tiempo todos los Shichibukai estaban perdidos después de todo nadie estaba 100% seguro de que la alianza de las bestias aparecería en la plataforma de ejecución incluso Sengoku Garpicón comenzaron a dudar en sus corazones será que la alianza de las bestias no viene con dijo en voz baja pase lo que pase la obra debe continuar Sengoku dispararás más tarde y luego apagarás el error del videotelefono cuando las secuelas tiemblen luego explícale al mundo exterior que el error del videotelefono es demasiado viejo para resistir la terrible fuerza y luego está bien 99 Sengoku asintió en silencio ese era el plan original es imposible que las dos partes peleen realmente una vez que ve hasta yance no aparece luego cierre la transmisión en vivo y luego renegocie para formular un plan para ve hasta yance los dos lados continuaron estancados por un tiempo al ver que la alianza de bestias realmente no apareció Sengoku supo que era hora de terminar no esperaba que Kaido a quien le gusta recoger cosas no viniera hace no pudo evitar decir todos ni siquiera pensaron en eso Sengoku dejó escapar un suspiro de alivio y después de esperar unos segundos su voz se elevó de repente vía a Sengoku imponente como un arcoiris y el aura aterradora de su cuerpo se elevó pelirroja barba blanca hoy es el día en que caen tus emperadores gemelos diciendo eso Sengoku agitó los brazos en alto todos están listos la audiencia gritó y todos los soldados de la marina estaban llenos de espíritu de lucha para los soldados de la marina actuales mientras no se enfrentaran a la alianza de las bestias nada más importaba todos prepárense para disparar este es un código preparado de antemano y cuando se escucha el lanzamiento el error del teléfono se puede cortar directamente tan pronto como Sengoku diga lanzamiento entonces se cortará y justo cuando los expertos de ambos lados sintieron que teléfono estaba a punto de apagarse de repente sonó una carcajada 3 6 en todo el campo de batalla u cloquear cloquear Sengoku barba blanca realmente estáis hablando lo suficiente la risa hizo que los nervios de Sengoku Kong Garb y otros marines mayores se tensaran Kaido finalmente está aquí Wittebeard Redead Rayleigh y otros hombres fuertes también se veían solemnes los soldados de la marina así como los miembros de los dos emperadores cambiaron sus rostros y el sudor frío ya brotaba de sus frentes era una voz con la que estaban demasiado familiarizados y hasta ahora las personas con las que luchaban todavía tenían pesadillas todas las noches la risa de Kaido así como la risa de Golden Leon la risa de Min apareció la alianza bestia pronto la gente en la cima de Sengoku y TV inmediatamente se llenó de alegría después de la reacción subconsciente inicial excelente la alianza de las bestias finalmente está aquí y esta vez la actuación no fue en vano fuera de la pantalla de transmisión en vivo todos no estaban preparados para la aparición de Beasta Yance la alianza bestia que ahora se ha convertido en la más poderosa del mundo ha aparecido las personas frente a la pantalla de transmisión en vivo se sorprendieron por la aparición de la alianza de las bestias vi una piedra suspendida sobre el cielo y sobre la piedra había una puerta arbitraria y Kaido y otros aparecieron en esta puerta arbitraria en cuanto a por que esta piedra está suspendida en el cielo esto es muy simple primero allianze oz veas ahora tiene una persona capaz de lion fruit incluso si no hay golden lion Kaido puede crear nupes de llamas para hacer que las cosas leviten incluso una enorme isla fantasma puede hacerlo luego Kaido la tía el león dorado el hermano min todos salieron volando desde detrás de cualquier puerta en nupes de salto mortal todos tenían sonrisas en sus rostros se burlaban de la gente de abajo y tenían la sensación de estar distantes la vea tallianze de hoy es extremadamente confiada después de que la risa de todos pasó Kaido dejó de reír y dijo Sengoku barba blanca están tan ocupados aquí como no pueden llamarme jajaja es decir sabes lo aburridos que somos después de haberlos vencido a todos hermano min también dijo cara familiar cero para el hermano min su temperamento actual es directamente comparable al de los cuatro emperadores esto no significa que su fuerza haya alcanzado el nivel de los cuatro emperadores sino que su pretensión ha alcanzado el nivel de los cuatro emperadores de ninguna manera ahora estoy con Kaido a un tío y golden lion todo el día con las potencias de nivel emperador personas de todo el mundo vieron esta escena y frente a la pantalla la gente del mundo se sorprendió qué es esto por qué volar vehículo aéreo como una nube qué diablos está pasando con 19 muchas personas se sorprendieron con esta escena y pronto un pensamiento brilló en sus mentes sin duda estas peculiares apariciones pero con cosas extraordinarias deben haber venido de esa persona el dios de la invención parece haber visto la introducción de esta cosa en el periódico como se llama nube de salto mortal tecnología que permite el vuelo tripulado y no requiere combustible solo necesita inyectar fuerza física del usuario me voy es increíble ahorra energía y es amigable con el medio ambiente y no tienes que preocuparte por el combustible donde quiera que vayas 99 tengo tanta envidia realmente lo quiero 66 99 todo el mundo está muy celoso de esta tecnología anteriormente cualquier puerta podía dar la vuelta al mundo pero esta cosa puede hacer que la gente vuele los humanos son originalmente criaturas que anhelan el cielo en comparación con la puerta aleatoria la aparición de nubes de salto mortal hace que la mayoría de las personas sean más ardientes en la escena del cuartel general naval en la plataforma de ejecución luz y yace se sorprendieron cuando vieron saltos mortales hace nunca antes había visto este tipo de super tecnología y después de verla se sintió muy mágico miró a garfi preguntó apresuradamente viejo esta es una nube de salto mortal lo que une a los piratas de barba blanca los piratas es indignante hacer que una potencia de nivel de cuadros se enrede con una potencia de nivel de los cuatro emperadores garb gritó como hablaste que es un anciano realmente no es grande o pequeño pero pronto cambió su rostro y dijo solemnemente así es esta es una nube de salto mortal hace volvió a girar la cabeza y miró al cielo luego tragó provocando ondas en su corazón realmente quiero esta tecnología y lucia un lado ya tenía ojos de estrella y dijo emocionado y frenético muerte 35 quiero esto quiero esto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre lucia casi saltó pero garb lo sujetó cálmate que fácil es conseguir nubes de salto mortal incluso marine es raro y el nuevo lado de shichibukai witebear segundo kid kira estas personas también están viendo nubes de salto mortal por primera vez y todos ellos miran directamente esta es una tecnología que ni siquiera vega punk puede replicar super escudo shichibukai y los demás tenían sudor goteando por sus frentes que eran las palpitaciones de su corazón después de escuchar la descripción de marine de la super tecnología de la nube de salto mortal al mismo tiempo en sus ojos también estaba el deseo de una nube de salto mortal queriendo obtener una nube de salto mortal aunque marine dijo que si no se lo mostró a shichibukai y a los demás porque vega punk había borrado la marca en la nube de salto mortal y podía ser robado fácilmente marine ha desconfiado de la actitud de shichibukai desde el incidente de barba negra esta es un arma mágica 35 en la posición de almirante la vaca verde miró la nube de salto mortal y dijo solemnemente hablando de fugitora lo has visto jaja green bull miró a fugitora y preguntó fugitora lo regañó y dijo no me mates toro verde como puedo ver siendo un ciego aún así fugitora todavía se rió y dijo pero puedo sentir la existencia de nubes de salto mortal estas cosas están imbuidas de resistencia realmente arrebatar uno aquí marine también es pobre ni siquiera nuestro nuevo almirante 99 fugitora también está muy ansioso por esta super tecnología así este ciego no tengo que caminar por otro lado los tres almirantes que habían experimentado suficientes batallas épicas se veían extremadamente feos kizaru dijo con una expresión de horror yo es realmente increíble a okiji también tenía una mirada de incredulidad e incluso a kainu tenía una neblina en su rostro en la plataforma de ejecución shengoku garp con y otros no fueron la excepción y los rostros de todos eran extremadamente solemnes algo no está bien dijo con en voz baja tantas nupes de salto mortal en un corto periodo de tiempo garp se sorprendió la productividad es horrenda sobre el cielo detrás de caído golden lion y big mom siguió una gran ola de nupes de salto mortal los tres desastres los cuatro generales los miembros de la familia don quixote y los cuadros bajo el mando del león dorado seguidos de caras nuevas y aparecieron personas que eran inesperadas para otros vi aparecer a todos desde los piratas de barba negra así como a bullet el conde rojo el ejército revolucionario dragón sabo los comandantes del ejército y finalmente a la emperatriz shichibuka yankot la aparición de tal alineación hizo que la audiencia exclamara directamente aunque marine tenía un informe secreto para shengoku y otros ejecutivos de marine antes eso no significaba que todos lo supieran la aparición de estas personas en este momento hizo que la audiencia explotara directamente maceta cuando la alianza de las bestias tuvo tanta gente de hecho me unía tantas potencias es un gran problema 6699 frente a la pantalla la audiencia estaba aún más sorprendida debes saber cuántos shichibuka y los siete señores de la guerra del mar de mar se unieron a la facción las potencias de antaño también son reconocidas por algunas personas de generaciones anteriores en realidad hay tres piratas legendarios el cielo va a cambiar 66 99 bullet rede arl golden lion estos son los hombres despiadados que una vez hicieron que la era antigua fuera temible al igual que la existencia de los cuatro emperadores en la actualidad las preocupaciones de los jóvenes son diferentes ¿cuál es la situación? ¿la emperatriz se ha unido a la alianza bestia? dije ¿por qué no vi aparecer a la emperatriz antes? ¿cuál es la situación? 6 95 la emperatriz es arrogante y todos los que prestan atención lo saben pero la emperatriz arrogante y dominante elige unirse a otros de hecho si lo piensas con tu trasero sabrás lo que está pasando la emperatriz está muy entusiasmada de las personas en el mundo todavía se enfocan en la fuerza mostrada por Beasta Jan Ceoy la alianza bestia actual es tan fuerte 66 99 en la pantalla todos en la alianza de las bestias miraron a marina abajo a los piratas de barba blanca y a los piratas de pelo rojo abajo la tía se rió a carcajadas mostrando su locura y dijo solo ustedes pródigos generales de de nuestra Beasta Jan Ceoy la fuerza es demasiado baja en 570 caído golden lion ambos se echaron a reír estos cínicos hicieron que todos los de abajo se vieran feos y enojados arriba el rostro de golden lion se puso serio como un anciano comentando sobre un joven y crítico barba blanca también podrías unirte a nuestra Beasta Jan Ceoy no es fácil rescatar a Ace marina se ha vuelto contra la corriente de todos modos sólo únete a nosotros barba blanca no habló porque no sabía qué decir y minge miró a Shichibuka y a continuación y también persuadió todos qué tal si se unen a nuestra alianza de bestias ahora 99 mira unirte a marina y obtendrás algo de tecnología de imitación únete a hasta alianza mientras seas sincero definitivamente podrás obtener la tecnología genuina del or calamity barba negra también repitió con una sonrisa sólo la tecnología genuina es el rey cuando haya experimentado la tecnología genuina comprenderá lo que hace un mundo de diferencia 35 Shichibuke y los demás no dijeron una palabra para ser honesto se conmovieron pero debido a su creencia en derrotar a los mientras todos clamaban por él del lado del ejército revolucionario lon miró a luffy y frunció el ceño al lado de luffy estaba el abuelo garb garb no parecía preocupado en absoluto y luffy todavía pedía a gritos saltos mortales no parecía que estuviera a punto de ser ejecutado lon reflexionó luego levantó ligeramente las cejas y luego dijo todos parece que hemos al ejército contrario pero después de escuchar las palabras no pudieron evitar mirar al dragón el dragón miró directamente a sengoku y dijo sengoku esto es en realidad una trampa arreglada por ti barba blanca y otros parece usar a hace para declarar la guerra a los piratas de barba blanca pero en realidad es para atraer a nuestra alianza bestia y luego tratar con nosotros juntos 35 la gente de todo el mundo está conmocionada que es esto lombio lo inusual y reveló directamente la verdad la gente de todo el mundo está atónita en serio o no acabamos de ver un drama es broma barba blanca ya o kiji intercambiaron movimientos hace un momento pero nadie resultó herido de ninguna manera así es se siente muy posible no es como coautor para nosotros 6699 long rompió esta verdad lo que provocó que muchas personas se indignaran en la pantalla a long no le importaba esto al ver que marine no lo refutó pudo entender completamente que había una alta probabilidad de que este fuera el caso esta fue una conspiración contra la alianza de las bestias pero esto también es algo bueno para nuestro ejército revolucionario el dragón curvó las comisuras de su boca y dijo a la gente de abajo todos mientras alguien actúe contra el gobierno mundial y contra la organización oficial entonces nuestro ejército revolucionario está dispuesto a aceptarlo después de una pausa long jim soltó una gran carcajada y dijo mientras te unas a nuestro ejército revolucionario puedes pensar en unirte a watching be as alliance y poder acceder a la tecnología genuina de los desastres naturales hoy en día la mayoría de las potencias del mundo están reunidas aquí marine los piratas de los cuatro emperadores originales así como shichibukai supernova y otros utilizando la super tecnología de los desastres naturales como tentación long garantiza que alguien traicionará tiene tanta confianza en la tecnología de los desastres naturales bullet air red cooperó mucho con inmediatamente miró a ray lake y a los dos pelirrojos habían venido a detener a bullet y el conde rojo fue a la alianza de las bestias por lo que en este momento tenía que mostrárselo al pelirrojo y a ray lake niña pelirroja ray lake ves este es el beneficio de unirte a veas alliance no soy un imitador de marine sino una super tecnología genuina del desastre natural 35 balas ejacto en el lateral e ar red también mostró los fríjoles de hadas la cápsula universal y la nube de salto mortal bajo sus pies a diferencia de la arrogancia de bullet red dijo con más gracia pelirrojo ray lake ahora que tengo estas super tecnologías una persona puede vencer los a ustedes dos antes de que ar red pudiera terminar de hablar bullet intervino te gané tanto jajajajaja después de reírse bullet continuó la maravilla de los desastres naturales está más allá de tu imaginación bullet eres realmente un idiota de repente sonó una vieja voz ahora estás mordiendo como un perro rabioso otra voz ronca sonó parece que te gustan estos aparatos bullet exclamación de cierre sonaron una serie de voces lo que hizo que bullet no pudiera evitar mirar a su alrededor por un rato buscando dónde estaba la fuente del sonido caído la tía y otros también escucharon las noticias y los miraron vi que en la cúpula del edificio del cuartel general naval cualquier puerta apareció nuevamente y varios ancianos separaron uno al lado del otro las cejas de bullet no pudieron evitar fruncir el ceño caído red arl auntie golden lion y todos los piratas de las bestias estaban sorprendidos pero era razonable los cinco ancianos también vinieron antes por los marines los soldados de la marina en la escena estaban alborotados y estaban gratamente sorprendidos y emocionados por la llegada de los cinco ancianos en persona cuando llegan los cinco ancianos que le temes a la alianza de las bestias ahora los pilares de marine como shengoku con y otros triángulos dorados y la clave es que después de que kaido y tía se fusionen la ola y la pandilla son uniformes más terroríficos y se han convertido en la pesadilla de todos este es también el punto clave de que los soldados de la marina le temen a la alianza de las bestias que en realidad está demasiado desesperada los marines quedaron gratamente sorprendidos y el mundo entero cayó directamente a la sartén una vez que descendieron los cinco ancianos el mundo está hirviendo me voy la máxima autoridad mundial ha venido esto resultó ser una alarma directa para celestial dragons no puedo imaginar cómo será esta guerra los cinco ancianos participaron personalmente en la batalla con la determinación de mantener la alianza de las bestias hoy 9 6699 para los cinco ancianos vendrán los cinco gobernantes más altos del mundo en los que nadie en todo el mundo pensó en la pantalla frente a la alineación actual de vea salianza los cinco ancianos no tenían ninguna turbulencia en absoluto y no mostraban ninguna expresión emocional tan indiferente que la gente sentía que ya estaban distantes el primer anciano dijo de nuevo dragón jeje como se esperaba de una persona de teatro un drama contra tu alianza de bestias los cinco ancianos lo admitieron directa y generosamente y por su propia admisión de la más alta autoridad nadie estaba enojado creo que fueron estos grandes jefes quienes planearon cuidadosamente la alianza de bestias realmente llegó y los cinco ancianos se sintieron sabios y en este momento sonó una voz joven pero segura tengo razón esta es la trampa de marine vi a higien aparecer en cualquier puerta de la alianza de las bestias parado en la nube de salto mortal con su mono blanco bailando con el viento aunque es joven su porte es extraordinario sumado a su figura alta y rasgos faciales delicados todos tienen un buen sentimiento por él a primera vista se acerca el desastre con Yamato a su lado Yamato sonrió y dijo higien eres muy inteligente jeje no es demasiado inteligente pero el plan de marine es demasiado torpe la aparición de higien inmediatamente hizo que todos los presentes en ve hasta llance gritaran el nombre del desastre natural al unísono esperando su llegada y la superficie de la tarjeta se llenó directamente bienvenidos a la llegada del or natural disaster el sonido hizo eco en todo el cielo debido a la sala de transmisión en vivo este sonido parecía sonar en todo el mundo kaido golden lion aunt bullet red arl brother min black beard todos los piratas que eran arrogantes y dominantes cuando se enfrentaban a marine eran todos respetuosos y buenos cuando se enfrentaban a higien incluida la emperatriz an cor por supuesto kaido no es tan comedido después de todo higien ahora es su futuro yerno por lo que higien lo llamará padre en el futuro sin embargo kaido todavía saludó a su yerno con una sonrisa no le importó que fuera una escena dirigida por marine y dijo solemnemente si es real o falso no me importa en absoluto además es divertido de esa manera y me gusta que me me gustan las cosas desafiantes me gusta morir y lo más importante me gusta presumir luego higien respondió no es un gran problema estoy inactivo estoy aquí para mirar y unirme a la diversión a continuación el nombre del desastre natural hizo que todos miraran a higien y al joven este es el desastre natural legendario así es eso es te diré que es muy joven el joven de Titanian lograr tanto a una edad tan joven realmente inimaginable 39 6695 muchas personas han participado antes en batallas épicas por lo que han visto desastres naturales e incluso si no han visto desastres naturales tienen 8 trigramas las nuevas supernovas que se unieron a Shichibuka y están extremadamente orgullosas y naturalmente no se comunican con los demás por lo que natural por primera vez todos están sorprendidos por su juventud al mismo tiempo había emoción en su rostro punto 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 no esperaba poder ver a la deidad de los desastres naturales en el campo de batalla de la guerra la cabeza de este hombre está llena de conocimiento que puede gobernar esta era quien se quede con el desastre natural se quedará con el mundo en los asientos traseros del almirante fugitora y greenbull también estaban muy preocupados esto es un desastre natural y es una existencia que le da dolor de cabeza a marine greenbull estaba un poco emocionado si puedes atraparlo puedes obtener una super tecnología poderosa viste a fugitora esta vez fugitora no está tranquilo ha dicho que es ciego muchas veces porque este tipo greenbull sigue preguntando en ese momento fugitora quería comer un frijol de hada y fue en contra de su decisión después de ver la verdadera cara del desastre natural quedó cegado nuevamente en el estrado de ejecución luci estaba agitado de nuevo eso es un desastre natural hace en el costado asintió así es esto es un desastre natural hace había conocido a gijen antes cuando los piratas de las bestias acudieron haría y el hecho es el mismo que dijo jigen barba negra traicionó y las dos personas mencionadas en su oración una es saad chi y la otra es el mismo hace lizao están realmente relacionados esto hizo que hace dijera un tipo extremadamente espeluznante luci no escuchó a u en ese momento sonrió he decidido hacer del desastre natural mi compañero y subirme a mi bote de esta manera puedo obtener mucha super tecnología xi and ou cápsula universal nube de salto mortal todo oye oye luci se rió jeje imaginando la belleza de higien uniéndose a ellos el advenimiento de los desastres naturales no se debe solo a que las personas en la escena no están tranquilas sino que el ejército popular de todo el mundo no está tranquilo para personas de todo el mundo esta es la primera vez que ven un desastre natural la primera vez que ven la verdadera cara de un desastre natural todo el siglo desató una onda expansiva este es el dios de la invención cuesta creer que tan joven haya inventado tantas super tecnologías 95 el dios de la invención es simplemente un genio la multitud se volvió loca y la aparición rumoreada del dios de la invención entusiasmó a la gente de todo el mundo porque la tecnología de esta persona era alguien que podía cambiar el patrón del mundo y esos dignatarios piratas o grandes fuerzas que han utilizado la tecnología desarrollada por gijen estas personas son aún más locas y calientes esos nobles que han usado la super tecnología gijen están aún más locos tienen dinero y temer a las heridas y tener paz mental incluso esos viejos aristocráticos casi se echan a llorar después de ver a gijen heral uno por uno gritaba a través de la pantalla viva el dios de la invención 35 el dios de la invención me dio una nueva vida 6 99 los fríjoles de hadas gijen les dieron a estos ancianos una nueva vida y los animaron a todos uno a uno consideran dioses a los desastres naturales si gijen supiera que sus fríjoles de hadas todavía tienen este tipo de uso y ganaría un grupo de viejos fanáticos definitivamente se quedaría estupefacto en la pantalla en lo alto de la cúpula del cuartel general naval los cinco ancianos levantaron las cejas al ver el desastre natural estaban muy sorprendidos luego vino la emoción el quinto anciano dijo emocionado no esperaba que apareciera un desastre natural esto fue una completa sorpresa para nosotros jaja si mientras se elimina el desastre natural nuestro gobierno mundial será inmortal el segundo anciano también estaba muy feliz cuando el desastre natural llegó a su puerta 66 99 justo cuando los cinco ancianos estaban encantados de que y en llamara a la puerta de repente el león dorado en el lado opuesto se echó a reír salvajemente esto hizo que el tercer anciano frunciera el ceño cuál es la locura de golden lion quién sabe las risas de esta gente siempre son incómodas los cinco ancianos miraron al león dorado quien no prestó atención a su mirada lo vi levantar las manos en alto y dije con entusiasmo y este personaje es algo que ni siquiera puedes imaginar dijo golden lion con movimientos exagerados caído entendió de inmediato lo que iba a hacer el león dorado y dijo en voz baja león dorado no lo digas déjame decirlo cómo podría 570 hacer que golden lion pretendiera ser una fuerza caído también quería ser contundente y si quería anunciaba al mundo entero y el mundo entero se sorprendió por sus palabras sin embargo golden lion se negó en el acto entre cerró los ojos y dijo caído le pagué 20 mil millones para resucitarlo así que tengo que decirlo debajo de marine witte beard rede ad y otros estaban perdidos de qué están hablando caído y golden lion resurrección no estaría bien si no fueran fríjoles de hadas porque golden lion dijo que gastó 20 mil millones de bailes todos sintieron que las cosas eran un poco extrañas y no pudieron evitar volverse solemnes siempre sintiendo que algo terrible sucedería en la cúpula los ancianos de los cinco ancianos también fruncieron el ceño y se miraron entre sí con una mala premonición hay una alta probabilidad de que no haya sido hecho por shiandou estás hablando de una nueva confundieron en frente golden lion y kaido tenían una disputa ambos querían fingir y ambos querían declarar el mundo entero por sí mismos al ver la tendencia de los dos a pelear jigen se quedó sin palabras no tuvo más remedio que decir capitán kaido dale esta oportunidad a golden lion gastó mucho dinero de todos modos después de que kaido escuchó las palabras su rostro de repente se puso pálido chico ¿por mientras hablaba vio a kaido cambiar una sonrisa y dijo en realidad no es imposible jigen mientras le pidas a mi padre que escuche le daré esta oportunidad a golden lion u yamato que estaba al lado de jigen se sonrojó de repente y dijo con cierta vergüenza padre ¿de qué estás hablando a kaido no le importo tengo que llamar tarde o temprano de todos modos solo quiero escucharlo con anticipación jigen presiente que kaido tiene algo obsesión pero a jigen no le importaba demasiado después de todo tal como dijo kaido llamaría tarde o temprano por lo que jigen dijo directamente padre para ser honesto jigen se sintió avergonzado cuando llamó después de que kaido escuchó las palabras no pudo evitar reírse lo feliz y feliz que era esa sonrisa y su estado de ánimo era tan alto que llegó a ultimate bueno cloqueo cloqueo ahora todo el mundo está viendo que eres mi yerno el mundo entero está en shock el dios de la invención resulta ser el yerno de kaido por cierto yamato es bonito mil días de envidia del dios de la invención 6699 debo decir que el acto de simulación de kaido lo satisfizo por completo exclamaron las personas que no sabían del cuartel general naval y el mundo entero se conmocionó al conocer la noticia debo decir que cuando se trata de fingir kaido es realmente profesional golden lion inmediatamente sintió que el entusiasmo de ahora se había ido sin importar que parecía que hijen acababa de llamar al padre de kaido para que tuviera una cara eso es lo que realmente conmocionó al mundo es una pena no tengo una hija que tal encontrar una para hijen después de un tiempo golden lion controló sus pensamientos aunque dijo que fue interrumpido por kaido la atmósfera se estableció en este momento por lo que tenía que decirlo vi que león dorado volvió a abrir las manos y grito sientan el susto todos entendido saquen a la oci la cara de la oci solo puede ser ganada por ti la gente de abajo se quedó atónita por un momento pero pronto todo el grupo estaba alborotado incluso si el nombre roger ha estado muerto durante 20 años todavía es conocido por todos después de todo es la sentencia antes de su muerte la que abrió la era de la gran navegación barba blanca pelirroja rai lake los ojos envejecidos de rai lake seguían parpadeando no bjdg lo escuché mal el león dorado acaba de decir sobre roger cómo es esto posible cómo puede resucitar roger lleva muerto casi 20 años el pelirrojo no podía creerlo sengoku con garp los corazones de todos los marines se alegraron y el latido del corazón de la audiencia pertenece a los cinco ancianos los cinco gobernantes más altos del mundo entendido real o falso si es verdad el problema es un poco grande este es el hombre que conoce la verdad del mundo y este es el hombre que el gobierno mundial debe matar ruidoso porque el león dorado no puede estar tranquilo sonó una voz y luego a los ojos de todos conteniendo la respiración roger apareció lentamente desde detrás de cualquier puerta en un salto mortal mientras volaba roger palmeó las nubes que daban saltos mortales y dijo pequeño hace date prisa tan lento no puedo seguir el ritmo del gran ejército es desvergonzado los párpados de higen se contrajeron cuando escuchó esto diciendo que nadie le dijo a roger que mientras más fuerza física se inyecte más rápida será la naval familiar debajo y algunas personas conocidas no pudo evitar murmurar todo esto realmente se siente como un sueño después de eso roger mostró su sonrisa característica y saludó al lento barba blanca al pelirrojo y a ray lake cuánto tiempo sin vernos a todos mientras decía eso giró la cabeza para mirar en dirección al cuartel general naval y hacia la plataforma de ejecución garp y esto como es esto posible es realmente roger no podía creer que fuera roger pero había sido un oponente de toda la vida y de un vistazo se dio cuenta de que era el mismo roger garp vuelve temprano después de saludar a garp volvió a saludar a sengoku jeje sengoku seguirá dándote dolores de cabeza a partir de ahora 35 entendido la voz de sengoku era aguda y temblorosa finalmente los ojos de roger se posaron en hace yo el del sombrero de paja es mi hijo hace verdad roger le preguntó al hombre a su lado sin esperar a que las personas a su alrededor respondieran roger dijo con emoción realmente te pareces a mí especialmente esta sonrisa gilgen acaba de hacer un poz pero afortunadamente lo contuvo siempre resentí que alguien tenía un poco de verde en la cabeza rápidamente miró al dragón y vio que la cara del dragón era fea pero contuvo sus emociones y dijo en voz baja el del sombrero de paja es mi hijo luffy 5 el otro es tu hijo hace roger dijo a y luego se rió dije porque tiene un sentido de intimidad durante mucho tiempo quiso decir que luego sonrió y dijo hijo nuestro padre e hijo finalmente se conocen en la plataforma de ejecución todos no tenían idea de lo que acababa de sucederle a ve hasta diance hace estaba tan sorprendido que sus pupilas seguían temblando padre este es mi padre su padre en realidad cruzó casi 20 matanzas y apareció frente a él sobre la cúpula del cuartel general naval los cinco ancianos y otros temblaron en estado de shock el hombre que sabía toda la verdad sobre el mundo realmente apareció la escena de la ejecución en la ciudad de lo que parecía ayer pero hoy roger estaba frente a ellos una vez más qué diablos es el gran anciano perdió los estribos apretó los dientes sin embargo nadie sabe exactamente de qué se trata todo esto por lo relacionado con el desastre natural y el desastre natural ha resucitado a roger esta realización hizo temblar a los poderosos cinco ancianos este no era el miedo de roger sino el miedo a los desastres naturales dado que roger puede resucitar qué pasa con los grandes piratas antes qué pasa con las rocas incluso joe y boe cinco ancianos están inquietos y en todo el mundo después de la aparición de roger se desencadenaron las olas roger de one piece realmente apareció el diablo que inició la era de la gran navegación 6699 para roger en todo el mundo la apertura de la era de los grandes viajes hace que esta era sea más caótica y oscura naturalmente es el diablo el mundo entero está frito se acercan las pesadillas de casi 20 años y la gente en el mundo no lo ha olvidado one piece roger este demonio el tipo que inició la era de los grandes viajes realmente ha resucitado vuelve la pesadilla el punto es cómo cómo podría roger resucitar su muerte es algo que todo el mundo ha presenciado como lo hizo ve hasta llance 95 debe ser la letra del dios de la invención algo tan milagroso sólo él puede hacerlo 5 en la pantalla caído golden león bullet y otros estaban todos sonriendo y admirando la conmoción en los rostros de los ejecutivos de la marina el comandante de las fuerzas armadas los cinco ancianos y otros estos grandes hombres perdieron la compostura en este momento mirando las expresiones de estas personas long no pudo evitar decir con voz profunda sólo la super tecnología de los desastres naturales puede hacer que estos hombres grandes se pongan pálidos de sorpresa uno tras otro por otro lado sabo asintió y luego sonrió probablemente sea incluso más impactante que los marines si fuéramos reemplazados por nosotros mismos después de todo hasta ahora me siento un poco como un sueño long estuvo de acuerdo y asintió si fueran ellos sería aún más impactante que la alianza marina afortunadamente el desastre natural está de nuestro lado si los comandantes del ejército también fueron afortunados en sus corazones afortunadamente se unieron a veas alianza y el desastre natural fue suyo en la plataforma de ejecución garb reprimió las emociones agitadas en su corazón y preguntó en voz alta entendido qué diablos está pasando con todo esto porque tú una persona que ha estado muerta durante tantos años apareciste aquí y resucitaste roger miró a garb miró a su antiguo rival no respondió de inmediato pero se rió garb eres viejo 5 roger deja de decir tonterías y respóndeme garb todavía está de humor para chismear con roger ahora le pide directamente a roger que responda su pregunta roger negó con la cabeza luego se rió y dijo fue el león dorado quien usó la super tecnología de los desastres naturales para devolverme la vida punto 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 garb apretó los dientes como era de esperar la super tecnología de los desastres naturales aunque todos a su alrededor lo habían adivinado todavía estaban conmocionados realmente es la super tecnología de los desastres naturales ha ido la super tecnología tan lejos como de diez años no significa esto que muchas personas pueden resucitar antes las personas que han perdido y las personas que se han ido ahora pueden todos resucitar 99 la audiencia explotó esta cognición hizo hervir a la audiencia quien no ha perdido a una persona importante en esta época en la multitud de marines las manos de cefa temblaban resurrección de los muertos propias esposas hijos y esos estudiantes no significa que hay esperanza de resucitar cefa tragó saliva sus ojos ya estaban rojos él vio una esperanza 66 99 en crescent y wittebeard redead rayley y otras personas fuertes también se sorprendieron otras tecnologías ya son lo suficientemente exageradas pero no esperaba otras más exageradas si seguimos inventando así cómo será el mundo y cómo será la tecnología 66 99 nadie se atreve a imaginar y nadie puede imaginar después de todo la super tecnología de los desastres naturales siempre superará las expectativas quien hubiera pensado hoy que roger aparecería el dios de la invención digno de ese nombre barba blanca finalmente dijo esa frase por encima de las cabezas de todos caído golden lion una vez más encendió el modo an yao alardeando de los desastres naturales olvídate de roger incluso rox puede resucitar si queremos el león dorado se rió las personas de abajo eran extremadamente dignas y ahora creían completamente en esta oración las rocas realmente resucitarán caído se burló no hables de rox mientras yo esté dispuesto mi yerno está dispuesto incluso hoy voy todos podemos resucitar para que los veas tan pronto como salieron estas palabras el mundo quedó atónito esto realmente está completamente atónito las personas de hace cientos de años pueden resucitar eso es tan aterrador el mundo será un caos en la cúpula del cuartel general naval los ancianos de los cinco ancianos se veían feos por siete millas simplemente lo pensaron después de dejarlo pasar y ahora hablar desde veas allianz es suficiente para probarlo por lo que parece que rox joy boy veas allianz seguramente los resucitará esto es aterrador si todo esto resucitara el mundo entero estaría en caos y su gobierno mundial sería invadido y atacado y la presión sería enorme debe saber que los otros 19 reyes en ese momento también pueden resucitar en este caso el dictador de Lord Yimu eso sería un gran problema Kong Sengoku y Garp los ejecutivos de la marina también son muy conscientes de la gravedad de esto pero no tienen nada que ver con la super tecnología del desastre natural la gente es genial que pueden hacer solo hay una forma de luchar contra veas tallianze derrotar a veas tallianze y capturar el desastre natural y justo cuando todos estaban pensando desde el cielo detrás del edificio del cuartel general naval dos nupes que daban volteretas llegaron al galope las dos personas de arriba eran isaac y vegapunk estaban muy orgullosos al principio pero todo esto desapareció después de ver a roger entendido exclamó vegapunk él no es un extraño para este hombre después de la muerte de roger marine envió su cuerpo al laboratorio para su investigación deja que vegapunk explore qué secretos hay en roger y finalmente duda que no haya ningún secreto en roger y el plan se detiene por alguna razón desconocida el cuerpo de roger desapareció y aún no se ha encontrado pero ahora después de ver a roger nuevamente lo que vio no fue el cuerpo de roger sino una persona viva el campo de la biotecnología de desastres naturales es el poderosa capaz de reparar y restaurar células y ahora ha resucitado a un hombre fuerte que había estado muerto durante muchos años los isaacs a un lado estaban estupefactos y no pudieron hablar por un tiempo originalmente vino aquí pero también quería presumir frente a beasta dianze la nube de salto mortal no sólo reconoce al maestro nuevamente sino que también la nube de salto mortal se divide en dos uno se usa como dos pero ahora después de ver a roger los pensamientos directos de isaac se han ido que demonios isaac no pudo soportarlo más volvió a identificar a somersault cloud y la dividió en dos partes sólo entonces recuperó un poco la confianza en sí mismo y se libró del efecto de pesadilla que le causaron los pendientes ajustados para flores pero ahora todo está hecho añicos salió corriendo como si estuviera poseído y le dijo a jigen qué demonios está pasando qué diablos está pasando con todo esto escourge cómo resucitaste a roger tal tecnología simplemente no puede existir como científico ha estado loco por estudiar la tecnología de la resurrección antes pensando en resucitar a su madre pero después de tantos años no hay ningún resultado en absoluto esto le hizo sentir que en los últimos 100 años nadie esperaba encontrar la tecnología de la resurrección y la resurrección de los muertos el jigen actual sin duda lo está golpeando en la cara y avergonzándolo la tecnología que isaac no pudo hacer la hizo por otro lado jigen no tiene la menor impresión del iron man pirata él se burló isaac se ha sabido por caído golden lion y otras personas que este iron man se llama isaac no estáis vegapunk y tú actuando como ladrones 39 0 esta vez puedes intentar robarme la tecnología y ver si también puedes encontrar una resurrección de los muertos entonces revive al almirante anterior de tus marines las palabras de jigen se burlan de ellos por piratear su propia tecnología de hecho a jigen no le importa mucho esto después de todo los dos solo han estudiado un pelaje durante tanto tiempo incluso si algún día desarrollan una nueva tecnología 100% super no sabe cuántas generaciones se ha actualizado su tecnología se han lanzado muchas super tecnologías nuevas y se estima que esas super tecnologías anteriores han sido eliminadas además como la puerta arbitraria la sala del tiempo estos productos de alta tecnología Isaac y por lo que Igen no tiene miedo en absoluto por otro lado Kaido Golden Lion Auntie Brother Min y otros también están ayudando Kaido se burló y dijo con desdén crees que después de agarrar nupes de salto mortal los marines serán buenos ahora tenemos algunas nupes de salto mortal y hemos llegado al punto en que podemos cubrir todo el cielo y solo tienes una o dos además nuestra nube de salto mortal se ha fortalecido con vibración dorada pero no es comparable a la nube de salto mortal en tus manos y toda la tecnología que ha robado se ha quedado atrás es hora de actualizar e iterar Golden Lion no pudo ocultar su desprecio y desdén estas personas cambiaron las expresiones tanto de Vegapunk como de Isaac los dos Octavia capturaron algo clave eso es vibración dorada que es esto usarlo para fortalecer la nube de salto mortal que pasará después del fortalecimiento ambos estaban curiosos y perplejos los ejecutivos de la marina a continuación con y los cinco ancianos también son Octavia capturando el nuevo nombre Vibranium después de lidiar con Bea Salliance durante mucho tiempo todos entienden una cosa es decir mientras haya un nuevo nombre es básicamente una nueva tecnología entonces zengin debe ser una tecnología completamente nueva para los desastres naturales Goyum un grupo de ejecutivos de la marina solo siente que la presión se duplica es realmente aterrador este es el nacimiento de una nueva tecnología cuando Golden Lion y Kaido se jactaban revelaron la existencia de zengin y todos en marina yance también captaron un punto que es zengin un nombre completamente nuevo en boca de beasta yance el nuevo nombre también significa una cosa es decir una nueva super tecnología todos los rostros de sengoku con y garb se volvieron solemnes y al mismo tiempo se pusieron alerta zengin sengoku has oído este nombre con preguntó no comandante no necesita preguntar nada esta es probablemente la nueva tecnología de los desastres naturales respondió sengoku al mismo tiempo el sudor goteaba de su frente y golden lion y kaido estaban hablando de agregar nupes de salto mortal adentro parece hacer que la super tecnología anterior sea más poderosa maldita sea garb se frotó las cejas después de tantos años finalmente entiendo cómo se siente un dolor de cabeza nunca me sentí así cuando me y desarrollo es demasiado rápida ¿verdad? estas son dos nuevas super tecnologías a la vez demasiado repugnante ¿verdad? 35 ¿es este el horror del genio? los ejecutivos marinos están todos deprimidos roger obviamente no es la resurrección de cengín la supuesta nueva super tecnología luego la nueva super tecnología 570 y cengín más la resurrección de la super tecnología de roger estos dos ahora he hecho esto sigue siendo humano simplemente no humano pero en comparación con estos profanos isaac y vegapunk los dos científicos estaban realmente sorprendidos los dos sintieron que sus cueros cabelludos se adormecían ¿qué estás bromeando? cengín nueva tecnología vegapunk ya no sabe qué decir poder unir la nube de salto mortal y otras tecnologías parece que no debería ser una nueva tecnología pero hay que decir que ha creado un nuevo material hay que decir que isaac y vegapunk son dignos de ser científicos y tras la descripción pueden confirmar que esta cosa es el material y esto muestra completamente que cengín decidió no tener luz con el roger resucitado es decir el roger resucitado es una nueva super tecnología hormigueo en el cuero cabelludo ya sea vegapunk o isaac realmente no hay cuello de botella y en pocos días se producen directamente dos super tecnologías tengo muchas ganas de diseccionar el desastre natural y ver cómo crece su cerebro dijo isaac vegapunk asintió estaba totalmente de acuerdo con la propuesta yo también quiero ver genio no pero cuál es la diferencia entre los cerebros de los encantadores y los nuestros jigen ya no puede llamarse cinco ancianos también estaban muy sorprendidos el primer anciano dijo con voz débil cuando vengan los desastres naturales habrá grandes desastres en los últimos 800 años sólo ha aparecido un científico de nivel monstruoso si los otros ancianos también estuvieron de acuerdo en los últimos 800 años tal persona realmente ha aparecido e incluso el clan que construyó una de las armas antiguas Plutón no desafiaba tanto al cielo antes mi propia fuerza era lo suficientemente fuerte como para sacudir el mundo si el desastre de hoy cambiará las reglas los que reciben desastres naturales obtienen el mundo esta frase ya no es infundada la tecnología de los desastres naturales está violando por completo las leyes de este mundo ahora que la vida y la muerte se han roto vivirá la todos entendieron que al igual que Lord Yimu vivir para siempre es lo que toda persona de alto rango anhela los cinco ancianos reflexionaron pensando que era posible los ojos de todos convergieron en el cuerpo de y el frenesí en sus ojos se hizo aún más fuerte esto es codiciado para los desastres naturales aquellos que obtienen desastres naturales realmente pueden ganar la tendencia general del mundo ahora los hechos lo están confirmando poco a poco y justo cuando todos en marine estaban pensando sobre el cielo roger ignoró el pensamiento de todos en marine y cuestionó a garb directamente garb entrecerró los ojos y miró a roger esto de repente lo hizo sentir en trance como si hubiera regresado a hace más de 20 años cuando los dos se miraban fijamente en la proa embargo el roger de hoy sigue siendo el mismo roger y su garb después de 20 años ha envejecido casi 20 años este es el horror de la tecnología de desastres naturales roger ignoró que garb no hablaba y continuó te confía hace en ese entonces y hace no se convirtió en marine entonces como se convirtió en el hijo de barba blanca esto hizo que roger se sintiera un poco más barato para barba blanca así que no significaría que roger estaba en pie de igualdad con barba blanca aunque los dos son viejos amigos también son opuestos así que esto hace que roger se sienta muy infeliz pero está bien te pregunto qué está pasando con hace arrodillado en el estrado de ejecución ahora garb no respondió estaba sin de las bestias si no hay alianza o veas hace cae en manos de marine y se entera de que es el hijo de roger entonces todai no es una obra de teatro sino real entonces en el análisis final es responsabilidad de su garb garb no habló pero hace que era joven y vigoroso dijo enojado tú no eres mi padre mi padre es barba blanca siempre habrá un solo barba blanca roger estaba atónito pero no estaba enojado pero mostró una sonrisa característica lo suficientemente terco como se esperaba de mi hijo inmediatamente roger giró la cabeza para mirar a barba blanca mirando a este amigo y oponente barba blanca aunque estoy muy molesto gracias por cuidar a mi estúpido hijo durante tantos años una de las razones por las que roger puede convertirse en one piece es que es atrevido y ecléctico barba blanca no habló pero el pelirrojo a su lado si miró a roger y dijo solemnemente capitán roger después de una pausa todavía expresó sus pensamientos espero que puedas estar de nuestro lado 99 sabes lo que son caído a un tía y golden lion qué tipo de personas son estas personas esta oración inmediatamente hizo que caído golden lion y otros se sintieran muy infelices quiénes son es como quien no es un pirata además ahora que higien está aquí vea saiyance puede considerarse una organización ortodoxa y wano kuni se ha convertido en un país franquicia la gente de abajo ignoró el clamor de caído golden lion y otros en cambio roger vuelve de nuevo te seguiremos de nuevo sin embargo roger se rió los roger pirates del año se han disuelto y todos ustedes lo han experimentado ahora que resucite estoy comenzando una nueva vida y mi vida anterior ya alcanzó su punto máximo y llegó a su fin y ahora quiero ver algo diferente en esta vida quiero ver a dónde irá el mundo al final tal vez la voz hizo eco la audiencia estaba en silencio la cara de todos está llena de asombro chico joey en aquel entonces después de conocer la verdad del mundo se predijo que aparecería una persona que subvertiría el mundo entero y haría reír al mundo en los próximos años pero ahora apareció este nodo del destino y en este momento un ha ocurrido un desastre natural será que jaja a roger no le importaba una sonrisa todos pueden ser joey boy siempre y cuando pueda hacer reír a la gente jeje 35 ray ley me conoces ya que tomé una decisión no cambiará esto habla de su elección de unirse a veas al y y no me arrepiento esta vez en mi vida quiero seguir el desastre natural y quiero ver el final hasta el final de otra vida abajo la pelirroja y Rayleigh dejaron de hablar dejaron de persuadir y finalmente se convirtieron en suspiros entendieron que roger ya había tomado una decisión y nada podría hacer que abandonara la alianza de las bestias ya que se ha tomado una decisión entonces debemos tener la conciencia para tomar estas decisiones de repente una voz enojada sonó vi que en medio de los cinco almirante a caín se puso de pie miró a roger con malos ojos y luego disparó un cañón de aire dado que no se puede persuadir a roger no hay necesidad de perder el tiempo simplemente hágalo directamente no lo olviden esta vez nuestro objetivo es dejar atrás a la alianza de las bestias auge sonó el primer disparo de la audiencia este es el primer disparo para abrir la parte superior el aterrador cañón de aire barrió a la audiencia haciendo que la gente a su alrededor no pudiera evitar retroceder unos pasos con el corazón latiendo salvajemente sobre el cielo roger que estaba parado en 3 6 en la nube de salto mortal miró el cañón de aire de acaíno y se rió a carcajadas han pasado casi 20 años y finalmente puedo mover mis puños bien pequeño hace no me ayudes a resistir iré personalmente a conocer al almirante de la marina contemporáneo roger se dijo a sí mismo saltos mortales inmediatamente mostró su cañón de aire y la sonrisa en su rostro fue aún más grande niño acaíno ¿verdad? ¿crees que eres el único con cañones de aire? estoy siguiendo los desastres naturales ahora que disparó un camión de aire roger ahora tiene más super tecnología que nadie en marine dos fuerzas aterradoras chocaron en el cielo sobre el cuartel general naval las dos fuerzas se entrelazaron se desgarraron y finalmente ambas explotaron las secuelas resonaron con marine causando que muchos soldados de abajo tropezarán al suelo y aquellos que estaban más cerca incluso vomitaron sangre y cayeron al suelo heridos uno por uno los dos bandos están luchando con los cañones de aire del otro y es obvio que el poder de roger es mejor todos estaban sorprendidos garp sengoku y con estaban un poco sorprendidos porque el cañón de aire de roger es tan poderoso se disparó el primer tiro de la guerra y todos se horrorizaron al descubrir que el cañón 10 es mayor que la de a caín pero esta vez contra las olas es completamente el significado del aplastamiento de roger es un poco sorprendente que tantos marines hayan resultado heridos al ver a los ejecutivos de la marina sorprendidos golden lion y caído se emocionaron de inmediato golden lion sigue siendo el primero en decir como siempre no te lo dije antes cañones de aire nupes de salto mortal y otras super tecnologías nuestra veasta llance está integrada en el oro vibratorio se mejora la dureza se mejora la capacidad y también se mejora el poder natural jajaja el león de oro se jacto después de la integración del super material de vibranio las super tecnologías de los cañones de aire se han mejorado significativamente las expresiones de los marines de abajo cambiaron por un momento entendieron que esta batalla no era fácil de pelear originalmente la super tecnología era muy poderosa y ahora es aún más poderosa lo cual es un poco problemático sin embargo a caínu se negó a aceptarlo y había sido reprimido por la alianza de las bestias durante mucho tiempo lo que lo volvió un poco irracional y un poco extremista vi que a caínu usó directamente el cañón de aire para levantarse con Roger la aterradora explosión y el enorme rugido de repente se convirtieron en el tema principal del campo de batalla las secuelas golpearon lo que incomodó a la gente del cuartel general naval mientras no te resistas los soldados de la marina serán heridos esta es la diferencia entre la versión anterior y chichibukai estaban muy emocionados en este momento finalmente la batalla kid exclamó emocionado la batalla no comenzó porque los oficiales de alto nivel de ambos bandos se calumniaban y se gritaban unos a otros no tenían un papel en la fuerza de nivel medio y solo podían servir como tablero de fondo y tan pronto como comenzó la batalla los chichibukai también jugaron un papel además marina lo ha prometido y esta vez tendrán una parte de la cosecha esto hace que todos estén ansiosos por la batalla y luego aprovechen el caos para arrebatar estas super tecnologías la mayoría de los chichibukai antiguos y nuevos tenían esta idea en mente por lo que tomaron medidas una tras otra he querido probar el cañón de aire durante mucho tiempo bonnie sonrió y dijo aunque es un imitador pero algo es mejor que nada chichibukai viejos y nuevos únete a la refriega sobre el cielo caído se rió a carcajadas ya que tienes prisa por morir entonces te cumpliré todos démosles un poco de color jim se rió hermano mayor no puedo esperar o de lo contrario te daré tiempo para presumir ya lo haría dicho esto jim saltó de la nube de salto mortal se transformó en una forma de bestia humana y se unió al campo de batalla jack se rió he estado esperando con impaciencia durante mucho tiempo y finalmente puedo mostrar mis habilidades nuevamente los tres desastres se dispararon los cuatro generales los miembros del león dorado y el guardaespaldas personal anterior de y gen incluidos minge y otros tomaron la iniciativa para unirse a esta batalla estas personas se movieron marine un grupo de vice almirantes vice almirantes veteranos y suplentes de almirantes delfines de te momous aj y también disparó superior esta vez vamos a lavar nuestra vergüenza así es 35 vamos 55 arrebatar primero la tecnología de beasta llance para que tengamos más cartas de triunfo grito sonado del lado de los cinco almirantes en la parte de atrás a kainu vio que la alianza de bestias se estaba moviendo roció directamente magma de las plantas de sus pies y se unió a la primera línea del campo de batalla a okiji y kizaru se miraron y se pusieron de pie sin decir palabra por otro lado el toro verde se rió y le dijo ya sabes cojo diciendo eso fujitora disparó su cañón de aire y salió corriendo al ver esto greenbull no se quedó atrás fujitora no me esperes cinco almirantes son enviados juntos en la plataforma de ejecución sengoku y otros no participaron en la batalla ni miraron a sengoku pero miraron a kaido tía y otros los dos lados se miraron kaido golden lion y aún mientras que sengoku y los demás estaban solemnes esta es la brecha esta es la diferencia en este momento hace al costado dijo viejo ayúdame a desatar los grilletes voy a derrotar a roger para que mi padre pueda llegar a la cima en ese momento hace todavía estaba pensando en su padre guard no dijo tonterías y ayudó a hace a desenredar los grilletes pero mientras lo deshacía persuadió hace tu fuerza actual no es el oponente de roger en absoluto no te metas hace ignoró a garb y en el momento en que se soltaron los grilletes surgieron llamas de su cuerpo roger te voy a ganar hablando de los pies de hace las llamas rociaron directamente y toda la persona salió disparada como un chorro luffy que estaba a un lado vio irse a su hermano y rápidamente le dijo a su abuelo abuelo ayúdame a desatarlo también garb miró a luffy y dijo enojado tu piedra de mar es inútil tú mismo la desatas 39 luffy se sorprendió abuelo no me menosprecias demasiado pero al ver que hace estaba lejos a luffy ya no le importaron estas cosas y rápidamente se liberó de las cadenas y se fue de inmediato dejando una frase antes de irse abuelo el que tiene el tatuaje en la cara es mi padre ¿verdad? 35 haré que mi padre cambie su forma de ser garb se quedó atónito por un momento luego su rostro se puso feo y rápidamente dijo luffy no te metas sin embargo luffy ya saltó hacia abajo y al mismo tiempo está un poco angustiado ¿cómo voy debo decir que luffy y hace son dos hijos filiales bahía creciente la artillería de los piratas de barba blanca y los piratas de pelo rojo estaba dirigida a la alianza de las bestias y el fuego de artillería se lanzó uno por uno antes de esquirín caído se burló un grupo de piratas se asoció con marine y tratar con nosotros escortejar a la muerte golden lion en el costado sonrió con indiferencia y dijo caído no hagas esto es más interesante para nosotros no 35 así es la tía también estaba emocionada de lo contrario es solo marine o it beard y los gemelos pelirrojos no es suficiente para mirar caído queremos reunirnos ahora la tía no puede esperar no puede esperar para combinarse con caído para convertirse en bogan y experimentar el poder supremo no te preocupes lim lim ahora no es el momento hace está esperando el final caído dijo con una sonrisa el arete del contrato es la carta de triunfo de bea saiyan ce hoy y solo se puede usar una vez al día y una vez que se usa esta vez tendrá que esperar hasta el día siguiente y la oportunidad no debe desperdiciarse así si algo sale mal todavía existe la posibilidad de cambiar el rumbo de la batalla la tía también tuvo que rendirse por otro lado bullet el loco de la guerra no pudo soportarlo más al ver que los almirantes estaban amenazando demasiado a su propia gente inmediatamente salió corriendo y detuvo al almirante con el cañón de aire en la mano y los pies pisando nupes que daban saltos mortales dijo con una sonrisa severa también llegaré a experimentar una vez lo que es luchar solo contra dos almirantes barba negra la emperatriz y los comandantes del ejército revolucionario tampoco pudieron evitar actuar era la primera vez que utilizaban la tecnología de desastres naturales completamente equipada así es los frijoles de hadas las nupes de salto mortal y los cañones de aire están completamente equipados con armamento suministro y suministro ataque y ataque defensa y defensa esta es la postura más fuerte black beard era extremadamente arrogante y arrogante en este momento desafió directamente a witte beard y dijo papá que tal si me das tu posición 9 mira yo también soy tu hijo vete a la mierda hijo de puta yo barba blanca no tengo a tu hijo has violado la línea de fondo de los piratas de barba blanca y le has disparado a tu compañero oye oye barba negra se rió eso es realmente una lástima barba blanca no es suficiente que tú solo trates conmigo creo que sería mejor agregar a hace ojos el chico de las peleas de perros 35 barba blanca estaba furioso y disparó un cañón de aire directamente al club negro un poder aterrador explota el rostro de iu 570 mostró conmoción y pánico pero el aterrador cañón de aire fue detenido directamente por la nube de salto mortal de barba negra sin causar ninguna ola oye oye barba negra sonrió papá te acabo de mentir como se esperaba del hombre más fuerte de la historia después sarcastico y también molestó a barba blanca maldita sea a barba blanca se le llama rechinar de dientes si no fuera por la super tecnología de los desastres naturales barba negra sería tan tímido solo golpeó a barba negra lentamente buscando sus dientes en este momento la fuerza de barba negra estaba solo al nivel de hace dos años en este momento pudo competir con hace en el mejor de los casos pero con su super tecnología barba blanca estaba indefenso reilich suspiró con emoción lleno de super tecnología es realmente asqueroso sobre el cielo la emperatriz tiene que lidiar con los dragones celestiales y los cinco ancianos dragones celestiales antes la concubina no se atrevía a tocaros hoy la concubina os matará para celestial dragons la emperatriz la odia hasta los huesos esta es su neblina si no fuera por la super tecnología de higien siempre tendrá esa vergüenza detrás de ella del lado del ejército revolucionario también tienen dragones celestiales con los que lidiar lon miró a luffy que estaba alborotado en el campo de batalla y le dijo a la comandante del ejército betty bello luffy será entregado a ti betty asintió aunque lon parece no tener sentimientos de hecho todavía se preocupan mucho por su familia crisis de smoke man el ejército revolucionario corrió hacia los cinco ancianos al igual que los nueve piratas serpiente de la emperatriz kaido tía golden lion y otros también dispararon dragón déjanos ayudarte u cloqueo cloqueo y kaido y otros dispararon con shengoku y garb también dispararon en la cúpula del cuartel general naval el anciano dijo solemnemente es hora de disparar y dejarlos comienza ancianos baleados ejecutivos de la marina baleados kaido big money golden lion también baleados todo el campo de batalla está lleno de varias explosiones en tales circunstancias algunas personas con poca fuerza ya han muerto directamente antes de haber luchado mucho la adición de los cinco ancianos elevó directamente el nivel de esta guerra en un nivel incluso más alto que el nivel de la campaña anterior sobre el campo de batalla de repente se tan pronto como salieron explotaron un área restringida con cañones de aire y luego usaron las cápsulas omnipotentes para liberar piezas de artillería gigantes así como torretas de batería gigantes y atacaron a marine para no quedarse atrás marine a llance ha creado un cañón lucha ha ocurrido la guerra más grande de la historia que involucra a las personas más poderosas esta escena todavía se transmite en vivo en todo el mundo viendo tal guerra la gente de todo el mundo está en silencio punto 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 es esta una batalla que involucra super tecnología 66 35 algunos veteranos frente a la pantalla solo sintieron que les temblaban las piernas como veterano que no tiene experiencia en batallas que no es un hombre despiadado y que no subestima la vida o la muerte pero en este momento cuando ven una guerra así todos todavía sienten un escalofrío en sus corazones los soldados fueron asesinados por las secuelas de la central eléctrica incluso antes de que comenzaran e incluso si hubiera un frijol de hadas en tal tumulto la probabilidad de poder ser rescatado era lamentable si tuviéramos que volver al campo de batalla probablemente no sería capaz de recoger armas no puedo sostener un arma solo me orino en los pantalones de acuerdo como puede un fuerte gigante ser tan común en nuestra era no hay necesidad de manejo manual en absoluto y los brazos son los mismos que no se agotan también hay puertas arbitrarias donde aparecen fantasmas y fantasmas y no hay absolutamente ninguna idea de donde aparecerá repentinamente el enemigo tal guerra es simplemente inimaginable no solo estos veteranos sino también esos piratas mirando este tipo de guerra sus cueros cabelludos están entumecidos en comparación con este tipo de guerra sus batallas son como jugar en casa allí en ceoz veas ahora es extremadamente poderosa agregando poder de combate de alto nivel como roger dragón bullet red earl etc el avance anterior se ha inventado por completo y marine también ha agregado doble admiral y hay muchos vicealmirante a mitad de camino para resistir y shichibukai y lo más importante es que el factor principal que puede equilibrar esta fuerza de batalla es la participación de los cinco ancianos de los cinco ancianos en persona sin embargo marine fue aplastada desde el principio primero todos en la alianza de las cien bestias tenían saltos mortales y en segundo lugar la tecnología de las cien bestias se mejoró y se unió a zengín este zengín realmente nos sorprendió garb regañó la super tecnología después de unirse a zengín es demasiado escandalosa y ahora es un héroe marino es el techo de las artes corporales marinas el puño de hierro más fuerte no puede vencer a un hermano min esto es indignante sengoku también se sintió profundamente exhausto marine ha estado en una situación de ser reprimido por la alianza de las bestias por el lado de akainu jin lo lanzó directamente y una bocanada de sangre salió repentinamente de su boca lo que lo hizo rechinar los dientes directamente y pronto fugitora y luniu fueron repelidos uno tras otro y solo minge los repelió esto hizo que la cara de akainu se viera fea y gritó enojado se puede considerar que marine tiene un gran avance ahora es decir fugitora greenbull estos dos nuevos admirantes replutados del mundo todavía son demasiado tiernos por no decir que su fuerza es tierna más bien fue porque los dos carecían de experiencia real en combate y nunca habían experimentado una escala de guerra sin precedentes por lo que tenían prisa en una guerra así uno no solo debe cuidar a los oponentes sino también estar atento a las contramedidas secretas del enemigo en todo momento justo ahora fugitora y luniu fueron atacados por minge por lo que solo minge les disparó no solo los dos admiral sino también otros miembros nuevos wittebear segundo golden emperor supernova y otros estas personas no solo nunca han participado en una guerra de este tipo sino que no se han acostumbrado a la nueva forma de luchar de hoy y están acostumbrados a comenzar con sus propias habilidades fuerza magnética gigante dorado espera fue destruido directamente por el cañón de aire del oponente y no hubo suspenso en absoluto después de tomar el siguiente frijol de hadas acaín no pudo evitar regañarlos bastardos sin cerebro de qué sirve el cañón de aire que les dio marine el emperador dorado supernova y otros se sorprendieron coescribir nuestra habilidad se vuelve inútil frente a la super tecnología de desastres naturales un disparo nos matará 66 99 todos están deprimidos el desastre natural realmente ha cambiado esta era frente a su super tecnología las habilidades se han vuelto prescindibles los tres desastres los cuatro generales y las estrellas fueron bombardeados y todos inmediatamente se rompieron las manos y los pies afortunadamente estaba xi andou de lo contrario el juego habría terminado todos no se atrevieron a descuidar y usaron el cañón de aire bajo el regaño de akainu aunque el cañón de aire consume mucho dinero bajo la resistencia de los fríjoles de hadas no hay ningún inconveniente y en el bombardeo la gente de la supernova se dio cuenta de cuál es la verdadera felicidad kit comenzó a bombardearlo indiscriminadamente lo que sólo lo hizo sentir una explosión de placer tengo que decir que aunque este nuevo método de lucha es un poco monótono es realmente genial ponte de pie y dispara el cañón de aire si no tienes fuerza física puedes comer fríjoles de hadas kira también experimentó la alegría del cañón de aire tengo que decir que este cañón de aire es realmente fragante 5 todos comenzaron a usar cañones de aire todos ellos son verdaderas leyes de fragancias esto es para que las personas que usan armas frías obtengan armas calientes por primera vez y una persona experimente más alegría en las batallas de alto nivel sin embargo todavía hay una persona que no cree en el mal y esta persona es giant baby y tebear segundo no lo creo no lo creo gritó los mocos saliendo de su nariz inmediatamente miró a hijen a lo lejos y sintió que la razón de todo esto era por su existencia que lo hizo practicar el manejo de la espada durante tantos años y él que heredó el terrible poder de su padre era un inútil el lugar que hizo que barbablanca segundo se sintiera muy avergonzado inmediatamente agitó su espada a través de la multitud y fue directamente hacia hi general el poder de wittebeard segundo es tan fuerte como wittebeard lo que hace que casi nadie pueda detenerlo por supuesto lo más importante es que el poder de combate de la otra beasta llance no tiene a nadie que lo controle lo que hace que wittebeard segundo venga a hi general hi gen vino al campo de batalla porque quería experimentar la guerra de cerca para decirlo sin rodeos ahora estaba ocupado por lo que dijo que estaba buscando emoción cuando vio a barbablanca segundo atacándolo nuevamente hi gen se sorprendió un poco cómo podría este estúpido gran hombre correr hacia él y se veía muy enojado te metiste con él no cuando yamato vio esto inmediatamente se detuvo frente a hi gen pero hi gen lo detuvo yamato quédate a un lado yamato giró la cabeza para mirar a hi gen un poco sorprendido hi gen qué quieres decir la cognición inherente de los miembros debe hasta yance es que la fuerza de hi gen no es alta incluido yamato por lo que el subconsciente debe proteger a hi general hi gen se rió y dijo soy un hombre entonces qué es pedirle a una mujer que bloquee la espada por mí además voy a probar la fuerza que he mejorado recientemente para ver hasta dónde puedo llegar yamato se quedó atónito cuando escuchó las palabras sólo tú no te has cultivado todo el día cómo puedes mejorar hi gen todavía insistió al ver a hi gen insistir yamato tuvo que ceder bueno entonces se hizo a un lado pero ya sacó los fríjoles de hadas en su mano planeaba rescatar a hi gen lo antes posible si algo le pasaba a hi general esta es también la razón por la que yamato dejó que hi gen se arriesgara después de todo está yandou y los dos están detrás de la alianza bestia y no hay una alianza marina fuerte así que no te preocupes demasiado justo cuando los dos estaban hablando wittebeard segundo había llegado no muy lejos de los dos vi al barba blanca segundo mocoso que sostenía la espada ancha con ambas manos luego salté armamento aquí armado encima de la espada ancha debo decir que wittebeard segundo es realmente un hombre fuerte lizao y tanto las habilidades físicas como el act pueden considerarse excelentes hi gen miró el gran cuchillo que se dirigía hacia su cabeza y no pudo evitar delinear la comisura de su boca inmediatamente tomó un cuchillo largo esta escena sorprendió a yamato originalmente pensó que hi gen dijo que quería ver cómo era capaz en la batalla y planeaba usar cañones de aire y nupes de salto mortal pero donde crees que no está sino que intenta resistir propias fuerzas yamato se sorprendió de inmediato hi gen de qué estás haciendo el tonto a ella no le importó y se apresuró a alejar a hi general sin embargo yamato solo hizo un movimiento pero se detuvo rápidamente su rostro mostraba sorpresa esto esto es de conqueror vi a hi gen soltar el aquí de conqueror conqueror envolvió la espada larga y al mismo tiempo la espada larga estaba armada con el color del deando en sus ojos vamos 5 en este momento hi gen estaba emocionado y directamente sacó su cuchillo y se alejó para encontrarse con witte bear segundo y todo el público estaba viendo inyecciones y en el campo de batalla donde los cañones de aire proliferaban la aparición de conqueror fue muy abrupta quien usa conquerors cuando todos fueron inyectados todos quedaron atónitos el desastre natural tiene conquerors aquí en este campo de batalla lleno de batallas de super tecnología el aquí de conqueror apareció de repente lo que sorprendió a todos por un tiempo pronto uno tras otro miraron hacia el lugar donde apareció el aquí de conquistador y miraron en dirección a y general y cuando vieron quien lo hizo todos se horrorizaron el desastre natural es conquerors aquí y g no dejó de moverse su velocidad era extremadamente rápida y las plantas de la acción a día de hoy ya tiene mucha fuerza fichando y conquerors aquí lo tiene todo pronto su ataque chocó con el de wittebeard segundo cuando un sonido nítido de armas chocando hizo eco higien en realidad bloqueó el ataque de wittebeard segundo barbablanca segundo mostró una expresión inesperada su fuerza era algo de lo que estaba orgulloso y ahora el ataque fue bloqueado grito vete al infierno wittebeard segundo no creía en el mal y atacó de nuevo mientras que higien respondió con calma y siguió luchando al mismo tiempo un torrente de aquí se extendió como el cuarteto lo que hizo que los corazones de las personas del cuarteto latieran violentamente esta es la coerción del señor supremo absoluto un rey que sólo aparecerá entre millones están a la par esta escena dejó estupefacta a marine el desastre natural fue tan poderoso antes sólo confiaba de mala gana en los fríjoles de hadas para resistir el ataque de a kainu ahora que debe ser la razón de la sala del tiempo confiando en la enorme proporción de la tasa de flujo del tiempo el cultivo loco en la sala del tiempo así es debe ser así absoluto durante 800 años pero su propia fuerza tecnología y talento hacen que la gente se sienta inferior sengoku garb con los ejecutivos de la marina sintieron que todos estaban entumecidos pero en comparación con esto las personas que se sienten más insensibles son las de la alianza de las bestias al ver que sus propios desastres naturales en realidad están luchando contra witte bear segundo están a la par y están estupefactos ¿verdad? saben una cosa profundamente es decir el desastre natural nunca se ha practicado en la sala del tiempo ¿cómo puede volverse más fuerte? caído chasqueó la lengua chico hijen ¿estás cultivando en secreto sin decírmelo? sin embargo rápidamente rechazó su idea hijen es una persona perezosa que es perezosa incluso haciendo ejercicio entre semana ¿cómo podría practicar en secreto? es realmente extraño golden lion la tía y otros también estaban perdidos ¿qué está pasando aquí? cuando el hermano menor de hijen todavía tenía tanta fuerza la tía se sorprendió ¿cómo mejoró repentinamente la fuerza de hijen? golden lion también estaba muy sorprendido pero pronto se echó a reír se convirtió en un abrazo y dijo como se esperaba de un desastre natural todo es inesperado bullet red de arl dragón roger estas personas no esperaban que hijen un desastre natural tuviera tanta fuerza cuando estaba en la alianza de las bestias nunca había visto una práctica de desastres naturales además su super tecnología era sobresaliente por lo que todos ignoraron su propia fuerza pero después de mostrarla ahora todos estaban sorprendidos hijen pasa todos los días en el laboratorio o sale con llamato por cualquier puerta para jugar cuando ha practicado bjdg de dónde procedía tal poder sin embargo la multitud pronto se relajó roger se burló y dijo después de todo él es el más fuerte en el campo de la tecnología y se puede desarrollar cualquier tecnología así que no parece demasiado extraño decir que la fuerza ha aumentado abajo wittebeard segundo estaba extremadamente molesto tiene mucha confianza en su propia fuerza y ahora está bloqueado por un joven y todavía se ve tan delgado lo que lo hace infeliz y lo actualiza a ultimate muere por mi muere por mi exclamación de cierre alrededor minge jini jian shing xia han tenido mucha gente corriendo aquí pero jigen no los necesitaba para actuar él sonrió y dijo puesto que ya conozco mi nivel de fuerza que así sea 5 dicho esto jigen arrojó el cuchillo largo en su mano y luego brilló el cañón de aire en su dedo con la risa de jigen el cañón negro apuntó a wittebeard segundo y un rugido aterrador sonó en el siguiente segundo dado que la fuerza de jigen puede estar a la par con wittebeard segundo entonces este cañón de aire definitivamente no es algo que wittebeard segundo pueda detener el cañón de aire se estrelló directamente contra el cuerpo de barba blanca segundo y la sangre salió a borbotones de su boca lo que lo hizo gritar y volar boca abajo cientos de metros estrellándose contra el campo de batalla ya había un agujero de sangre en el suelo varias veces no había movimiento barba blanca segundo ha muerto un tiro a muerte afortunadamente barba blanca segundo también tiene una madre la señorita bajin se apresuró a darle un sorbo de habichuelas a barba blanca segundo hijo hijo no puedes morir shiandou entró en su boca y después de un estallido de luz verde wittebeard segundo cobró vida al ver esto bajin realmente desafía al cielo olvidó por completo que lo que su hijo desafió hace un momento fue el desastre natural en su boca ahora que su hijo fue asesinado a golpes por el desastre natural tiene que confiar en la tecnología del desastre natural para resucitar que irónico cuando barba blanca segundo se levantó como un niño asustado dijo en voz alta mamá da tanto miedo inmediatamente me llamaron y morí barba blanca segundo lloró con mocos y lágrimas la señorita bajín consoló a su bebé gigante y dijo también usas cañones de aire ellos los tienen y nosotros también los tenemos barba blanca segundo asintió al principio solo pensó que era un brazalete un juguete y pensó que era divertido no planeó usar un cañón de aire creía en su ahora wittebeard segundo tiene la intención de intentarlo después de todo acaba de ser asesinado a tiros wittebeard segundo ya no dudó y comenzó a usar cañones de aire después de un tiempo barba blanca segundo parecía feliz y dijo con ojos brillantes mamá esto es asombroso diviértete en este momento wittebeard segundo era como un niño que inventó un nuevo juguete completamente inmerso en el golpe refrescante de usar el cañón de aire que era mucho más fácil de usar que su cuchillo y su fuerza tomó una decisión decisiva y tiró el gran cuchillo que tenía en la mano nunca usaré un cuchillo en el futuro usaré una bala de cañón al ver la aparición de wittebeard segundo todos se sintieron un poco discapacitados mentales completamente una persona sin cerebro golden lion parecía disgustado entonces surgieron los ocho trigramas en su corazón y rápidamente le preguntó a barba blanca barba blanca es este realmente tu hijo barba blanca estaba luchando contra el león dorado lanzando cañonazos aéreos contra el león dorado pero su nube de salto mortal lo bloqueó fácilmente esto molesta tanto a barba blanca que es completamente imposible de combatir al escuchar la pregunta del león dorado barba blanca negó directamente este tipo no es mi hijo no tiene nada que ver conmigo y dónde dejaría pasar el león dorado una oportunidad tan buena para burlarse en serio mostró una sonrisa mezquina y dijo quien no cometió errores cuando barba blanca era joven sólo admítelo si es tuyo nadie dijo solo puede ser incompetente y furioso estaba completamente contenido por la nube de salto mortal de golden león y no podía lastimarlo en absoluto y los cañones de aire de golden león eran extremadamente peligrosos para él si no fuera por la alegría de golden león figu tin witte bear pensaría que estaba muerto en el campo de batalla todos luchaban y todo el cuartel general and by comenzaron a aparecer rojas la guerra fue tan brutal hace está peleando con su padre roger pero roger lo maltrata por completo hace cuando tenía más o menos el mismo tamaño que tú pude colgar al almirante 35 roger se rió te tiraste un pedo hace es un padre que no muestra ninguna simpatía por su familia ¿no lo crees? mientras trataba con hace roger dijo fácilmente si no me crees puedes preguntarle a kotaro 35 rede ad y aukeye vienen a ayudar a hace en este momento después de escuchar las palabras la pelirroja dijo con voz profunda ¿qué hay para preguntar? el viejo capitán roger ha muerto y ahora voy a dejar que tú tu reemplazo seas enterrado contigo dicho eso kotaro estoy aquí vivo y bien y mis dolencias frente a redire aukeye y hace se unieron aunque la presión ha aumentado aún pueden manejarla en el otro lado del campo de batalla lucy enredó al dragón y él sonrió y dijo tú eres mi padre ¿verdad? el dragón no habló pero dijo en un mal tono vete lucy ignoró esto y usó la ametralladora de goma para saludar pero el dragón ni siquiera se movió y la nube de salto mortal bloqueó todo directamente niño del sombrero de paja la habilidad es inútil ahora debes usar cañones de aire Rayleigh vino a ayudar y un grupo de supernovas rodeó al dragón frente a estas personas la cara de Long se hundió su objetivo eran los dragones celestiales y no esperaba enredarse directamente si ese es el caso entonces déjate caer primero Long dijo y comenzó a tomar la iniciativa para atacar en el campo de batalla todos tienen sus propios oponentes y el león dorado seguía burlándose de barba blanca barba blanca estás en el equipo equivocado mira a roger parado en el equipo correcto está lleno de buen humor incluso más hermoso que antes barba blanca no dijo una palabra golden león solo está jugando de lo contrario con su partida completa matar a wittebeard sería fácil el león dorado solo estaba jugando con barba blanca no en serio y humillándolo lanzarlo así se siente muy refrescante cuando estaba en rox pirate fue reprimido por wittebeard ahora bien esto se considera un grave fuera de la ira por otro lado barba negra no está jugando una casa para él si puede aplastarlo lo aplastará con locura y nunca le dará a su oponente la más mínima oportunidad marco primer equipo porque no puedes ja 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 exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre barba negra se rió con arrogancia delante marco se agarraba el pecho vomitaba sangre continuamente y tenía dolor frente al león de oro lado jod sassy y los demás capitanes se veían muy feos ahora barba negra una persona puede lidiar con tantos de ellos y sus ataques no tienen ningún efecto en absoluto simplemente están avergonzados si no quisieras la super tecnología del desastre natural podrías ser tan tímido saki apretó los dientes barba negra se rió entre dientes capitán saki no diga eso se necesita habilidad para unirse a la alianza de las bestias no sabía antes cuántas personas quieren unirse a la alianza de las bestias al final sólo nuestras fuerzas se unirán mientras decía eso levantó la mano y el cañón de aire negro apuntó a marco nuevamente y disparó a marco al azar jod sassy y otros han disparado y también tienen cañones de aire pero algunos de sus cañones de aire no son más que imitaciones de la marina nada se compara además black bear tiene nupes de salto mortal que pueden resistir sus ataques evitando por completo que rompan sus defensas todos se sintieron extremadamente molestos y barba negra estaba extremadamente feliz efectivamente no hay nada de malo en unirse a beasta al yance 35 ja 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 barba negra se ocupó solo de todos los piratas de barba blanca la emperatriz hankok originalmente quería atacar directamente a los dragones celestiales los cinco ancianos pero fue detenida por el emperador dorado esto hizo que la emperatriz se molestara mucho cómo te atreves a detener a tu concubina mientras la regañaba con enojo usó su propio ataque de cañón de aire y directamente hizo estúpido al emperador dorado es esta señora demasiado irritable lo más importante es que no tiene nada que hacer frente a hankok la emperadora femenina completamente emparejada el emperador dorado solo puede ser derrotado por el lado de shiryu se enfrentaba al nuevo almirante fugitora como guardaespaldas personal de higen shiryu of the rain ha ganado muchas oportunidades para ingresar a la sala del tiempo para practicar y ve hasta jiance también tiene frijoles de hadas lo que le permite experimentar la diversión de la sangre sin matar personas en absoluto también hace que a shiryu de la lluvia le guste más practicar y pasa casi todos los días en la sala del tiempo en este momento su fuerza ha mejorado por completo frente a la fuerza del almirante fugitora ya ha suprimido al almirante de fugitora sin usar nupes de salto mortal este es el nuevo almirante de marine jerje tal fuerza es realmente capaz de ser un almirante marine es realmente depravado dijo shiryu de la lluvia fugitora era muy solemne nunca pensó que unirse a la primera batalla de marine sería tan difícil era una batalla más allá de la golpeado por su oponente finalmente entiendo por qué marine está tan interesada en la super tecnología de los desastres naturales esto es completamente el aplastamiento de la reducción de la dimensionalidad si shiryu de rain usa nupes de salto mortal entonces no tiene que jugar en la zona de guerra al frente la alianza de las bestias casi suprimió a la alianza marina y en la en este momento bullet solo sintió que su fuerza había alcanzado la cima alcanzando un nivel sin precedentes pudo atar a los dos ejecutivos de la marina por sí mismo tal fuerza era algo que nunca había imaginado antes genial es realmente genial jajaja bullet se rió a carcajadas los cañones de aire en sus manos bombardearon salvajemente de modo que tanto Sengoku como garpa apenas pudieron detenerlos y los dos cañones de aire fueron completamente bloqueados por las nupes de salto mortal de bullet que no causaron ningún daño a bullet en absoluto jajajaja bullet se rió salvajemente viva el desastre natural esta es la gloria infinita que le trajo el desastre natural permitiéndole ser tan hermoso lograr una batalla que nunca antes se atrevió a imaginar una encerrador campo de batalla hay un lugar que está completamente fuera de sintonía con este campo de batalla esos son jigen y vegapunk isaac cuál es el desastre natural cuál es la tecnología de salto espacial de lo arbitrario preguntó vegapunk no ha descubierto de qué se trata la tecnología hasta ahora y jigen respondió directamente no lo sé 35 y que hay de resucitar a roger usando la clonación 35 t 66 99 no importa lo que preguntó jigen dijo que no sabía lo que hizo que la gente de vegapunk se adormeciera clamó desastres naturales la ciencia no tiene fronteras jigen lo ignora en absoluto la ciencia no conoce fronteras pero esto es tecnología de armas a qué estás bromeando además incluso él está perdido cómo responder su tecnología es toda del sistema de tecnología wangie los rugidos y gritos de matanza continuaron debido a la poderosa tecnología de ve hasta llance casi todos aplastaron a marine llance se rectificó el estado de ánimo de la audiencia que miraba esta escena frente a la pantalla de transmisión en vivo me temo que marine colapsará a este ritmo si la alianza de las bestias ha tomado completamente la iniciativa y la balanza de la victoria está inclinada hacia las bestias también hay muchos fríjoles de hadas imitadores en la alianza marina de lo contrario se habrían derrumbado hace mucho tiempo 66 esta vez los fríjoles de imitación de marine redujeron aún más el costo por lo que la eficacia original se ha duplicado aún más por lo que marine alliance puede volverse loca por las drogas aunque todavía no se puede resucitar pero suficientes números son suficientes la guerra realmente quema dinero es esto una guerra se trata de ser más rico que nadie y con más tecnología que nadie esta guerra ha alcanzado este nivel y todos pueden ver que si no hay accidentes en esta guerra definitivamente restablecerá el patrón del mundo entero cuatro emperadores marine shichibukai super confianza remanentes de los viejos tiempos gran prisionero roger el rey pirata dragones celestiales y el ejército revolucionario pero el grupo de personas más importante del mundo está presente si todas estas personas mueren entonces habrá una falla en la central eléctrica de esta era no cabe decir que habrá una falla en las centrales eléctricas de varias generaciones debes saber que hay muchas estrellas en ascenso incluso si el desastre natural cae aquí la tecnología de los tiempos se paralizará nuevamente o incluso retrocederá décadas después de todo todavía hay un científico vegapunk en el campo de batalla originalmente después de ver a five elders actuar pensé que era estable pero donde pensé que la situación seguía siendo tan desventajosa todo esto se debe a la super tecnología del dios de la invención si quieres tener un ataque poderoso en el ataque y tener una defensa invencible en la defensa no hay forma de combatirlo el nombre de dios realmente no es sólo hablar de eso todos podían ver que en el lado de la alianza marina los cinco ancianos todavía estaban aplastados por el ataque esto se debió enteramente a la super tecnología del desastre cuando estaba hablando de ello una fuerte carcajada sonó desde la pantalla de ultimate esto hizo que los ojos de todos volvieran a mirar la pantalla para ver quién se reía y qué pasaba vi en la pantalla caído solo luchó contra los cuatro cinco ancianos una persona y un grupo de xiao xiao no hay forma de vencer a los cuatro cinco ancianos en cuanto a los ancianos restantes depende de la tía tratar con ellos originalmente el gran anciano tenía la fuerza de caído pero después de estos pocos días caído la tía y otras alianzas de bestias han mejorado su fuerza ahora que la tía está completamente emparejada no es más débil que los cinco ancianos en absoluto y caído la criatura más fuerte pudo luchar solo contra cuatro cinco ancianos a pesar de romper constantemente sus propios límites después de un ataque los cinco ancianos cayeron en desventaja y fueron repelidos por caído mirando a caído que ahora es invencible las caras de los cinco ancianos son feas es realmente difícil imaginar que en solo una semana la fuerza de caído haya mejorado tanto todos en los cinco ancianos están deprimidos es realmente tan poderosa la casa del tiempo en la batalla épica anterior después de que algunos de ellos se separaron sin importar cuán poderoso fuera caído solo estaba al mismo nivel que el gran anciano podía lidiar con eso solo sin embargo ahora que solo caído puede luchar contra los cuatro la velocidad es simplemente escandalosa ya no puedo seguir así tengo que mostrar mi forma más fuerte 35 sugirió el quinto anciano entre las cinco personas su fuerza es la más débil y cuanto mayor es la presión siente que no tomará una forma más fuerte tiene miedo de que solo lo golpeen afortunadamente hay muchos frijoles inmortales que se han reproducido de lo contrario ya está acostado los otros ancianos tampoco tenían opinión solo puede ser así de lo contrario no podemos ganar en absoluto los cuatro usan su caído estaba un poco sorprendido no esperaba que ustedes los cinco ancianos también fueran la fruta del diablo zoan y todos ellos son las bestias fantasmas más raras 35 es realmente sorprendente beber los cuatro cinco ancianos no dijeron tonterías con caído en absoluto y después de gritar en voz alta comenzaron una pelea cuerpo a cuerpo con caído caído también se interesó cuando vio que todos iban a intercambiar lesiones con él ya que vas a pelear cuerpo a cuerpo entonces te acompañaré fin del capítulo gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal